Amigos de The Wild Project, episodio especial. ¿Y por qué es especial? Porque normalmente hoy vendría una tertulia, ya sabéis, ¿no? Con los tertulianos típicos, hablando de las noticias de la semana, comentando un poquito qué ha pasado, qué no. Pero como se acerca el Mundial del fútbol, y aquí nos gusta mucho el fútbol, he traído a una persona, que además adoráis, que además ya estuvo aquí virtualmente y ahora está en persona, que esto me parece maravilloso, me parece espectacular. Hablaremos del Mundial, qué va a pasar con España, la lista de Luis Enrique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hablaremos de muchísimas cosas de la actualidad del fútbol, el nivel de Messi, de Cristiano, qué pasa con el Barça, qué pasa con el Madrid, anécdotas. Tengo una enciclopedia andante aquí delante del fútbol, un apasionado absoluto. Hoy, en The Wild Project, en persona, Mardini. Aquí estás. ¿Cómo estás, fenómeno? Oye, que un placer, y sobre todo, tanto que este sigo yo en el podcast, estar aquí es una maravilla, como lo tienes montado, es espectacular, de verdad. Aquí estás, ¿eh? Aquí estoy, sí, sí. Me hacía mucha ilusión. Hicimos uno online. Hicimos uno online en plena pandemia, me acuerdo. Hablamos un poco de todo, pero es que tenemos un Mundial, es que ya, empieza ya. O sea, mucha gente me pregunta, para mí, la Copa del Mundo de Fútbol es insuperable. Mira, el otro día estaban jugando la Premier, y te juro que me parecían torneos de verano. Los niños jugando, ¿no? Sí, sí. O sea, la Copa del Mundo de Fútbol no es que sea la mejor competición de fútbol del mundo que pueda haber. Para mí, y si quieres te lo razono, para mí es el... Yo creo que no hay un acontecimiento deportivo más importante. Deportivo, ya no hablando de fútbol. Ni los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Pues porque el fútbol es el único deporte verdaderamente universal. Y porque los Juegos Olímpicos, por supuesto que sería el segundo, pero allá hay muchos deportes que, es verdad, que, sinceramente, no son nada seguidos a nivel mundial. Que hay un interés de cuatro personas y media. Pero la Copa del Mundo de Fútbol, creo que no hay un acontecimiento como... porque creo que el fútbol es el deporte más importante que hay. Es el único deporte realmente universal. Y la Copa del Mundo engloba todo. Engloba distintas culturas. Yo estoy convencido que desde el punto de vista de las audícias televisivas, que también se puede medir eso, seguramente la final de la Copa del Mundo arrasa a cualquier otro acontecimiento deportivo. Estoy convencido, segurísimo. De cero a diez, ¿cuánta emoción tienes por este mundial? Once, doce. A ver, los mundiales... Yo siempre digo que un mundial, y también una Eurocopa, pero un mundial más, es como entrar en Disneylandia. Tú te imaginas, aquí habrá muchos chavales, y tú dices yo, déjame las llaves de Disneylandia, tienes el parque durante un mes, y luego ya cuando acabas ya te dejo salir. Es un mes que es Disneylandia. Ya no solo los partidos, sino te levantas por la mañana, ¿qué partidos hay hoy? Revisas un poquito, ves las noticias, ves sorpresas. Partidos que serían acontecimientos, resultados que serían acontecimientos mundiales durante un mes, duran dos días. Porque al día siguiente un partido todavía más importante. Yo no he sido jugador, pero los jugadores que hablas, todos te dicen que jugar una Copa del Mundo es que no hay nada ni parecido. Si lo hemos estado viendo muchos jugadores, que es verdad que se han estado reservando con sus clubes. Es que no hay ni comparación. Ya sé que hablo con mucha pasión de esto, pero es que no hay ni comparación. Al final, tú estás aquí y tienes fama de ser un apasionado absoluto del fútbol. Después te haré alguna pregunta. Por ejemplo, ¿quién es el delantero de la selección de Congo? Hostia, hay varios Congos. Hostia, ya me ha jodido. Tenía la buena y me ha jodido. El Congo y está en la República Democrática del Congo. Me vale con uno de los dos. Te hablo con uno de los dos. En Putu. En Putu es uno de los mejores jugadores de la República Democrática del Congo de los últimos tiempos, seguro. En Putu, sí. De hecho, han jugado alguna Copa de África y han hecho bastante buen resultado la República Democrática del Congo. Y por ejemplo, el portero de Mongolia, ¿quién es? Eso ya no se va a pasarse. No, Mongolia debe ser de las… Mira, hay una cosa curiosa que se puede contar, que es que en Asia es donde más diferencias hay entre las selecciones grandes y las pequeñas. Para ver grandes resultados de estos de 20-0, que ya no se ven en Europa, no se ven. No, no, no. En Asia se ven todavía. ¿Se ven? Se ven. Resultados de 20-0, de 18-0, 17-0, se ven en las primeras… Directamente casi como amateurs versus profesionales, ¿verdad? En las primeras rondas de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Porque la Copa del Mundo, claro, lo que vamos a ver ahora es la fase final de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo empieza hace dos años, que eso también es bonito contarlo. Y cualquier jugador que juegue en su selección, el de Mongolia, sabe que puede ganarla. Sabe desde el punto de vista… Es irreal, pero tiene alguna posibilidad. Pero entonces hay selecciones que han ido clasificándose y las eliminatorias de la Copa del Mundo, sobre todo en CONCACAF, en Centroamérica, y en Sudamérica, son partidos impresionantes que hay momentos que superan alguno de la Copa del Mundo también. La intensidad, la pasión… La pasión con la que se viven esos partidos en Centroamérica. Por ejemplo, El Salvador, que se ha quedado fuera. Honduras, que se ha quedado fuera. Esos partidos son tremendos. Y en África, África seguramente es la zona geográfica cuyas eliminatorias son más difíciles en el mundo. Hay mucho, vamos a decir, mucha igualdad, ¿no? Hay mucha igualdad, mucho nivel medio y solo van seis, si no me equivoco, o cinco, cinco o seis. Y el nivel medio es altísimo. Entonces se ha quedado fuera a Costa de Marfil. Que era un clásico. Se ha quedado fuera a Nigeria, por ejemplo. Porque es que al final acaban jugando una final entre dos grandes potencias de África y eso es muy complicado. Se ha quedado fuera, por ejemplo, es que ha habido mucho. El Mali, que siempre ha tenido unas buenas selecciones. Es que ha sido Egipto. Egipto se ha quedado fuera. La actual subcampeona de África se ha quedado fuera. Perdió por penalti ese último partido con Senegal. Sí, sí. ¿Cuál es el mejor equipo africano que va a estar en el Mundial? El mejor equipo africano es Senegal. Luego ya veremos en un Mundial. Es verdad que Camerún ha mejorado porque Choupo-Moting está un gran nivel. ¿Qué se sale? Choupo-Moting en el Bayern de Múnich. La gente ahora mismo está todo el mundo. Hombre, sí. Es Cristiano, Messi y Choupo-Moting. Pues te digo una cosa, esto es curioso. Se va Lewandowski del Bayern de Múnich al Barça. Sí. Se queda sin delante de los centros el Bayern. Ficha a Mané. Es verdad que ficha a Mané, pero a Mané le pone por la izquierda a Nagelsmann. Y decide hacer una cosa que me parece muy inteligente, que es jugar sin delante de los centros. Ya que no tengo a Lewandowski y Mané es más un jugador de banda izquierda, aunque en el Liverpool acabo jugando de 9, pues voy a jugar sin delante de los centros. Otro mete a Thomas Müller, mete a Naby y empieza a mover mucho las posiciones, hasta que de repente pone un día a Choupo-Moting. Y no le puede quitar. No le puede quitar. Porque se ha ganado el sitio... Está jugando a un nivel espectacular, pero espectacular Choupo-Moting. No le puede quitar. Y ahora mismo está a un nivel muy alto, con lo cual eso hace que... Los mejores delanteros del mundo ahora mismo. En momento de forma, entre los 15 mejores, de forma. De momento de forma, no digo que sea mejor. A lo mejor dentro de 7 meses ya no está. Pero por el momento de forma que le he visto en el Bayern, sí. Sí, sí. Eso hace que Camerún pueda crecer bastante. Pues haremos eso. Primero empezaremos con el Mundial. Hay muchas cosas que hablar. Tenemos tanto cosas de España, Latinoamérica, que también hay muchísimo público latinoamericano, México, Argentina. Argentina, un morbo por Messi, ¿no? Sí, sí. Es la última de Messi. Bueno, no sé. Yo no me atrevo a decirlo, ¿no? La última de Messi. No lo sé. Debería serlo, pero vete tú a saber. Es que Messi es un jugador que se regula mucho. Luego te preguntaré. Sí. Pero solo un pequeño spoiler. ¿Estamos viendo uno de los mejores Messis de su trayectoria? De largo, sin ninguna duda. De largo. De largo. Lo que pasa es que aquí... Es heavy decir eso. Sí. ¿Qué tiene 34? 34, 35, sí. Ya está cerca de... Bestia, ¿eh? Es bestia. Pero Leo Messi en el PSG está jugando a un nivel como hacía tiempo que no veía. Es verdad que no tiene el nivel de definición. No va a meter 45 goles. Eso no lo va a hacer. Pero le ves jugar en el PSG y te das cuenta del nivel al que está. Ahora mismo está que va a ser de los mejores jugadores del Mundial. A nivel de forma, incluso. Si llega a este nivel, Argentina tiene que ser una de las dos principales favoritas por el nivel que tiene Leo Messi. O sea, le ves jugar en el PSG. Pero ya no solo... Es más, lo que hace lejos del área. O sea, cómo genera juego lejos del área. Está jugando de 10 puro. Y yo creo que estoy viendo una versión de un Leo Messi. No el mejor de su carrera, pero no tan lejos del mejor de su carrera. Cerquita, ¿eh? Lo que pasa es que aquí el PSG no se ve. Porque en España la liga francesa no se sigue. Y es verdad que los rivales que tiene en Francia no es lo mismo. Pero aún así, tanto él como Neymar, luego hablamos de Neymar, están jugando a un nivel estratosférico. Bueno, pues haremos eso. Hablaremos del Mundial, que hay muchas cosas. Y también haremos porra del Mundial, ¿eh? Ah, eso me encanta, hombre. Eso es buenísimo, ¿eh? Eso me encanta. Vamos a seleccionar un ganador. Grupo por grupo. Grupo por grupo. O sea, primero este, segundo este. Con lo cual el octavo jugaría este contra este. Eso lo vamos a pasar de... Pero tienes que hacerlo tú también, ¿eh? Sí, claro. Yo también lo apunto. Venga, los dos. La tuya y la mía. Venga. ¿Me ganarás tú ese juego? No, me ganarás ese juego. No, yo al revés. Yo siempre soy el que se equivoca, pero al revés. O sea, quien yo diga, va a caer eliminado en la primera rama. Y luego que comparen cuando acaba el Mundial. Bien, bien, me gusta. Hombre, si alguno acierta, se tendría que hacer algo, ¿eh? Alguna celebración o alguna historia. Acertar el campeón. Claro, imagínate. O sea, acertar todos los cruces de octavo. No, hombre, no, eso es imposible. Pero imagínate acertar la final. Pues mira, tenemos que hacer algo. Si acertamos uno de los dos la final, se tiene que hacer alguna celebración, alguna historia. Algo específico. Un sorteo. Un sorteo, por ejemplo. Estaría muy bien. Que por cierto, quiero decir una cosa. O sea, estás a punto de llegar al millón en tu canal. Bueno, queda todavía un poquito. Bueno, ciento y pico mil. Ciento y pico mil, sí. Ciento y pico mil. Ciento y poco. Ciento y poco. Ciento diez mil aproximadamente. No es mucho, ¿eh? Dejaré el canal de Maldini en la descripción del vídeo. Todo el mundo a suscribirse para llegar al millón. Y si llegas al millón, ¿qué vas a hacer? Pues una fiesta espectacular a la que tú estás invitado. Por eso lo hago, ¿eh? Vamos a invitar también a algunos suscriptores del canal. Ya veremos cómo los elegimos. Qué bueno. Hay algunos que son ya unos clásicos que me escriben mucho y son locos del fútbol. Y vamos a hacer bastantes cosas. Aparte de un directo, no los 24 horas que hiciste tú. No, eso es. Déjalo para los chalados. Yo tengo más edad que tú. Déjalo para los locos. Pero vamos a hacer algo bestia, sí. Pues tú pudieras estar 25 horas viendo partidos de fútbol ininterrumpidamente. Sin ninguna duda. De hecho, es una de las cosas que me propuse hacer cuando yo podría estar... Mira, yo tuve una época en la que coincidieron la Eurocopa con la Copa de Asia y con la Copa América. ¡Buf! Entonces, claro, tú piensas en la diferencia horaria. Yo me acuerdo que me levantaba a las 7 de la mañana para empezar a ver la Copa de Asia. Que me acuerdo que el primer partido así que fue en Madrugón fue un Oman a Australia que le ganó Oman con Calderón de entrenador. ¿Te acuerdas de Calderón que juega en el Betis? Sí. Pues ese entraba Oman. Oman, Oman. Oman a Australia. Oman es de mis equipos favoritos de toda la vida. Levantate. Buenísimo Oman, ¿eh? Por ejemplo, Nacho se levantaría a las 7 de la mañana para ver un Oman a Australia. Hombre, seguro. Nacho, centrocampista de Oman. Uno. Me vale cualquiera. Pues mira, van a jugar Oman a Alemania dentro de 3 o 4 días. Sí. Uno de estos amistosos. Y luego, claro, luego me veía la Eurocopa. Bueno, me veía y trabajaba en la Eurocopa, en la Copa. Ahí estabas retransmitiendo. Y luego terminaba la Eurocopa y también en la tele que la dábamos hacíamos la Copa América. Con lo cual la Copa América a lo mejor acababa a las 3 de la mañana y a las 6 y pico ya porque ya empezaba el Tailandia-Singapur. Casi ni dormías. Estuve así mucho tiempo, sí. Si no hubieras trabajado retransmitiendo, igualmente lo hubieras hecho esto. Sí, sí, sí. Sin duda. A ver, no te digo que, por ejemplo, a lo mejor en algún momento, algún día me hubiera costado un poco antes para ver el partido grabado. Porque eso sí. Mira, el único partido del Mundial de Brasil, el único partido que no vi en directo fue el primer partido de Japón. Y te voy a decir por qué. El único que no vi en directo. ¿Por qué? Porque había llegado a Río, habíamos hecho varios programas y jugó el segundo día. No sé por qué era mucho más tarde de lo normal. No sé por qué. Si era por el área japonés. Y me entró un sueño que era imposible de soportar. Incluso con un partido que tú querías ver. Que yo quería ver. Pero de estas veces que estás, el cuerpo estás agotado, además el cambio horario. Claro. Y me tuve que ir a acostar, me tuve que ir a dormir. Estábamos en el IBC cerca del hotel, me fui al hotel y al día siguiente lo vi grabado. Es el único que me he perdido en Japón. Creo que fue Japón. Fíjate, no me acuerdo de qué partido. Sí, sí. O sea, que no te acuerdas tú. Era el primer partido de Japón. ¿Alguna vez has estado, literalmente, un día entero viendo fútbol sin dormir? ¿24 horas? No, no, eso no. O sea, 24 horas seguidas, no. Seguidas. No, eso ya... Pero 18-20 puede haber caído. Eso sí. Y cuatro mitas para dormir. 18-20 es una cosa que ha pasado muchas veces. A muchas veces. A lo mejor no viendo partidos, pero trabajando en fútbol. Claro. Por ejemplo, ahora para mi canal estoy haciendo los vídeos de los 32 equipos, o sea, un vídeo por cada equipo analizando a... Entonces, ahora que te pones a analizar a Japón no es como analizar a Brasil. No, claro. A Brasil me puedo hablar como te pones a hablar tú ahora mismo conmigo y ya está. Y te sale solo y luego algunas fotos y tal. Japón hay que verlo, hay que analizar y entonces se tarda mucho más. Entonces, a lo mejor acabo hasta las 3 de la mañana viendo un partido de Japón antiguo, antiguo, quiero decir, el último administrador contra Estados Unidos que le ha ganado 2-0, por ejemplo. Y es tu pasión esto. Esto es mi pasión. No te sientes una carga. No, esto solo se puede hacer con pasión. Si no, es imposible. Esto es un trabajo, porque es un trabajo evidentemente, porque yo me dedico a esto, pero sin pasión se podría hacer, pero no igual. No, no, es loco. No, y sobre todo que no acabarías y lo harías peor, no con tanto tiempo. Yo creo que las cosas, si no las haces con pasión, se nota. Claro. Se nota. Pues vamos al mundial, empecemos. Vale. Empecemos por España y por… Muy bien, Nacho. Muy bien. Nacho, si no tienes protagonismo, ya tienes que salir rápido, ¿eh? Es que ya… El Oman… El Oman… Es que Maldini tiene tanta potencia con esos brazos de gimnasio, que está haciendo dieta, además, que hay proyectas ya. Proyecto, ¿no? No te cargues la mesa, ¿eh? No, no, tranquilo. En un momento determinado. Ahí está, ¿no? Pues empecemos con España, por ejemplo. Bien. Bueno, ya sabes que todo lo que es el fútbol es pasión, pero también es polémica. Lista, Luis Enrique. Por supuesto. Por supuesto, la mitad, guau, genial. La mitad, este tío es tonto. Te quiero preguntar. Vamos a analizar un poquito esta lista, ¿vale? Perfecto. Para empezar, ¿qué te parece? La lista me gusta. Evidentemente, si la hubiera hecho yo, hubiera hecho algún cambio, pero esto es lógico. O sea, al final, también es verdad que la presión y la responsabilidad la tiene él, y no nosotros hay que entender eso también. Y también es verdad que nosotros no tenemos, hablo de mí, cualquier persona normal no tiene el conocimiento de tratar a los jugadores o de tratar a los técnicos de sus jugadores como puede tener él, ¿no? Entonces, hay que partir de esa base. A mí la lista me gusta, pero hay dos o tres conceptos futbolísticos que no comparto que van más allá de un jugador u otro. Por ejemplo, me explico. Creo que en una lista de 26 jugadores es suficientemente amplia como para cubrirte en cualquier tipo de emergencia. Por ejemplo, llevar un delantero centro que vaya muy, muy bien de cabeza porque a lo mejor en los últimos minutos necesitas colgar balones. En una lista que a lo mejor no va a jugar nunca, a lo mejor no va a jugar nunca, pero le tienes, ¿no? Es como te lo decía antes cuando estábamos aquí, es como si te vas al campo y me llevo un paraguas por si llueve, pero por si acaso, parece que va a llover, pero me voy a llevar una gorra por si de repente sale el sol. Pues esto es lo mismo. Entonces, yo creo que no llevar dos delanteros centros es una temeridad que no es necesaria porque se te lesiona Morata o Morata tiene una sanción o estás en un último partido contra Japón, decisivo de clasificación y tal, ganar y estás empateado en el minuto 85. Bueno, pues metes a Joselu ahí y con Morata y a colgar pelotazos y tal. Eso creo que no lo valora y no lo entiendo. Tú hubieras traído a Joselu. Yo hubiera llevado a Joselu porque me parece el mejor cabeceador del fútbol español, de largo, y porque en un momento dado, en un partido de fútbol, a lo mejor necesitas tirar de ese recurso. Entonces, en una lista de 26, yo creo que merece la pena llevar un jugador de este tipo. Igual que incluso hasta, si me apuras, un jugador que sea específico marcando individual. Porque de repente juegas contra Maradona, bueno, contra Messi, se me ha escapado de Maradona, juegas contra Messi y dices, joder, pues voy a poner a un tío a marcar a Messi. Que esté por él, permanentemente. Es un recurso del fútbol que no hay que despreciar nunca. En lo del marcaje individual ya es un poquito más exagerado porque es una cosa que prácticamente nunca se hace, lo han hecho alguna vez, pero lo de, por ejemplo, un delantero centro así, yo creo que sí. ¿Qué más no te cuadra? ¿Qué más no te ha gustado de la lista? Por lo demás, yo creo que... ¿La ves completa? La veo muy completa, sinceramente. Creo que España... El problema es que España... A ver, España tiene un problema que no hay que obviar y que le da mucho más mérito si Luis Enrique hace un gran mundial con la selección. Que es que España no tiene jugadores top mundial. Cuando digo top mundial, evidentemente, para jugar a la selección española eres muy buen futbolista. Estoy hablando de no tienes un top, no tienes un Mbappé, no tienes un Neymar, no tienes un Messi, no tienes un De Bruyne, no tienes un Courtois, no tienes... Para que se entienda. O sea, en los... Los 20 mejores jugadores del mundo no hay ningún español. De hecho, no hay ningún español entre los 50 nominados al Balón de Oro. Entonces, eso es un problema. Entonces, lo que hace Luis Enrique, para mí, buen criterio es decir, bueno, como no tengo esto, porque si Luis Enrique tuviera a Mbappé, tú tienes que armar un equipo en torno a Mbappé. Pero como no lo tienes, pues Luis Enrique tiene un modelo de juego y busca a los jugadores que se adapten a ese modelo. O sea, no ponía a los mejores jugadores de la liga. Tú dices, es que se está saliendo ya o aspas, es que se está saliendo este. No, él tiene un modelo y busca jugadores para su modelo. Y eso es muy entendible. Entonces, por ahí se puede entender que no vaya un Sergio Canales, porque no digo que no funcione en su modelo, sino que ya tiene dos o tres jugadores de ese tipo. Entonces, yo creo que la lista está muy bien diseñada, sinceramente. Y luego, España tiene un problema, que es que es muy difícil ganar un Mundial sin un gran portero y un gran delantero centro. O sin un top en los dos puestos. Y España no tiene top en ninguno de los dos. Unesio Morales es un buen portero, pero no se le puede comparar con los cuatro o cinco grandes porteros del mundo. Y Morata es un buen delantero, delantero de 10 o 12 goles por temporada, bien. Pero no se le puede comparar con las bestias que hay en el mundo del fútbol ahora mismo. Entonces, sin eso es muy difícil. La única forma es protegerte mucho con la pelota, que es lo que hace España. España, por lo menos, sabe que los partidos normalmente los va a dominar. Y bueno, por ahí, si tú dominas, pues ya el rival ya no tiene el balón, entonces te llega menos. Pero claro, defensivamente España tiene carencias. Le cuesta mucho correr hacia atrás en balones largos y en profundidad. Balones cruzados. Maneja muy mal las situaciones de balón parado. España le hace mucho daño a balón parado y eso no puede pasar. Entonces, si no suple todo eso, es un equipo, sinceramente, es un equipo que en un gran día le puede ganar a cualquier equipo, pero también puedes perder con cualquier equipo. El problema es que en un mundial no te vale con ganar un día a un gran equipo. O sea, Serbia, en un gran día le puede ganar a cualquiera. Pero Serbia no puede ganar un mundial porque no puede hacer eso en octavos, en cuartos, en semis y en la final. Eso solo lo pueden hacer ahora mismo yo creo que Francia, Argentina, Brasil. Alemania sí se le da muy bien las cosas y poco más. Eso creo. Analicemos un poco posición, una posición por posición, pero sí línea por línea. Sí, vale. Porteros, ¿qué te parece España? Ya has dicho que no tenemos top mundial. No, no es un top mundial. ¿Quién va a ser titular? Va a ser Unai Simón, seguro. Unai Simón, seguro. Sí, yo creo que... Se hablaba de Egea que podría venir. Al final, ¿te parecen bien los tres porteros que hay? Bueno, yo creo que Luis Enrique opta por algo que es muy inteligente, que es que si tienes un portero que va a ser tu titular indiscutible, los otros dos... A ver, no quiero decir que vayan de relleno porque no es así, pero realmente no quiere que haya... Habladurías. Habladurías. Porque si está De Gea ya no está jugando De Gea, entonces yo creo que el rol del portero es muy específico. Si tú tienes un portero, tienes un portero. Y los otros dos bien. Va a jugar siempre. Va a jugar siempre. Salvo un tercer partido que ya estés clasificado. Claro. Pero si no, va a jugar siempre. Ahí no hay ninguna duda. ¿Te gusta Unai Simón? Sí, me gusta. Me parece un buen portero. Sí, está bien. Un portero de élite, por supuesto. Pero tiene a veces desconexiones también claras. Con el juego de pies tiene más problemas también. Bueno, está bien, pero no es un portero al 100% fiable. Línea defensiva. Bueno, creo que... Mira, vamos a hacer incluso notas. Venga, vale. ¿Qué nota le pones a la portería de España? Por ejemplo, si pusiéramos que Courtois es un 10, le pondríamos un 6,5. 6,5. Vamos a la defensa. A ver, el lateral derecho va a ser Carvajal, que no está en su mejor momento. Carvajal está terminando ya una carrera que ha sido muy buena. Y yo creo que está. Es verdad que por ahí la opción de meter a Azpilicueta de lateral, pero yo creo que Carvajal va a jugar. Es un jugador que defensivamente ha mejorado, pero que no está en su mejor nivel ahora mismo. Yo tampoco me parece una posición muy fiable para España. Por ahí puede entrar peligro. Puede entrar bastante peligro, sí. De hecho, ha habido algunos partidos en el Madrid que le ha costado mucho realmente mantener el nivel. Entonces, bueno, es difícil. Pero bueno, vamos a ver. Pero no me parece tampoco un lateral muy, muy fiable. O sea, no le pondría entre los mejores laterales del mundo, entre los 10 mejores, por ejemplo. Y le pondría pues a otros 6, 6,5. A la línea defensiva española. No, a Carvajal. A Carvajal, venga. Hacemos la línea entera. No, no, o sea, titular por titular, que creamos que va a ser. Venga, a Carvajal. Vamos con los centrales. Los centrales. Yo, a ver, a mí Erick García no me convence. Es un jugador que no me termina de convencer. ¿Tú cómo culen? Me parece que, mira, lo que me parece de Erick García es que siempre, durante el partido, es un notable alto. Pero te hace dos cantadas, sean las que sean, que te pueden arruinar. Penalti, un fallo. Claro, tú piensas que esto en una Copa del Mundo es irte a la calle. Y físicamente, yo soy mucho de centrales altos. Yo también estoy de acuerdo. Y rápidos como un Araujo, que es alto y rápido. O sea, Erick García tiene una cosa muy buena, que es que es un jugador. España, ya digo, tiene un modelo. Y ese modelo de juego entra que los centrales salgan con la pelota. Y eso lo tiene Erick García. Pero a la hora de defender, lo máximo de un defensa es que defienda. Es que lo dice la propia palabra. A la hora de defender, cuando te echan una pelota a la espalda, le cuesta mucho. Cuando tiene que cuerpear, tú imagínate cuando vaya a chocar con Lukaku. Cuando tiene que cuerpear, que puede haber un España-Bélgica en octavos. Cuando te cuerpee con un central potente, ahí le cuesta mucho. Es un poco blando, o bastante blando. Y yo creo que para la máxima élite en una Copa del Mundo, a mí me deja dudas. Yo no le pondría titular, pero creo que lo va a ser. Va a ser titular. ¿Tú crees que va a ser titular? Yo creo que la pareja va a ser Laporte-Erik García. Yo pondría Laporte-Pau. Siendo Pau también bastante blando. Pau tiene mucho más cuerpo que Erick García, pero también le ve un jugador muy blando. Tiene problemas, aunque sea muy alto, algunos problemas a veces en el juego aéreo. Y sobre todo eso, al ir a cuerpear, al ir al choque, eso le cuesta mucho. Lo hemos visto en muchos partidos. A España, equipos menores le han creado mucho peligro. Yo recuerdo un partido con Kosovo, que Buriki este parecía Lukaku. Además está jugando bien el mayor, que es un buen delantero. Pero vamos, no puede pasar que te genere tanto peligro. Y Laporte me parece de largo el mejor central español. El mejor. ¿A Erick García qué nota le pondrías? Un 5. Hostia. Un 5. Un pelado, ¿eh? El aprobado, pero... Aquí que se entienda. Estamos hablando de la élite. Sí, o sea, un 5 de los que son superiores a todo el mundo. Que son los que están en un mundial de un equipo grande. Qué malo es este jugador. Porque Juan, el Barcelona no es malo. Por supuesto. Está hablando de la máxima élite. Dentro de la élite. Dentro de la élite, un 5. Y a Pau le pondría un 5 y medio. 5 y medio, 6. Quizá un 6. Dentro de la élite. Dentro de la élite. Y luego, para mí, el mejor central español es Laporte. Y el segundo mejor es Íñigo Martínez, que no le ha llevado. ¿Te has sorprendido? Me ha sorprendido, me ha sorprendido que no le ha llevado. ¿Tú pensabas que iba a ir? Yo pensaba que iba a ir. Él renunció a la Eurocopa. Él no quiso ir por problemas personales. Quizá porque está un poco con mucho estrés y tal. No tengo ni idea, sinceramente, si eso ha perjudicado. Supongo que no. Le verá peor. Pero yo creo que Íñigo Martínez me parece el segundo mejor central español. Y el mejor es Laporte. Laporte, creo que también con la pelota es bueno. Su etapa de lateral izquierdo, cuando alguna vez le ponía a Guardiola, no funcionó. Pero creo que es potente físicamente. Yo le veo... Me parece el mejor. Yo a Laporte le pondría un 7 y medio. Y a... Bueno, Íñigo, si quieres le puntó, pero no va a estar. Sí, claro, puntó. Un 7 y medio. Un notable de bien. Pero vamos, España no está pasando por etapa de centrales. Claro, España ha tenido a Puyo Lapique, a Sergio Ramos, y eso ya pasó atrás. ¿Hubieras traído a Sergio Ramos? Ha sido quizás la noticia controvertida, ¿no? Pues mira, a la actual Sergio Ramos no, sinceramente. Claro, estamos hablando de la actual... No, 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 tú si eras Luis Enrique... No, no lo hubiera llevado, porque tampoco me parece que esté haciendo tanto en el Paris Saint-Germain como se está hablando. Sergio Ramos ha tenido una cosa buena en el Paris Saint-Germain, que le ha favorecido. Galtier, el técnico del PSG, empezó a jugar con defensa de 3. En el anterior técnico no jugaba con defensa de 3. Ramos llegó el año pasado lesionado, al final acabó entrando poco, pero no queda entrando. Pero llega Galtier y mete defensa de 3. Lógicamente hay un central más. Juegas con tres centrales. Y ahí entró él. Y empezó a jugar bastante bien. Y ahora que está jugando defensa de 4, que ha cambiado, sigue jugando él. Pero aún así, es un equipo que no está defendiendo bien. O sea, el Paris Saint-Germain no defiende bien. Le hacen problemas en el juego aéreo. Y ahí tiene también su influencia Sergio Ramos. Y yo creo que para... Si no iba a ser titular, que seguramente no lo iba a ser, yo creo que es mejor que un emblema, un mito como Ramos... Mejor, sinceramente, a lo mejor él, si está escuchando este podcast, que a lo mejor, supongo que sí, que se seguirá. No lo sé. Yo creo que es mejor que no esté para ser suplente. Sí, porque luego crea la controversia constante. Pero no por culpa de él. Un mal partido de Eric García. No, 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 claro. De la gente. Claro, no por culpa de él. Oye, pues ponlo, ponlo, ponlo. Y eso también para Luis Enrique tiene que ser jodido. Claro. Y para el otro jugador. Y para el tema. Entonces yo creo que por ahí ha influido mucho. O sea, yo no lo hubiera llevado. Ahí estoy de acuerdo con Luis Enrique. Lateral. Que nos queda el último lateral. Bueno, lateral izquierdo hay dos posibilidades. A mí el lateral izquierdo español que más me gusta es Valde, el del Barça. ¿Qué te parece que no esté? Pues yo lo hubiera llevado. Ahora mismo, yo creo que es el lateral que juega en España, quizás más en forma izquierdo. Sí, es el más en forma. Seguramente le falta experiencia al máximo nivel. Y entonces eso ha decantado el... Pero aunque sea suplente, yo creo que tenía nivel, ¿no? Yo lo hubiera llevado. Yo lo hubiera llevado. Lo que pasa es que Jordi Alba ha mejorado un poquito. Tiene mucha experiencia. En el ida y vuelta es muy bueno. Vamos a ver cómo recupera la posición. Para que España es un equipo que domina mucho, con lo cual confía mucho que Jordi Alba vaya a llegar. Que también lo hace Valde. Pero luego Gallá también podría jugar. En Gallá también podría ser titular. Yo creo que va a ser Alba, pero me parece que los dos dan al menos un 7. Un 7 actualmente incluso. Actualmente dan al menos un 7, sí. ¿Y a Valde qué nota le pondrías? A Valde le pondría un 7,5 ahora mismo. Me parece el lateral más en forma del fútbol español. Lo que pasa es que en el último tramo he estado jugando de lateral derecho por todo lo que le ha pasado al Barça. Pero me gusta mucho. Y yo creo que después del Mundial, sea con o sin Luis Enrique, que eso lo decidirá la Federación o él, creo que Valde irá convocado. Ya ha estado jugando con selecciones inferiores. O sea, es un lateral de futuro. Vamos, yo no tengo dudas. No tengo dudas. Línea defensiva, entonces, ¿qué le pondríamos? ¿Entre un 6 y un 7? Un 6. Al máximo nivel, lo que es el Mundial, un 6. Comparándolo con otros equipos grandes, un 6. Vamos a la que en teoría es la mejor línea de España, que es el centro del campo. Y sin teoría para mí lo es. Lo es, claramente, ¿no? ¿Quién van a ser los titulares que eres tú? Yo creo que saldrá con Busquets, Gabi y Pedri, los tres del Barça. Le doy alguna opción a Soler, pero bueno, creo que saldrá con los tres. El primer partido fue en Costa Rica, que es un equipo que va a jugar bastante replegado. Luego sí que es la muerte de los rivales. Pero a mí Busquets me parece que ya no está ni mucho menos en su mejor nivel. De hecho, creo que está en mejor nivel futbolístico Rodri. Pero yo creo que Busquets va a ser titular, entre otras cosas, porque está mucho más acostumbrado a jugar con Gabi y con Pedri, por razones obvias. Pero creo que sufre mucho en pelotas al espacio hacia atrás. Creo que cuando tiene que correr hacia atrás, Busquets sufre mucho. De hecho, cuando el Barça ha jugado con defensa de tres el año pasado, que a Kuma le dio por poner defensa de tres, vimos a un Busquets mucho más protegido y eso le beneficiaba bastante. España es un equipo que domina. Con lo cual, Busquets en teoría va a estar más cómodo con balón, pero cuando España la pierda, ahí se van a ver bastantes carencias de Busquets. ¿Qué nota le pondrías a Busquets actual? Seis y medio. Seis y medio, sí. Pedri me parece el mejor jugador de la selección. Es la estrella de España ahora mismo. De largo. De largo. Con bastante diferencia, me parece el mejor jugador de España. Creo que es un futbolista que lo tiene todo. Tiene último y penúltimo pase, que el penúltimo pase es muy importante en el fútbol. El último pase es más importante todavía muchas veces, aunque no siempre. Es un jugador que entiende muy bien el juego, muy bien el juego a la hora de moverse. Creo que cuando Xavi le ha puesto demasiado cerca del área, creo que le ha perjudicado. Porque creo que, aunque curiosamente, participando cerca del área puede ser más determinante. Marcar goles. Sí, o dar pases de gol. Creo que es fundamental que participe cuanto más mejor en el juego. Y España es un equipo que va a dominar. Y simplemente por la forma de jugar España va a jugar cerca del área de arriba. Tú lo retrasarías, ¿verdad? Yo lo retrasaría. Yo creo que lo hará Luis Enrique. Yo creo que va a jugar 4-3-3 y él lo va a retrasar. Y me parece el mejor jugador de la selección. Me parece el único jugador ahora mismo de la selección que realmente yo pondría en una lista de 20 top. Lo hubiera metido en la lista de 50, por ejemplo. Lo hubiera metido, ¿verdad? Sin ninguna duda, sí. ¿Qué hora le pondrías ahora mismo a un 9? Un 9. O sea, ya es un crack mundial. Crack mundial. Sí, sí. Para mí es el único crack mundial de verdad que tiene España a nivel top. Es Pedri. Gabi sería el otro. Gabi sería el otro. ¿Crees que va a ser titular? Creo que va a ser titular. Creo que tiene mucho todavía. Creo que tiene una personalidad arrolladora. Creo que es un jugador muy agresivo. No tiene miedo ante nada. No, nada. Muy agresivo, porque eso lo es Gabi. Creo que a veces se pasa. En una Copa del Mundo tiene que tener cuidado, porque a veces se pasa de frenada muy habitualmente. Y los rivales lo saben, porque esto hoy todo se estudia. Entonces los rivales saben... O sea, el servidor de Costa Rica le va a decir al jugador que va a estar... Intenta buscarle las cosquillas a este. Pícalo, pícalo. Que le vas a cargar con tarjeta prontito y luego tal. Y entonces, pero bueno, aún así yo creo que será titular, sí. Yo creo que será titular. ¿Qué te parece? Me gusta mucho, me gusta mucho. No me parece un jugador del talento con la pelota de Pedri, pero me parece un jugador por lo menos para un 8. Un 8 o un 8 y medio. Incluso actualmente. Actualmente, sí. Un 8. O sea, que de calle la parte del medio del campo es la mejor de España. ¿De largo? ¿Qué nota le pondrías ahí? Hombre, casi haciendo una media sería un 8, ¿no? Un 8 o un 8 o un 8. Sí, porque busquele puesto menos, sería un 8. Luego tiene muchos recambios. Porque tiene, lo bueno que ha hecho en la lista, en eso sí ha hecho lo que decía yo de los distintos registros. Tiene jugadores para jugar por dentro, como Soler, que es un jugador que llega mucho al área. Como Marco Llorente, que es un ida y vuelta permanente. Y luego tiene jugadores, eso ya lo metemos en lo delantero, pero tiene jugadores, tiene extremos, ha llevado extremos por si quiere abrir el campo con extremos. Uno Ferran, otro Nico Williams, otro Jeremy Pino. Son jugadores que te pueden hacer cambiar el registro de juego y buscar más las bandas. Claro. Vamos a la delantera. Venga, vamos a la delantera. ¿Qué te parece? A ver, primero, ¿quién va a ser titular de la delantera? Bueno, yo creo que Morata 9. Yo creo que el primer día creo que van a ser Sarabia por la derecha. Y yo creo que tengo duda entre Daniel Moyansu Fati. Cuando dices el primer día, ¿crees que va a ser la línea que más variación va a tener entre partidos? Porque en medio del campo no creo que haya mucha diferencia. Yo creo que va a tener variación, sí. Va a tener variación, ¿no? Sí, es que el segundo partido es con Alemania, no tiene que ver el juego con Costa Rica, con Alemania. Lógicamente, también en función del rival, de lo que te propone el rival. Incluso de cómo ha ido el primer partido. Claro, lo tenía escuchado en una entrevista muy buena con el seleccionador mexicano, con el argentino que estuvo en el Barça. Tata Martino. Tata Martino. Y la verdad que van a jugar en función de lo que le proponga el rival. Y España también lo hace a veces. Yo creo que el primer día Sarabia por la derecha Morata de 9, que es el único 9 que ha llevado a España, y Dani Olmo en la izquierda. ¿La opción de que España salga sin 9 contra Costa Rica? No lo creo. No lo creo, sinceramente. A mí creo que la única duda es en la izquierda si llega bien Ansu Fati. Ansu Fati se le ha llevado sabiendo que no está bien. De hecho, lo dijo. Vamos a ver cómo entrena, porque Ansu Fati tiene gol. Y es un jugador que tiene una capacidad goleadora bastante asombrosa. Que no lo ha hecho en los últimos tiempos, porque ha estado lesionado, pero lo ha demostrado. Con lo cual yo creo que el gol se cotiza muy caro. Y España, aunque es verdad que si ves los partidos, ha marcado bastantes goles en algunos partidos recientes, no tiene un gran goleador. Porque tampoco Morata es un gran goleador. No nos engañemos. Morata es un jugador de 10-12 goles por temporada, que está bien. Si fuera por partido sería increíble. Impresionante. 10-12 goles por temporada, que está bien, pero no es un futbolista como para jugártela. Claro, para depender de él. Sí, es verdad que una Copa del Mundo es un torneo tan corto que de repente Paolo Rossi, de repente se echó a meter goles y ganó Italia el Mundial. Cuando le ha marcado en la primera fase. Podría llegar a pasar, pero es difícil. Y analizando jugador por jugador, ¿qué te parece la línea delantera? ¿Qué nota le pondrías? A un Morata para empezar. A un Morata le pondría un 7. Llegaría un 7. A Sarabia es que me gusta mucho porque es un gran pasador. Y España va a dominar mucho y va a enfrentar a rivales muy encerrados. Yo creo que Sarabia, sin ser un extremo, por dentro mete pases interiores. Seguramente, en cuanto a pases interiores, sea de los mejores de España. También un 7. Un 7. Y en el PSG yo creo que merece haberse quedado. Se ha quedado en el PSG, no es titular, pero por la pretemporada que hizo, y el temporadón que hizo en el Sporting de Portugal, merece haberse quedado. Y luego Dani Olmo es un jugador, en ese sentido, bastante parecido. Porque es un jugador que puede jugar en varias posiciones, que tiene un buen último pase. Es un jugador muy versátil, que no es un 9 en nada, pero es un 7 en casi todo. Y le pondría otro 7. 7 y pico. A ver cómo llega físicamente. ¿Y a Ansu qué no te le pondrías a la actual? A Ansu le pondría más. A Ansu, el actual habría que ponerle un 6 y medio, porque el actual llega en un momento de forma bajo, porque ha estado sin jugar. Pero si Ansu Fati recupera el nivel que puede llegar a tener, es uno de los grandes jugadores de España detrás de Pedri. Es más, te digo una cosa, es uno de los jugadores que pueden ser estrellas mundiales de verdad. ¿Crees que va a recuperar ese nivel? Eso ya es un tema médico. Son jodidas, las lesiones tan recurrentes. Es un tema médico. Yo lo he hablado con algunos jugadores, y ya no es un tema de que él tenga miedo, porque eso no, pero es un tema de que cuando ya ha ido más de una lesión, tanto tiempo sin jugar, ya es un tema complicado, de que simplemente la lesión sea más crónica de lo que parece. Pero eso ya, claro, hay que ser médico. Y tiene que verse a ver, él mismo se tiene que ir... ¿Tú lo hubieras llevado? Sí, sí, yo lo hubiera llevado. Yo creo que es un jugador como Ansu Fati, en una lista de 26, te la puedes jugar a que esté mal y no juegue ni un minuto. Pero son 26 jugadores los que tienes. Es que tienes un margen muy amplio. Y si te entra y te hace un jugador y te marca un gol clave, claro. O si de repente le ves bien entrenando, le pones el segundo o tercer partido, o incluso para octavos de final. Es que es un jugador que tiene gol, tiene un instinto goleador, como muy pocos jugadores he visto tan jóvenes. Bueno, ese momento que entraba y marcaba, era una locura. Era impresionante. Antes de las lesiones, era como irreal. Eso o se tiene o no se tiene. Eso, mira, yo me acuerdo, me contó un día Valdañar una anécdota muy curiosa hablando de Batistuta. Hostia, Batistuta, de la Argentina, ¿no? Sí. En su momento. El que nos vea en la Argentina le va a gustar esto, porque fue, fijaos, preparando la final, no sé, porque estábamos comiendo el día de la final de Champions en París. Antes del partido, a las dos de la tarde, hablando de fútbol, estaba Carlos Martínez, estábamos los tres. No sé si estaba también Mónica Marchante, creo que estaba también Mónica. Y empezamos a hablar por de todo, las típicas comidas futboleras y tal. Y me hablamos, no sé por qué nos salió Batistuta. Hostia. Y me dice, porque Valdano es de Rosario. El pelillo que tenía. Y empezó en Newell's All Boys, como Valdano. Y hablábamos de, no, estábamos hablando de Bielsa. Y me dice, ¿sabes qué? Que Marcelo Bielsa, que fue, él empezó en Newell's, él empezó a ser entrenador importante en Newell's All Boys. Y dice, ¿sabes qué? Marcelo Bielsa me contó un día que había un gordito que le vieron jugar y tal, no sé qué. Y Marcelo le encargaba a un tío y le decía, un día va a recogerle, entrenan. Y otro día, vete a recoger al gordito. Y ya el tercer día le dice, ya estoy harto de goles. Y le dice Marcelo Bielsa, al chaval, le dice, vete a por él, te voy a decir una cosa. El primer año que le vi metió cuatro goles. Un gol se puede meter de casualidad. Dos, tres, pero cuatro goles no se meten de casualidad. Si está gordito, ya adelgazará. Y es Batistuta. Hostia, y mire que adelgazó, ¿eh? Adelgazó y no sé, yo siempre he dicho que lo... Y incluso tenía fama de guaperas. Y yo siempre he dicho que los delanteros, es verdad que muchos son delanteros de rachas. Bueno, la racha de Batistuta duró toda su carrera porque no paró de meter goles desde el principio hasta el final. Impresionante lo de Batistuta, sí. Y ves como ya se ve el instinto, ¿no? Que tú dices que es algo que se tiene el gol. El gol se tiene. Puede ser buenísimo. Por eso lo digo. Ansuate tiene gol. Y eso se puede mejorar. Pues se puede mejorar, por supuesto. En un equipo de élite, Vinicio, se ha mejorado mucho en eso. Pero el instinto, el inicio de todo lo tienes que tener. ¿Qué opinas? Mira que no tiene del Mundial. Bueno, sí, pero está. Pero Vinicio, que me lo has nombrado para que no me olvide. ¿Qué opinas del Vinicio actual? ¿Estás recibiendo mucho hate por comportamiento? ¿Crees que el personaje se lo está comiendo? ¿Crees que es un poco injusto lo que está pasando con él? ¿Te gusta el Vinicio de ahora? Yo creo que el fútbol es un espectáculo. Ahora verás por qué te voy a contar todo esto. El fútbol es un espectáculo. Si tú pagas una entrada es para ver a jugadores como Vinicio. No puede pasar que en el fútbol, el fútbol es un juego que lamentablemente es mucho más fácil destruir que crear. Mucho más fácil. Seguramente como tú en la vida. Yo me pongo a destrozar este... En cinco minutos te destrozo esto. No, no, y con este brazo... No, no, no... Yo me pongo a romper todos los postres y tal. Te lo cargas. Me lo cargo en un minuto. Y tú, para montarlo has tardado mucho. El fútbol es igual. No puede pasar que un jugador como Vinicius no pueda expresarse, no pueda jugar, no pueda divertir a la gente porque le peguen patadas. No puede pasar. Puede pasar un día, dos. Pero yo hablo de Vinicius como cualquier otro. Hay que proteger a los jugadores... Ha pasado con Neymar, por ejemplo. Hay que proteger a los jugadores que dan espectáculo porque esto es un espectáculo. Porque si no proteges a los jugadores que dan espectáculo la gente se va a acabar yendo al cine. O sea, no puede pasar. Entonces yo creo que es verdad que a veces se entra mucho al trapo porque le provocan pero de alguna forma los hábitos tienen que ser más estrictos con los jugadores, con los que dan patadas o a la tercera patada consecutiva amarilla aunque no sean demasiado duras. Pero hay que proteger a este tipo de jugadores. Y yo creo que con eso te he contestado la pregunta. Me parece que Vinicius está siendo víctima de algo que el fútbol es imperfecto y tiene que intentar dejar de serlo como sea. ¿Te parece top mundial? Sí, sí, por supuesto. Sin duda. Por supuesto. Vinicius es un top mundial sin ninguna duda. Me parece que Vinicius ahora mismo al nivel que está este año está un poco peor en la definición pero yo creo que va a acabar siendo entre los 10-12 grandes jugadores del mundo. Si no lo es ya que probablemente lo es ya. No sé si va a la Ondeor eso ya veremos pero uno de los grandes jugadores mundiales seguro. Uno de los que siempre estenó en la conversación de los top. Sí, sí, sí. Ahí va a estar él durante años. Sí, sí. Si no hay una lesión o algo raro va a estar ahí. También por el equipo en el que está lógicamente porque va a ganar títulos y va a lucir mucho. También es verdad que está en este equipo porque se le ha sido bueno. Claro. Es como un círculo. Es un círculo. Me lo decían con Benzema. Yo soy muy de Benzema. Hombre, no le metieron caña. La gente no se acuerda. La gente no se acuerda. Benzema era criticadísimo en Madrid. Si es que Benzema... Pero odiado, ¿eh? Viéndole el... A un jugador bueno le ves hasta el día que juega mal. Esto es una realidad. O sea, el día que juega mal tú dices, este tío qué bueno es aunque está jugando mal. Bueno, Benzema, te das cuenta del talento que tiene, la forma de entender el juego, cómo se mueve, la inteligencia que tiene. Y es verdad que yo la critico alguna vez pero la critiqué alguna vez sobre todo por el tema físico porque es verdad que se dejó llevar y un jugador de élite no puede dejarse llevar físicamente. Pero cuando se ha puesto bien y me decían no, pero es que claro es que... Decían, no tiene gol. Y ahora yo creo que es el segundo jugador o el tercero con más gol de la historia del Real Madrid. Y me decían no, claro, pero es que ha jugado en el Madrid. Le digo, hombre... No, sí, claro. Le ha tocado una tómbola a jugar 15 años en el Madrid. Claro, ha jugado con todos los entrenadores, con todo el mundo. Si juegas 10 años en el Madrid es porque eres muy bueno. Claro. Pero no son tontos en el Madrid. Eso es así, ¿no? Los buenos jugadores están en los buenos equipos. Entonces, claro, por eso Vinicius crecerá más porque está en el Madrid pero porque se ha ganado estar ahí. Por supuesto. Volviendo al Mundial, estamos con la lista de España. Hemos hablado de los jugadores. Luis Enrique. Sí. Luis Enrique parece que siempre tiene que estar reivindicándose, ¿no? Como entrenador. La Eurocopa, fíjate qué sorpresa. Que nadie daba un duro y España hizo un muy buen papel. Me recuerda un poco esta España, la del baloncesto, que tampoco se daba un papel ahora que jugaron y que era un equipo sin estrellas, un equipo sin grandes jugadores mundiales. Coño, y al final haciendo piña ganaron. Para empezar, Luis Enrique, ¿te gusta como entrenador? Me gusta mucho como entrenador. Mucho. Me gusta mucho. Me parece un entrenador muy inteligente. Me parece que desde el punto de vista de la dirección de campo hace cosas muy inteligentes y muy interesantes. Por ejemplo, la semifinal de la Eurocopa que al final la pierde España por penaltis contra Italia. Nadie daba un duro por ese equipo. Nadie daba un duro. También es verdad que en esa Eurocopa España el fútbol es un juego de momentos y al final es verdad. Yo no quiero hablar de suerte pero sí de estar en el momento concreto. España podía haber perdido contra la Croacia perfectamente en octavos al final del partido y pasó por penaltis con Suiza. Igual que España llegó a semifinal podía haberse quedado pero también pudo llegar a la final porque perdió por penaltis y fue mejor que Italia. Y aquel día Luis Enrique sale sin delante de los centros pone a Dani Olmo de falso 9 para quitar referencia a los centrales italianos y eso son detalles tácticos que al final demuestran que un entrenador es muy bueno. Cuando digo un entrenador digo también el equipo que tiene alrededor y eso Luis Enrique es muy bueno eso no se puede negar. Yo creo que los entrenadores que son muy buenos los demuestran en este tipo de cosas y sobre todo en la dirección de campo durante el partido que sean capaces de que el rival te hace una cosa y tú contrarrestas con otra o de repente tienes un problema de una lesión y sabes resolver el problema con cambios tácticos. Los entrenadores que van cambiando tácticamente a los jugadores en los partidos a mí son los mejores. ¿Y te gusta su personalidad? Sí, le conozco muy poco. Sus menos y sus más. Menos, menos. Yo creo que tiene una cierta distancia y tal como que no se termina de fiar pero es que hablamos de la prensa es una cosa muy genérica no es lo mismo un periodista que sea muy muy especializado en fútbol que otro que esté un poco más cerca de lo que es el entretenimiento no, no, no quiero decir empieza la guerra 2.0 no, no, no lo digo con todo el cariño no es lo mismo a la hora de un entrenador ponerse a hablar con un tío que sabes que se ha visto 14 partidos de Costa Rica con un tío que sabes que no sabe ni quién es el lateral izquierdo de Costa Rica es que no es lo mismo yo lo entiendo pero no estoy criticando una cosa ni la otra pero como seleccionador joder yo lo entiendo lo que pasa que claro tiene que atender a todo el mundo igual como debe ser por supuesto es un show por el otro día que dijo esas declaraciones de yo soy el mejor del mundo y él mismo se tira caña luego pero es gracioso le gusta un poco el show también a ver que estamos hablando de fútbol esto no estamos hablando de una cosa que al final es un entretenimiento y es un divertimento y para muchos es sustento de vida pero que no deja de ser una cosa que si España pierde en el mundial no va a pasar nada si gana el mundial no se van a resolver los problemas que hay en este país y si lo gana y si lo pierde no van a ser mayores partamos de esa base si que al final deja de ser pues es algo que es un lujo para nosotros poder vivirlo pero ya está y ya está se acabó pero que harías tú sin fútbol ah bueno que en mi caso es muy distinto no sé que harías sin esa pasión no sé a lo mejor hubiera dado por otra cosa te quitaría muchas horas de entretenimiento al día pero ya no solo de trabajo de entretenimiento de entretenimiento sí ¿tú cuántas horas piensas en fútbol durante el día? yo pienso en fútbol durante el día no sé casi cuando estoy despierto no todo el rato me gusta en verse ¿sueñas con el fútbol? pues alguna vez sí pero yo con todo tipo de cosas pero alguna vez sí yo en verano por ejemplo me llevo mis partidos en las siestas y tal pues me llevo un partido así histórico me apetece recordar y sí estoy pensando y viendo cosas es que es una pasión al final cuando conviertes tu pasión en tu profesión es una mezcla explosiva que a veces te cuesta desconectar yo lo reconozco no tengo problema en no reconocerlo que a veces te cuesta desconectar del fútbol sí, sí me cuesta desconectar del fútbol a veces me obligo a mí mismo ¿sí? sí porque necesita porque la cabeza necesita descansar ¿y qué haces cuando no estás en el mundo de fútbol? pues mira con mi mujer muchas veces los viernes por la tarde tenemos un poco el pacto el pacto de que nos vamos de que vamos a salir a donde sea y al cine al teatro tal y yo desconecto aún así durante el teatro ayer fui al teatro anteayer fui al teatro en Madrid y claro durante el teatro estaba pensando en el vídeo que iba a hacer de Costa Rica el delantero de Noquina Faso es increíble pero eso no se lo digo a ella hace un poco el paripé claro no me disfruté mucho con la obra por cierto ¿y qué te gusta de cine y televisión? ¿te ves series o películas? veo muchas series la tele cuando digo no veo la tele quiere decir que no veo la programación que me ponen si tú ves streamings o sea Netflix yo estoy abonado a todas las plataformas a Netflix a Movistar a Netflix a Amazon a Disney todo esto no sé si hay alguna más pero bueno ¿hay alguna que estés viciado? ¿HBO? ¿de series? joder mira me estoy viendo la del inmortal que es una que hemos estrenado en Movistar me falta ver el último capítulo pero no he tenido tiempo de verlo todavía me volví loco con Juego de Tronos ¿con Casa del Dragón? de hecho La Casa del Dragón he empezado a verla y me ha aburrido un poquito pero me pasó también con Juego de Tronos si el inicio es un poco denso me pasó con Juego de Tronos y luego cuando llegó el tema de la pandemia que estuvimos sin poder salir de casa dos meses ahí me la vi entera y me volví loco me flipo me flipo y lo he visto por ejemplo la serie más bestia que me ha gustado en la vida en mi vida es Breaking Bad Breaking Bad la has visto esa serie muchas ¿Los Soprano? Los Soprano empezó a verla me la recomendó Resines que es amigo mío el actor y he empezado a verla pero está bien pero es que no te enganchó no es que no me enganche he visto tres o cuatro capítulos y la tengo para verla pero al final es que se acerca al mundial ahora ya quedé por culo a los Soprano a Antonio Soprano en el mundial nada en Qatar lo que haré será los días que haya descanso como ya estaré durante toda la primera fase y octavos seguido y llega entre octavos y cuartos dos días me pasó en Sudáfrica ese día necesitaré desconectar si no ya te vas a volver loco necesitaré desconectar y en Sudáfrica me acuerdo que un día entre octavos y cuartos que teníamos un apartamento allí en Johannesburgo me metí en mi apartamento me pedí comida me puse a ver películas en un DVD que tenía portátil entonces y me vi como catorce seguidas me las llevabas en DVD catorce películas bueno sí catorce seguidas estuve dos días sin salir de casa viendo películas y sin ver nada de fútbol nada y apague el móvil no me llamé no quiero saber nada y luego ya ya volvemos y luego volvemos en cuartos de final eso a lo mejor me pasa a lo mejor te pasa claro aquí que somos humanos al final llega un momento que estás porque en un mundial voy a estar el tiempo que estoy durmiendo permanentemente pensando en fútbol viendo fútbol analizando fútbol haciendo vídeos trabajando en Movistar en Copé marcan todos en mi propio canal que voy a hacer muchas cosas ahí o sea para seguir durante el mundial los días de mundial no vas a abandonar el canal vas a seguir subiendo tus vídeos al revés voy a hacer más vídeos todavía durante el mundial voy a hacer fácil 4 o 5 vídeos al día para el canal 4 o 5 quiero hacer los pronósticos por la mañana luego cada partido importante que será mínimo 1 o 2 al día en cuanto acabe el partido el análisis del partido y luego tengo más ideas quiero ir con periodistas muy conocidos amigos míos de todos los sitios hacer cosas con ellos quiero aprovechar para que el canal crezca pues mira lo que decías antes de que se está haciendo por ejemplo ahora análisis grupo por grupo pues te voy a pedir el grupo de España venga grupo de España para empezar antes de entrar ya en los equipos de 0 a 10 ¿qué dificultad tiene? ¿de 0 a 10? sí 6 vale no es un grupo de la muerte no es un grupo de la muerte si España queda fuera en este grupo será una tremenda decepción tiene equipo para pasar sin duda si España no es capaz de pasar ahora te hablo de los equipos pero con Japón y con Costa Rica será una decepción tremenda para el fútbol español por supuesto es una realidad empieza con Costa Rica ¿verdad? el primer partido el primer partido con Costa Rica luego Alemania luego Japón pues vamos a los equipos Costa Rica ¿cómo lo definirías? bueno Costa Rica es un equipo que históricamente ha sido bastante técnico pero ha llegado un entrenador nuevo que se llama Luis Fernando Suárez colombiano que es la primera vez que dirige a una selección ha estado siempre en equipos en Sudamérica en clubes y Costa Rica iba muy mal y él ha conseguido y es verdad que lo ha conseguido blindar bastante más a la selección es un equipo más defensivo de lo que era antes claramente juega 4-3-3 más defensivo de lo que era antes pero se ha encontrado con dos cosas muy interesantes con dos extremos que uno se llama Bennett que está jugando en Inglaterra un chico de 19 años que es buenísimo y luego el de la banda derecha también que se llama Torres esos dos extremos están funcionando muy bien con lo cual es un equipo que lo tiene perfecto para jugar a la contra saliendo por las bandas y luego Fuller que será el lateral derecho también es un lateral muy ofensivo con mucho recorrido pues es que Fuller es un chico que juega en Costa Rica claro al final a veces en la liga de Costa Rica no es lo mismo pero por ahí luego en el medio campo tienen dos jugadores muy veteranos como Tejeda y Celso Borges es peor que España tira que lo hornavas es peor que España pero es un equipo que lo gigante España le va a dominar y tiene que tener mucho cuidado España con las contras y las bandas seguramente que no es un equipo que algunos que no estén muy al día del mundo de fútbol que conocen los mainstream que no piensen que es un equipo de Chichinabo en un mundial el equipo de Chichinabo es muy difícil encontrarlo porque estamos hablando de los 11 mejores jugadores de un país por pequeño que sea Costa Rica y que han ganado una eliminatoria para entrar para entrar otra cosa es que hay diferencias es decir estamos hablando de jugadores bueno es verdad que Celso Borges ya está otra vez en Costa Rica pero tiene una cierta trayectoria en Europa Tejeda igual Brella Noviado el lateral izquierdo estuvo en el Everton los centrales están bien a veces juega con defensa de tres es decir ha encontrado un chico que se llama Contreras un delantero centro que está bastante bien también pero bueno dentro de lo que es un segundo nivel lo normal es ganarle pero cuidado pero cuidado Alemania lo dejamos para el último Japón Japón es un equipo precioso de ver pero que a España le viene bien la forma de jugar es un equipo muy ofensivo muy ofensivo sobre todo muy valiente lo dirige Moriyasu que fue muchos años técnico de varios equipos japoneses y Japón tiene una generación muy interesante de jugadores además en Europa jugadores en equipos importantes Kamada en el Inter de Frankfurt Maeda en el Celtic tiene una serie de futbolistas bastante interesantes y sobre todo lo que hace es que es un equipo valiente como son los japoneses yo creo es un equipo valiente es un equipo que combina mucho de mucha velocidad en la combinación de balón buenos técnicamente técnicamente son bastante buenos cuando digo bastante buenos no son Pedri pero quiero decir hay una diferencia de nivel porque si fueran técnicamente buenísimos jugarían en el Madrid en el Barça y no es así pero son técnicamente buenos y combinan muy bien y sobre todo son muy atrevidos él hizo una cosa muy bien que lo estaban pasando mal perdieron con Oman precisamente Oman es uno de los protagonistas hemos montado más para hablar de Oman la gente de Oman que tengo muchísimos seguidores ahí segurísimo que están ahora mismo encantados perdieron contra Oman 0-1 en casa se les complicó la clasificación y luego al final fueron poco a poco por el nivel que tienen fueron mejorando y acabaron jugando bastante bien con Ito que es un chico de banda derecha que ha sido muy importante Endo es un buen medio centro jugador con bastante experiencia es decir tiene una serie me ha sorprendido que no ha llevado Saco que es un delantero que era titular no sé quién pondrá ahí solamente pondrá a Sano pero es un equipo que combina mucho combina mucho y combina bien eso a España le viene bien porque va a proponer pero claro si te dominan te pueden hacer daño hace poco le han pegado un baño a Estados Unidos es importante y es un equipo con bastante nivel y luego es un equipo que progresa cuando el rival tiene la pelota es un equipo que progresa mucho adelantando la defensa en el medio campo en bloque y obliga al rival a ceder el balón atrás una buena presión una buena presión eso lo hace muy bien Japón es un equipo muy bien trabajado muy buen entrenador cuidado también con Japón Japón el mundial de Rusia se clasificó y en octavos de final estaba 2-0 contra Bélgica uno de los grandísimos equipos y Bélgica le acabó remontando 3-2 pero estuvo a punto de meterse en cuartos de final es decir que es un rival es mejor que Costa Rica Japón para mí o sea Japón sería el tercero a nivel de nivel de este grupo Alemania que entiendo que va a ser el mejor equipo del grupo debería serlo tiene números para serlo España Japón Costa Rica Alemania bueno Alemania para empezar es favorita al mundial una de las favoritas o no la metes en la terna la metería yo tengo dos grandes favoritas una tercera que luego cuando hagamos el cruce a lo mejor se enfrentan en semis con lo cual no puede ser la final pero bueno eso no quita que para mí son los mejores para mí son los mejores y luego habría un cuarto escalón donde meto a España y meto a Alemania ah o sea los metes en el mismo escalón España-Alemania sí no lo ves muy superior entonces a Alemania-España Alemania-España no no está muy igualado muy parejo a ver Alemania es curioso porque Flick el seleccionador Alemania ha hecho convocatorias con un solo delantero que era Timo Werner y ha llevado un montón ha llevado un chico que se llama Fulcru bueno chico que tiene 26 años se llama Fulcru del Werder Bremen que está metiendo muchos goles en Alemania pero Alemania es un equipo que busca dominar y que tiene un triángulo en el mediocampo que es una pasada que es habitualmente juega con defensa de 4 juega 4-2-3-1 doble pivote Kimmich-Gundogan y por delante Musiala ese triángulo es impresionante es un tipo que te agarra la pelota y no se la quitas y Alemania va a buscar eso va a buscar eso va a buscar tener bastante dominio con esos tres jugadores Kimmich me parece como medio centro el mejor del mundo ¿es uno de los mejores centros del campo de este mundial? esos tres jugadores sí sin duda sin duda al nivel que está Musiala con Kimmich y con Gundogan en lo suyo en la creación en la construcción otra cosa es la recuperación luego tiene problemas Alemania sobre todo en el lateral derecho no encuentra un lateral derecho no tiene lateral derecho al final vamos a ver si Joaquín era ahí o Vela Kocha que es un chico potentísimo que está en el Southampton de 20 años pero no tiene vuelo internacional prácticamente defensivamente ha bajado bastante el nivel pero si te agarra la pelota ese problema lo supera y es verdad que le falta también delantero centro de máximo nivel le falta un super goleador curiosamente Alemania siempre los ha tenido y ahora no lo tiene tuvo a Klose que fue goleador de la historia de los mundiales hasta que le superó Ronaldo tuvo a tuvo a a Torpedo Müller sí ahora tiene bueno quizá juegue con Havertz que es un falso 9 puede jugar Havertz pero Fulcruz no creo que tenga nivel para ser titular en la selección alemana es decir que no tiene delantero centro y por ahí también es verdad que puede bajar el nivel ¿y defensivamente cómo ves? Defensivamente están peor están peor Neuer me parece muy bueno tiene a Neuer y a Ter Stegen luego ha ido Trapp ¿Para ti es mejor Neuer que Ter Stegen actualmente? ¿Quién pondrías tú si tú fueras el seleccionador? Yo pondría Ter Stegen Ter Stegen más completo con los pies más completo con los pies para salir pero es que Neuer tiene tanto peso histórico en la selección alemana que creo que va a jugar pero defensivamente está peor está peor no tiene tiene buenos centrales yo creo que va a jugar seguramente Sule Sule-Rüdiger será la pareja de centrales titular pero más allá de eso no son Rüdiger sí me parece un central top mundial ahora mismo Sule no tanto pero yo creo que a nivel defensivo no está el nivel para mí de colocarle como las tres principales favoritas pero bueno será el rival de España ¿Entonces cómo crees que quedará este grupo? Yo creo que el grupo lo va a ganar España y va a ser segunda Alemania Hostia y tú no eres precisamente o sea de vender la moto o sea tú lo crees porque objetivamente no es en plan pasión por España no es objetivo es objetivo lo que pasa es que en un mundial nunca se sabe claro por supuesto aquí hay mucho nivel y de repente el primer día te apeteas con Costa Rica ya vas a remolque pero si tuviera que hacer una apuesta o una apuesta contigo no jugamos una cerveza o lo que sea yo te diría que España primero Alemania segunda aunque quizá puedan empatar entre ellas pero quizá por diferencia de goles yo Alemania le veo perdiendo más yo Alemania creo que tiene más opciones de perder puntos con Japón que España siendo realistas ¿dónde ves a España en este mundial? siendo realista bueno habría que ver los cruces luego lo veremos luego lo veremos yo creo que si España llega a cuartos está bien está bien o sea un cruce de octavos pasarlo y en cuartos depende de quién te caiga pero yo considero que ha estado bien llegar a cuartos con el nivel que tiene España mucho más ya sería pues una cosa muy curiosa un exitazo y luego ya ganar para mí si España llega a semis es un éxito luego hay que ver cómo pierde las semifinales si te meten siete con el metido en Alemania esas cosas casi las concibo con el metido Alemania a Brasil pero vamos yo creo que sería un éxito llegar a semis seguro y llegar a cuartos para mí España habría hecho un mundial bueno yendo a los equipos latinos que también hay muchísima gente de Latinoamérica que me sigue vamos a empezar por Argentina que yo creo que es una de las grandes favoritas sin ninguna duda y encima con este Messi en plan estelar sin ninguna duda sin ninguna duda para ti Argentina está en la lucha absoluta para ganar este mundial sin ninguna duda si lo gana Argentina me parecería es mi segunda favorita para está muy bien Argentina está muy bien o sea ha encontrado hay una cosa clave en Argentina que creo que se entiende muy fácil que es que ha pasado de ser el equipo de Messi a ser un gran equipo con Messi es decir antes todo el mundo miraba a Messi ¿qué hace Messi? en el campo digo todo dependía de Messi y ahora Messi ha conseguido Scaloni incluir a Messi que es el mejor por supuesto pero incluir a Messi en la selección pero sin desnaturalizar todo lo que tiene los demás o sea tú ves jugar es una pena que no esté los Celsius que es una baja importante ahora lo comentamos pero tú ves jugar los demás y el día que no está Messi Argentina puede lucir muy bien con Messi mejora y eso me parece fundamental ha encontrado buenos centrales como Romero que es un muy buen central Lisandro Martínez me parece un centralazo el central del Manchester United con los laterales al final va Foy que vemos cómo llega pero puede funcionar muy bien en medio campo para lo que propone porque Argentina lo que quiere es un equipo muy sólido y que luego arriba o por los costados definan los jugadores Messi por supuesto yo creo que va a jugar con seguramente jugará con Guido Rodríguez en el pivote veremos en tanto Enzo Fernández que también puede jugar ahí y luego Lautaro está en un gran nivel o sea Lautaro está en un nivel espectacular lo que pasa es que en el fútbol italiano muchas veces en España se seguirá menos pero está a un nivel espectacular y Messi está muy bien luego Di María está a un muy buen nivel también yo creo que Argentina es un equipo un equipazo un equipazo no le ves unos grandes puntos débiles no creo que son 36 partidos sin perder si no me equivoco una barbaridad partidos sin perder incluyendo eliminatorias sudamericanas yo creo yo estoy viendo la mejor selección argentina de mucho tiempo incluso mejor que en Brasil que llegó a la final no tengo ninguna duda ¿cuál es dirías de Argentina el punto más débil que pueden tener y la virtud más grande? el punto más débil podría ser quizás los laterales quizás los laterales y que el doble pivote que juega Argentina no es un equipo de tanto manejo de balón como a veces que necesitas tener el balón para protegerte con él porque Messi lo puede hacer va a ayudar mucho pero no puede hacer tanto esfuerzo permanente y el punto fuerte del momento que está Messi es que Messi está que es incontenible o sea Messi está incontenible también hay una cosa que es interesante de comentar y es que Argentina por el hecho de que la Nessius League ha hecho mucho de los equipos sudamericanos y me explico ya no pueden jugar amistosos contra los europeos entonces Argentina acaba de tener que jugar contra Honduras contra Jamaica contra Estonia equipos modestos entonces no es fácil medirlos y tampoco es fácil medirse a sí mismos pero aún así tal y como están estos jugadores yo creo que el momento de Messi tiene que ser su mundial no sé si lo va a ganar pero tiene que ser su mundial tú verías a Messi con esa edad siendo MVP del mundial y no te extrañaría pero aunque no lo gane Argentina podría ser perfectamente Argentina llega a la final y la pierde y puede ser MVP de hecho fue MVP del mundial de Brasil para mí sin jugar al nivel que yo estoy viendo al Messi de ahora este Messi es un fíjate que el año pasado fue flojo este Messi es un como el ave fénix que ha vuelto se ha recuperado seguramente lo del mundial está cerquita claro a ver tener al lado un equipo con Neymar al lado también te ayuda porque son dos jugadores tan espectacularmente buenos están un equipo que tiene una forma de jugar que le conviene con Berratti por detrás con Vitinha que es un jugador que ha aportado mucho al PSG son jugadores de mucha combinación pero sobre todo como está bajando al medio campo a recibir los pases interiores que da Messi ver dar unos pases a Messi interiores es impresionante o sea está a un nivel de director de orquesta puro México con Tata Martino aquí en Barcelona le tenemos muchísimo cariño sí mucho cariño a ver a mí esto a los mexicanos les va a sorprender porque todos están o casi todos están contra el Tata Martino sí sí a mí me parece un buen entrenador me parece un buen entrenador un poco como se tiene ese tipo de entrenadores que la gente no los quiere no los quiere y bueno pues sus razones tendrán no lo sé no vivo en México ni he visto fútbol mexicano como ven en México no has visto el drible no 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 pero a la selección sí la he visto mucho y me parece que están mezclando bastantes jugadores jóvenes que están saliendo muy interesante es un equipo que va a querer dominar va a querer tener la posesión y va a querer presionar arriba eso lo hace ¿tienen calidad para hacer eso? bueno ¿tienen nivel para poder dominar? depende de qué equipo yo siempre he creído ahora te hablo así que eres de jugadores hay tres o cuatro jugadores muy interesantes para hablar de México pero yo creo que México es un gran país gigantesco apasionado por el fútbol y yo creo que eso les hace equivocarse un poco y se ponen al nivel de Argentina y Brasil históricamente yo he visto a México cuando pierde con Brasil lo pierde con Argentina casi casi que es una decepción y eso no puede ser ellos tienen que ser conscientes de que su fútbol es un fútbol en cuanto a América de nivel inferior a esos dos que les puede ganar un día le ganaron Alemania en Rusia pero la realidad es la que es entonces el problema que tiene México es que lleva muchos mundiales sin pasar de octavos es casi una obsesión el quinto partido en México te lo dicen el quinto partido el famoso quinto partido el partido de cuartos y no hay manera yo creo que es una selección que podría el grupo es Polonia es un grupo complicado es Polonia, Francia Arabia Saudí se lo van a jugar con Polonia claro pero está sacando jugadores por ejemplo tiene un chico en la banda izquierda que es Gallardo que me gusta mucho todo basa bastante la posición de Charlie Rodríguez que es un un centro campista bastante ofensivo de cruz azul que puede jugar en tres cuartos de campo o como interior yo le veo más en 4-3-3 y es un jugador clave tiene buenos jugadores México, Vega en la banda izquierda es un buen jugador Lozano es un buen jugador pero claro hablamos de un segundo nivel comparado con Brasil o con Argentina claro pero para pasar de grupo si es que habrá que ver luego con quien les puede lo veremos pero para pasar de grupo yo creo que les tiene que dar para ganar a Polonia les debería dar creo que les debería dar ¿Uruguay cómo lo ves? A Uruguay le veo bien es un equipo superior a México esto es así es un país infinitamente más pequeño ¿Pero? Pero futbolísticamente más grande históricamente históricamente más grande le veo bien creo que creo que me deja bastante duda bueno Luis Suárez ya no está bien aunque ha metido goles en nacional pero me costaría mucho ver a un Luis Suárez a un buen nivel en el mundial Cavani creo que puede llegar a un buen momento que está con problemas en el tobillo me está gustando mucho Darwin Núñez arriba y lo que está haciendo Diego Alonso que es el seleccionador de Uruguay Diego Alonso llegó a la selección uruguaya cuando el equipo estaba desahuciado parte de fuera del mundial empezó a ganar partidos y le ha metido en el mundial y sobre todo en base a como hace un poco Luis Enrique hay varios jugadores en los que él cree y ya está como Pelistri por ejemplo independientemente de si a lo mejor hay otros en su posición que objetivamente podrían ser incluso mejores en su modelo Peliste está muy bien y le lleva y hay una serie de jugadores que están muy bien y le lleva de Arrascaeta le lleva y Bentancur le lleva y están creyendo todos en esa forma de jugar y en ese estilo ya no tienen los centrocampistas de corte tan defensivo como tenía antes vamos a ver cómo llegar a Ujo que eso es muy importante ¿va a llegar? convocado está sí pero claro ¿cuánto hace que no juega? hace mucho que no juega entonces un centro de la defensa Jiménez Zaraujo es un centro de la defensa realmente muy bueno está Godín pero yo creo que Godín va a ser complicado que juegue y luego Valverde Valverde está a un nivel muy alto un jugador solo no te va a ganar los partidos está a nivel top mundial pero está a nivel top mundial a nivel top mundial en su estilo y yo creo que Uruguay puede llegar puede hacer un buen mundial históricamente siempre han competido muy bien mira en Sudáfrica semifinalistas hembras en el mundial de Rusia cuarto finalista ganando a Portugal en octavos de final es un equipo que rinde bien siempre Brasil Uruguay siempre rinde bien ¿qué más equipos latinos hay de habla hispana? está Ecuador Ecuador también que además Ecuador es posible que sea Qatar-Ecuador que es el partido inaugural inaugural a las 5 de la tarde de la española a las 7 allí en 2 ¿de qué día? 20 el día 20 el domingo el mundial empieza el día 20 ¿a qué hora española? a las 5 a las 5 de la española buena horita para nosotros buena horita para verlo no es como otros mundiales que da rollo bueno me tengo que pegar un tiro para ver tres partidos no los partidos son a las 11 los días que hay 4 partidos son 11 hablo de España 11 2 5 y 8 y que los espectaculares van a ser más tirando para las 5 a las 8 hay de todo ¿hay alguno por la mañana? hay de todo creo que Inglaterra irá bueno el debut de Inglaterra es contra Irán pero creo que es a las 2 hay de todo hay de todo primera hora quizás sí que no van a ser los top primera hora menos claro también lo hacen las televisiones también un poco en función de los horarios en los países claro el chino por ejemplo España debut a las 5 luego juega con Alemania a las 8 creo pero bueno te iba a decir Ecuador Ecuador a ver ¿cómo lo ves? tiene una buena generación de jugadores tiene un centro campista que es un espectador que se llama Moisés Caicedo del Brighton yo alucino que este chico no esté en un equipo más grande que el Brighton ¿tú crees que puede ser un jugador de equipo grande mundial? sí o sea yo se habló de que le podía fichar el Manchester United que ya hablamos de ese nivel y a mí no me sorprendía nada o sea yo te iba a decir que en el United podría ser titular perfectamente Moisés Caicedo está a un nivel muy alto 21 años un chico espectacular luego tiene una serie de jugadores buenos también seguramente más problemas en las bandas tiene buenos centrales hincapié es muy buen central el otro central es Félix Torres que está jugando en México central de mucho nivel seguramente después el mundial llegará a Europa físicamente es un equipo muy poderoso y yo creo que puede hacer un buen mundial tiene un grupo con Qatar el grupo es Qatar Ecuador-Qatar a ver si me acuerdo los otros dos joder si no te lo buscamos pero vamos yo creo que no es un grupo muy difícil no, no es un grupo demasiado difícil yo creo que tiene opciones de meterse seriamente sí y Qatar que es el equipo del país ¿cómo es Qatar? yo de verdad no sé ni un jugador no sé nada ¿es mejor de lo que pensamos? ¿tiene algo? es mejor de lo que pensamos porque pensamos que es muy mala mucha gente piensa que es muy mala entonces es mejor de lo que pensamos a ver yo te explico lo de Qatar yo conozco bien la selección qatarí porque es un equipo que está dirigido desde hace muchos años por la academia Spire que es una academia que hay allí que es espectacular ellos llevan mucho tiempo preparando el mundial muchísimo tiempo preparando este mundial y ellos son conscientes por cierto es Holanda y Senegal el grupo es que es una puta enciclopedia sí no me acabo de acordar es que es una puta enciclopedia ellos tienen una me da miedo ellos tienen una una filosofía que es sabían que iban a hacer el mundial y llevan mucho tiempo preparando este mundial casi como una obsesión casi como una obsesión no podemos hacer el ridículo no podemos hacer el ridículo con jugadores que han ido creciendo en esa academia desde la sub-19 el seleccionador es Félix Sánchez yo me acuerdo que estuve he estado dos veces en la academia con ellos y estuve una vez entrevistando a Xavi que estaba allí en el SAT claro Xavi estaba estaba en el SAT y me acuerdo que fui a la academia y estuve con ellos el director es español que se llama Iván Bravo y estaba Félix Sánchez creo que era con la sub-19 y estuve con ellos charlando no sé qué y estuvimos viendo partidos porque organizan permanentemente partidos de juveniles allí para que ellos se vayan fogueando los jugadores porque han ido creciendo los jugadores o sea los jugadores que iban a jugar en la selección absoluta en aquella época jugaban contra llevaban al Celtic al Inter al Madrid de juveniles para jugar contra ellos para ir creciendo en esa academia que es una locura a nivel técnico técnico o sea yo del dinero que hay ahí dinero por castigo o sea dinero por castigo o sea es exagerado y no me contabas que tenían una máquina sí bueno una una no hay una Xavi una máquina que no sé cómo se llama la máquina o sea esto lo contaba Xavi te enseñó Xavi me la enseñaba una máquina hiperbólica no sé cómo se llama que debe ser la Releche y me dice mira tiene una el Manchester United una el Madrid una el Inter y tal y abren una habitación y había 20 allí en las cajas todavía yo le he pedido un Alemín y me voy a comprovento y está en la caja es una locura es como cuando llegas a un supermercado y te compras ahí todo sí 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 bueno dame 5 ponme 5 que voy sobrado sí sí pues así son y entonces esa academia está dirigida por Félix Sánchez que es de la cantera del Barça entre una en decisiones inferiores del Barça entonces intentan jugar con mucho balón al pie y tal y me acuerdo que estuve con ellos y me decía me decía estaba se iba a jugar la Copa de Asia Sub-19 y me decía ahora vamos a ganar me decía el tío le decía mejor de cómo vamos a ganar la Copa de Asia Sub-19 vamos a ganar a Irán a Japón a Corea del Sur y la ganaron Qatar ganó y son actuales campeones de Asia Qatar en la Copa de Asia solo recibieron un gol en la final contra Japón y eso no es casualidad o sea es un equipo muy bien dirigido muy bien entrenado pero yo lo he visto en los últimos partidos que ha jugado contra Guatemala contra Panamá contra Chile que empató a dos y no sé si se han pasado de rosca en la preparación les veo físicamente algo peor es un equipo que intenta tener mucho el balón y por ejemplo el día de Chile les costó muchísimo y yo les he visto algo peor físicamente a lo mejor se están regulando para llegar bien al mundial pero desde luego yo creo que fácil no les va a ganar nadie y luego de jugadores podemos hablar hay cuatro hay un central zurdo que se llama Hassan negro muy potente le vas a ver que juega de central juega en defensa de tres centrales siempre tres centrales el central zurdo que puede ser central zurdo lateral izquierdo a veces comete errores en la salida de balón porque juegan a eso y luego tiene dos jugadores en la media punta uno se llama Alai 2 muy bueno es muy buen jugador y luego el punta es Ali Almoez que fue el héroe de esa sub-19 fue el máximo valor de la copa de Asia que ganó y está a un nivel muy alto ¿tiene algún jugador Qatar que en algunos años puede llegar a un grande de Europa? no, tanto como eso no aún no tiene una promesa que digas tú no, tanto como eso Ali Almoez podía llegar a jugar en Europa en algún equipo de hecho pasó por España cuando era muy joven pero tanto como en un equipo importante de momento yo creo que no de momento no hazme un top 5 de jugadores de este mundial ¿por momento de forma? sí de que van a llegar aquí no histórico sino de de este mundial de este mundial los que creo que van a ser los mejores jugadores del mundial Neymar, Messi seguro ojalá sea Pedri vamos a poner a Pedri tengo mucha confianza en Pedri a ti te gusta mucho Pedri me gusta mucho Pedri te diría Mbappé te estoy diciendo topicazos pero es que eso es lo bueno por algo son tópicos y te diría Kimmich esos 5 quizás Harry Kane a ver cómo llega Bellingham ojo a Bellingham cómo llega Inglaterra Bellingham puede estar ahí entre el quinto o sexto esos 5 o 6 Bellingham Bellingham, Pedri por ahí de todos ellos a priori cuál destacarías de todos es que Neymar y Messi es que hay que verles jugar cómo están los dos en el Paris Saint Germain tal y como están Neymar y Messi les pondría prácticamente exequo a los dos los dos mejores jugadores del mundial a priori Neymar va a ser la gran estrella de Brasil indiscutiblemente si está al nivel que está ahora y no hay ninguna desgracia en una lesión y tal ¿cómo ves Brasil? la veo muy bien para mí la principal favorita antes has dicho Argentina segunda Brasil primera ojo volvemos a las andadas all school a Brasil Argentina a mí me sorprendería que este mundial no fuera de un equipo sudamericano y claro Ecuador con todos los cariños por los puede pasar pero Brasil está muy bien porque Brasil tiene mucho equilibrio en todas las líneas y tiene una gran defensa defensivamente Brasil es muy poderosa tiene un entrenador que además ha crecido mucho en ese concepto de rigor defensivo que es Tite Tite es un entrenador buenísimo buenísimo que tenía fama bien ganada de entrenador muy defensivo y por eso en Brasil mucha gente no le quería él gana con Corinthians gana el mundial de clubes y luego gana la copa libertadores y luego gana el mundial de clubes al Chelsea era un equipo que la verdad que era muy aburrido de ver muy aburrido de ver porque defendían mucho y defendían muy bien iban al 0-1 a Marrategui era blindarte en Brasil es muy habitual que los que Brasil es un país tan grande que hay distintas formas de jugar al fútbol en el norte y en el sur tú ves un equipo de Porto Alegre que está muy cerca de Uruguay y parecen uruguayos y ves un equipo de Bahía y parece o de Río y juegan otra cosa es así Brasil es así es bonito el fútbol brasileño por eso o sea tú ves jugar a Gremio y su historia juega de una forma así ves jugar a Flamengo no tiene nada que ver entonces Tite ha conseguido llegó a Brasil y ha conseguido hacer un fútbol muy ofensivo porque es muy ofensivo a Brasil Brasil juega solo con Casemiro de pivote Juan Casemiro de pivote y todos los demás al ataque es uno de los pocos equipos que juega con un pivote solo solo con un pivote solo un pivote defensivo y todos al ataque está metiendo a animar de interior mete a paqueta de interior y con mucho movimiento entre ellos sí dos extremos que serán Anthony y Vinicius y luego arriba que le falla el gran delantero centro no tienen un Ronaldo no tienen un Romario no tienen no tienen un Rivaldo pero bueno tienen pues Juan Gabriel Jesús tienen un Richarlison tienen buenos delanteros que les va a abastecer por detrás el equipo y yo creo que esa yo creo que es el equipo más equilibrado en todas las líneas si tú me dices ¿tiene mejor delantero a Francia? pues sí con Griezmann Mbappé y Neymar y Benzema sí probablemente sí pero ¿tienen mejor defensa a Francia? no si tú me dices por nivel medio línea por línea el mejor equipo de Brasil tú lo ves como gran favorito para mí sí que me va a hacer seguir titular en Brasil por supuesto pero creo que se entiende que en cuanto al nivel medio es la mejor selección luego al final se la puede pegar en octavos un partido de octavos con Serbia tienes un mal día y te vas a la calle después son un jugador si es que un mundial por eso yo siempre he pensado que en las ligas pasa igual con la Champions al final el equipo el equipo dominante lo demuestras en la liga claro es la constancia la constancia porque en un mundial tú imagínate partidos de cuartos de final Brasil yo que sé Brasil-España sí empieza el partido y al minuto 10 se va Morata solo llega Marquinhos le mete una pata pum con 10 claro pues es que entonces te vas a la calle pero si hubiera una liga o sea si pusiéramos a los 32 equipos de este mundial a jugar una liga todos contra todos vamos a ganar Brasil seguro 100% el tercero sería Francia sí este triunvirato es el que para ti más números tiene que uno de ellos sea el campeón mundial para mí sí lo demás te vas a cortar viendo el mundial le invito el rato cuando me vienen a Brasil a decir mira a este tipo mira hostia no ha pasado ni de octavos no pero bueno tiene un equipazo Francia tiene un equipazo sí tiene un equipazo al final a última hora por eso se ha lesionado Kim Pembe y va he llamado a Marcos Turam un delantero más para completar el 26 pero pero sí tiene un equipazo tiene la mejor delantera del mundial porque si Griezmann está bien Mbappé y Benzema están los tres muy bien yo creo que ese trío no lo tiene nadie por mucho que esté animal por un lado Messi por otro un trío así juntado esos tres no lo tiene nadie va a jugar con defensa de 4 curiosamente después de haber jugado con defensa de 3 lo dijo el día de la convocatoria a mí me sorprende porque no tiene laterales tan profundos jugará Pavard supongo pero no tiene laterales tan profundos y si juegas con tres centrales los laterales ya juegan más arriba pero bueno Teo Hernández por la izquierda y luego Mbappé por dentro y luego en el medio campo claro tiene bajas pero al final Chouameni titular seguro yo creo que meterá ahí probablemente a Rabiot es la peor línea de Francia el medio campo el medio campo igual que es la mejor de España es la peor de Francia quizá meta Fofanay Genduzzi ya son jugadores de un nivel Fofanay es buen jugador pero ya no es el top que podría haber sido con Kanté por ejemplo o con Pogba claro pues vamos a hacer la porra venga me mola tengo una gana de hacer eso vamos a hacer la porrita que rápido pasa el tiempo aquí con vosotros lo que voy a necesitar son las gafas a ver hostia a ver como lo ves de momento ¿eh? si las tengo en el vale en el este mío vale bueno mientras tanto te voy diciendo vale aquí están pues es muy sencillo están grupo por grupo tenemos que elegir ganador y segundo clasificado vale de todos entonces pasamos a octavos cuartos semis final vale bueno ¿y los grupos te lo sabes de memoria? porque yo no lo puedo saber aquí ya aparecen perfecto no falta la gafa yo es suficiente pues venga grupo A venga grupo A vamos allá Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos ¿quién va a ser el primero? primero venga me lo voy a poner por si amocas voy a parecer más mayor uno ya tiene su edad ¿se puede decir cuántos años tienes? 45 no pareces no parejo no y también porque por la actitud y por el sí, por el entrenamiento también estoy entrenando estoy cuidándome estás ahí y te veo los brazos bestias hoy sí, sí estás haciendo mucho ¿qué haces tú de cuéntame un poquito la rutina? la rutina venga tengo un entrenador y un nutricionista el nutricionista vas a tope con los dos con los dos el entrenador pues lo que más o menos se pone de acuerdo con el nutricionista ahora estoy haciendo más pesas vale porque estoy perdiendo grasa entonces para que no se coma el músculo el músculo hago más pesas todavía vale pero bueno, hago pesas de todo tipo ¿tú cuántos días a la semana haces pesas? pesas a la semana hago tres 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 o cuatro cuatro es que solo haces pesas todos suelen tener cuatro a la semana no, es que es casi lo ideal tú también haces gimnasio sí, sí, sí cuatro a la semana cuatro a la semana y haces pesas de todo tipo de todo tipo hago pierna que es lo que más me mata ya, mucha gente la pierna es la que más me mata hago brazos hago bíceps lo típico y haces máquinas peso suelto peso suelto de todo el peso muerto este que se llama el peso muerto todo eso te gusta todo eso me gusta te gusta, ¿no? me gusta mucho más eso que hacer cardio yo correr no lo soporto ¿haces cardio también? no, prácticamente nada antes hacía pero ya me han dicho que ya no hace falta porque ya la grasa ya la he perdido más o menos toda ¿y si comes bien? y como bien claro, y el nutricionista me dice lo que tengo que comer y más o menos controla la comida ¿y qué estás comiendo ahora? porque eso puede ser la putada él me pone una dieta de todo tipo hacemos semanas de descarga que le llaman y semanas de carga normal pues yo que sé como mucho pollo mucha proteína desayuno proteína eso también matidos y todo eso también matidos de proteína eso bastante hostia, hasta has hecho un figurante bueno, hago lo que puede pero es que al final te digo una cosa en el gimnasio para desconectar del fútbol me viene bien levantando pesas y tal ¿pero no estás levantando pesas viendo por ejemplo un Nicaragua contra Burkina Faso? pero de repente llega uno que está en el gimnasio y me dice ¿cómo viste al Madrid ayer? desconectar del fútbol es muy difícil porque estoy yo solo y además casi te reconoce fácil bueno, grupo A vamos a hacer la porrita va, venga Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos yo creo que gana el grupo Países Bajos y segundo Senegal que mírate mira que te digo que voy a hacer una cosa porque vamos a vamos a hacer los dos venga haremos el tuyo y el mío esto queda grabado inmortalizado venga vale a ver, fuera vamos a hacer la porra doble venga, tú grupo A ¿quién has dicho? primero Países Bajos ganador Países Bajos y segundo Senegal vale yo voy a decir Países Bajos también voy a copiarte todo lo que tú digas y voy a apostar por mis panas por mis panas Ecuador vamos allá grupo B venga tenemos Inglaterra Irán Estados Unidos y Gales no hemos hablado de este de este grupo a priori Inglaterra favorito yo creo que gana Inglaterra y segundo Estados Unidos Estados Unidos Gales e Irán ¿qué tal? bueno Irán es uno de los equipos más defensivos del mundial yo le veo pocas opciones sinceramente aunque puede competir bien y Gales no está mal pero Gareth Bale no llega bien ni mucho menos de hecho no está jugando en Los Ángeles está jugando muy poco aunque le he metido un gol en la final pero no está jugando demasiado y yo creo que le falta nivel a Gales para poder hacer algo me parece que Estados Unidos tiene más tiene más un equipo muy valiente muy divertido de ver también bueno a ver no es para copiar pero claro yo lo voy a decir porque es que de Irán no sé nada y de Gales poco conozco o sea que Estados Unidos y Inglaterra primero Estados Unidos segundo grupo C Argentina Arabia Saudí México y Polonia yo creo que Argentina yo creo que Argentina primera ahora cuando Argentina no la metes no y yo creo que en México se va a meter segunda tengo fe en México por antes de Polonia va a estar entre ellos dos ¿verdad? sí es el primer partido entre ellos muy igualado bueno yo para que no me maten los latinos pues también le pongo lo mismo aunque tengo dudas con Polonia la verdad tengo dudas con Polonia Lewandowski y tal hombre siempre todo lo culete puede sí por supuesto grupo D Francia Dinamarca Túnez Australia Francia primera Dinamarca segunda Túnez y Australia están muy lejos están muy lejos bueno copiando es una generación complicada además ahora sí ¿no? sí no están al nivel que habían estado pueden competir bien pero no pero no para poder dar una sorpresa tan grande no lo creo grupo E España Alemania Japón Costa Rica antes lo has dicho España Alemania España primera Alemania segunda vamos allá yo voy a hacer diferente aquí luego van a ser los cruces Alemania y España yo creo que los alemanes bueno al final era como era no eso el fútbol son 11 contra 11 y que gana Alemania bueno en el mundial de Rusia te quedan fuera la primera fase eso sí también es verdad pero no sé bueno para variar un poco grupo F Bélgica Canadá Marruecos Croacia Bélgica primera Croacia segunda ¿cómo está Bélgica? que ha sido un muy buen equipo durante los últimos años el gran problema que tiene y me has dicho Croacia el gran problema que tiene es la línea defensiva porque no es siendo buenas centrales no está al nivel del resto del equipo pero lo que es el excreto del equipo Courtois para mí es el mejor puerto del momento De Bruyne para mí es el centrocampista más completo del momento el más completo en todo me gusta más Kimmich solo como pivote pero como centrocampista total me parece el mejor Lukaku vamos a ver cómo llega luego tiene alrededor jugadores Hazard está jugando mejor en la selección que en el Madrid cosa que no es difícil pero está encontrando un ecosistema mucho mejor ahí detrás del punta ¿Vas a titular Hazard? sí yo creo que sí debería ser de todas formas Trozar que es el chico que le puede quitar el puesto está jugando muy bien en Inglaterra pero creo que es el titular luego tiene buenos carrileros Monier seguramente jugar a Carrasco es un equipo muy completo es que fue semifinalista del Mundial de Rusia Bélgica parece que hablamos de un equipo y ya juega en la última final del Mundial estás hablando de uno de los equipos potentes de Europa yo le pongo en ese escalón detrás de los tres primeros donde puede estar España podría estar ahí ¿no? de hecho para mí está bueno voy a hacer lo mismo Grupo G copiando un poco no te voy a engañar no pasa nada Grupo G Brasil, Serbia, Suiza, Camerún parece claro pero es el primero el segundo tengo alguna duda más entre qué dudas siempre muy competitivo este va a ser complicado siempre muy competitivo voy a meter a Suiza segundo ¿a Suiza? sí ¿cómo ves Suiza? que ha tenido buenos equipos en los últimos años es que es un equipo que compite muy bien siempre y Serbia es verdad que tiene muy buenos delanteros tiene buenos jugadores pero es un equipo algo más anárquico me da la sensación vamos a meter a Suiza segundo venga pues aquí yo voy a hacer el cambio para hacer la gracia claro Brasil y Serbia venga vamos con el grupo H último grupo venga Portugal, Ghana, Uruguay y República de Corea antes de eso Portugal que no hemos hablado que nos queda aquí cerquita ¿cómo ves Portugal? otro gran equipo europeo de los últimos años la veo muy bien muy bien en cuanto al nivel de jugadores en el medio campo combinando centrales tiene gran generación todos los jugadores pero veo mal a Cristiano Cristiano te pregunto por él ya quería preguntarte antes pero ya que estamos vamos a Cristiano ha salido una noticia esta semana bastante heavy donde pues ha criticado muy fuertemente a Ten Hag y al Manchester United te ha dicho que le han traicionado ¿qué pasa con Cristiano en estos últimos tiempos y qué está pasando este año con Cristiano? bueno este año está pasando con Cristiano que ha demostrado ser humano quiero decir está muy lejos del nivel del Cristiano que conocimos y eso él lo sabe porque él lo ve en los partidos y él ha bajado mucho el nivel y no está ahora mismo para mí no está al nivel de titular en un equipo como el Manchester United de hecho no lo está siendo o sea los entrenadores no van a tirar piedras contra su tejado Atenas no se ha vuelto loco y no pone a Cristiano por una picada que le ha dado no es un tema de ánima de versión personal no no le pone porque ves a Rafford que está mejor es que es así o sea no hay más entonces eso a él le provocará imagina una frustración porque ya sabemos que él es un ganador seguramente donde ha llegado es gracias al esfuerzo permanente también y eso le ha provocado una reacción que yo creo que no debe tener porque yo creo que un jugador de su nivel no debe no debe ni irse de un partido cuando estaba calentando que el otro día se fue en los últimos porque vio que no iba a salir no debe hacerlo y no debe hacer declaraciones como las que ha hecho yo creo que no debe hacerlo y yo creo que en el mundial será titular pero el otro día contra España lo vimos o sea Cristiano que te puede hacer un gol te puede hacer un gol por supuesto la amenaza permanente lo es pero la realidad en el partido es que está peor que otros delanteros por ejemplo Andrés Silva ahora mismo el delantero que está en Portugal yo no digo que sea mejor que Cristiano pero ahora mismo tal y como está jugando Andrés Silva si juega Andrés Silva y no juega Cristiano desde el punto de vista del funcionamiento colectivo puede mejorar Portugal porque Portugal cuando Cristiano juega arriba Cristiano ya no presiona entonces en la presión juegan con uno menos y eso en un mundial se paga caro pero bueno a pesar de todo esto Cristiano es la titular pero crees que Portugal puede incluso jugar un poco mejor sin Cristiano que con Cristiano si en el sentido en el sentido colectivo de juego de equipo de equipo si lo que pasa que si tú me dices tú eres Fernando Santos pondrías a Cristiano pues probablemente le pondría ¿por qué? porque primero el efecto que provocan los rivales porque sabes que al final en algún momento en una copa del mundo que se deciden en tantos detalles te puede aparecer probablemente le pondría pero la realidad es que sin balón por ejemplo sufre más Portugal con Cristiano que sin Cristiano ¿y dónde está la debacle de Cristiano? ¿en qué ha bajado? ¿en el nivel físico? no, el nivel físico ha sido el punto determinante ¿verdad? no llega ya a esos balones que antes llegaba Cristiano es un jugador que cuando empezó era un jugador cerca de la banda izquierda impresionante arrancando desde atrás luego fue muy inteligente y se recicló a delantero centro porque si te fijas la voracidad goleadora de Cristiano no es en sus inicios es cuando ya ha sido un jugador bastante en un extremo cuando era jovencito con el Manchester incluso las cifras todo el mundo dice es que es increíble Cristiano Ronaldo mete muchos más goles a partir de los 30 años que antes de los 30 es verdad pero porque se convirtió delantero centro y ahora ya pues ha perdido esa punta de velocidad que en la élite tú tienes una llegas medio segundo tarde un balón dividido y eso le pasa ya porque pierdes la punta de velocidad en la élite estás muerto claro y más un jugador tan físico como él tan potente estás muerto y es lo que le está pasando o sea es que lo estamos viendo yo hice en Movistar los partidos contra la Monia en Icosia un equipo muy débil y es verdad que al final alguna ocasión se genera pero la sensación es que ya no es el jugador que era ¿crees que su ego le va a permitir aceptar eso? ¿o va a ser una etapa final de su carrera conflictiva? yo creo que será conflictiva porque lo está demostrando que lo está siendo lo estamos viendo seguramente el ego que él tiene pues le va a costar mucho aceptar un rol que no le gusta aceptar probablemente ¿ves posible que pase algo como con Messi que esta especie de resurrección? no no lo creo otra cosa es que ¿a qué llamamos resurrección? o sea si de repente mete cinco goles en el mundial y queda máximo goleador del mundial porque hace cuatro partidos que de repente aparece eso es una resurrección yo resurrección diría de repente que vuelva a ser titular en el Manchester United sí que sea de los mejores del mundo otra vez eso no me parece prácticamente imposible porque porque Cristiano vive mucho más del físico de lo que Messi entonces eso me parece imposible porque me parece imposible que vuelva a tener el físico que tenía porque eso es una cuestión ya de edad de edad no hay más claro pues Portugal gana Uruguay República de Corea Grupo H primera Portugal segundo Uruguay ¿tienes dudas? tengo alguna duda Uruguay puede ser primera podría llegar a ser primera entre ellos dos pero es que me parece mejor equipo Portugal pues voy a poner Uruguay venga y Portugal y ahora vamos a los octavos ahora viene a ver con quién nos toca ahora viene la guerra a ver tenemos los siguientes octavos rápidos Holanda contra Estados Unidos Argentina Dinamarca Inglaterra Senegal Francia México España Croacia Brasil Uruguay Bélgica Alemania y Portugal Suiza luego los míos ya lo voy a ver después ya estás emocionado me estoy emocionando vamos por la primera venga Holanda contra Estados Unidos pasa a Holanda ¿tienes dudas? tengo dudas ¿tienes dudas? Estados Unidos puede dar una sorpresa le puede meter mano a Holanda es un equipo que puede amargar la vida a muchos a cualquiera a cualquiera a cualquiera de los que sea un segundo escalón pero podría lo ves ahí pero creo que pasa a Holanda ¿cuál es la gran estrella de Estados Unidos? Pulisic Pulisic el jugador del Chelsea que está a un nivel muy tiene más pero Pulisic me encanta venga ah vale sí Argentina Dinamarca qué partido más bonito este pero Argentina Argentina claramente sería un partido muy bonito sería un partido con mucho ataque con mucho ataque Dinamarca atacando y Argentina partido pero pasa a Argentina Inglaterra Senegal yo creo que pasa a Inglaterra pero Senegal es un equipo que puede complicar bastante vamos a ver cómo llega Mané que sabe que está lesionado le han llevado ¿qué es que va a jugar? creo que va a jugar sí aunque sea forzando infiltrado y todo va a jugar Inglaterra tiene que no hemos hablado de Inglaterra tiene una selección fabulosa de medio campo hacia arriba la mejor generación que yo recuerdo de Inglaterra desde los años desde el 90 a lo mejor empezando por Bellingham que hay jugadores de ataque que llegan y luego ya todo lo que tiene los extremos más Harry Kane es espectacular pero luego defensivamente baja un poquito y a mí el seleccionador no me termina de convencer Southgate no me convence que es que es un equipo que si tiene que haber un momento táctico no va a dar la talla donde un entrenador aparece y soluciona y aún así con Southgate han sido semifinalistas del último mundial y finalistas de la Eurocopa o sea que Inglaterra por mal que esté es difícil que no llegue lejos va a estar ahí yo creo que sí Francia-México yo creo que otra vez el quinto partido se les complica a los mexicanos complicado ¿no? pasa Francia pasa Francia bueno a ver atención atento todo el mundo Españita-Croacia yo creo que España-Croacia le gana yo creo que pasa España en la Eurocopa le gano siendo objetivo yo creo que España-Croacia a un partido le debería ganar bastante igualado pero le debería ganar uff esto es historia ¿eh? Brasil-Uruguay el maracanazo que bonito ¿eh? bueno y ha habido grandes partidos Brasil-Uruguay en la historia ¿sería un gran partido este? ¿o no habría color? no sería un gran partido Uruguay competiría bien ¿sabes que Brasil nunca ha perdido un partido oficial en casa en eliminatorias para el mundial? en la historia del fútbol jamás nunca ni una sola vez ni una sola vez debe ser casi el único equipo del mundo que no yo no sé si alguno más pero yo probablemente sí jamás nunca ha perdido un partido Brasil el único que estuvo a punto de ganarle fue Uruguay una vez que iban 1-2 con Carrasco de entrenador y al final acabó empatando Brasil a 2 ese partido en eliminatorias mundialistas que fíjate si se juegan partido ahora se juegan más que antes porque antes eran los jugadores nunca ha perdido Brasil un partido jamás pues un Brasil-Uruguay pasa Brasil pasa Brasil pero sería un partido bonito 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 pasa Brasil uff este es un partidazo Bélgica-Alemania no eso es un partidazo que partidazo yo creo que Bélgica le mete mano a Alemania hostia creo que sí creo que tiene más nivel individual en varias posiciones clave y creo que le ganaría bueno eh apostaría por Bélgica muy igualado eh muy igualado pero Bélgica crees que puede puede ganar Portugal-Suiza es otro partidazo eh es otro partidazo sé que aquí te son todos partidazos vamos a la del mundial eh sí 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 hay ganas hay ganas yo apuesto por Portugal por Portugal con hat-trick de Cristiano eso ya no sé te imaginas que gana Portugal y máximo volador tu reje se va a repetir pero con nueve con nueve goles Cristiano te imaginas mira vamos a lo mío me ayudas un poquito que también quieres saber tu opinión porque hay cosas diferentes mira Holanda-Estados Unidos es lo mismo yo también creo que que Holanda pasaría Argentina-Dinamarca lo mismo también Argentina Inglaterra-Ecuador yo creo que Inglaterra pero Ecuador tú lo ves un equipo que es un equipo guerrear sí guerrear sí pero Inglaterra es mejor yo también ganaré mira en 2006 jugaron gol de Beckham de tiro libre jugaron en octavos Inglaterra-Ecuador 1-0 en el mundial de Alemania le ganó Inglaterra le costó pero le ganó ganó Inglaterra mira a ver mira vamos a quedar bien con los mexicanos eh México yo os quiero mucho no vengáis con pistolas por favor no eh a ver historia objetivamente si te soy sincero si me jugara la pasta pues seguramente diría Francia pero por amor a México voy a decir que ganáis y no tan solo eso es que vais a ganar porque acabo de dar la suerte mágica México pasa por fin pasa por fin pasa el quinto el quinto partido eh Alemania-Croacia ¿cómo lo ves tú eso? es un partidazo también eh están igualaditos o sea es que en el mundial del 98 Croacia le gana en cuartos Alemania que era 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 el el super Croacia esa ¿no? con Zucker con Zucker con Boban estaría también ser un equipazo así con unas mejores camisetas que es de mis favoritas la camiseta esa de topos la de roja bueno rojo rombos eran rojo y blanco espectacular muy bonita yo creo que pasa Alemania Alemania es que al final a pesar de que no encuentra el 9 yo creo que ese trío en el medio campo fíjate que estoy poniendo que es segunda letra de España pero yo creo que pasa Alemania yo pondría Alemania yo también lo pondría Alemania a ver Brasil-Portugal eso es otro partido guapísimo yo creo que ya yo meto Brasil yo meto Brasil sí hostia vaya también traca esto tiene que ser tú estoy diciendo quien creo que pase yo no no pero yo estoy diciendo yo eso es lo que creo Bélgica-España mira pues voy a ser sincero creo que pasa Bélgica yo en un Bélgica-España en cruce diría Bélgica o sea esto sería así qué diferencia has hecho tú conmigo si Bélgica yo creo que he puesto que no que has puesto España segunda he puesto España segunda con lo cual como seamos segundos vamos con Bélgica es difícil es mucho hay que ser primero como sea claro Croacia es mucho más fácil que Bélgica para mí sí y Uruguay-Serbia Uruguay Uruguay lo tenemos ahí vamos a ver los cuartos ojo qué cuartos de final Madini Países Bajos-Argentina España-Brasil esto es un mundial no querrá ganarlo jugando contra a los saudíes Inglaterra-Francia Bélgica-Portugal qué cuartos tan bonitos es lo que te he dicho antes al principio que la Premier es un torneo de verano al lado de esto es que esto es ver la élite de la élite de la élite claro y partidos históricos con todo lo que hay que hay ahí batallas como por ejemplo el Brasil-Uruguay que decíamos antes claro los recuerdos históricos de vendetas bueno Holanda-Argentina Holanda-Argentina en el 2014 le ganó a Argentina por penaltis en un partido bastante cerrado estaba Van Gaal dirigiendo a Holanda ya yo creo en Argentina yo creo que Argentina Argentina tú crees que Argentina además yo le podría ganar hasta bien ¿sí? tiene más yo creo que sí España-Brasil no ha estado bien ha estado bien yo tengo que ser consecuente si he dicho que Brasil es mi principal favorito Brasil pues mira si pasa esto y España cae con Brasil en un partido igualado y digno España habrá hecho un buen mundial vale pero ahora siendo sinceros ¿crees que sería un partido igualado o no? hombre yo creo que España es un equipo que suele dominar mucho yo creo que sí sería igualado ¿no sería una de Bacle? no 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 lo creo no lo creo qué partidazo Inglaterra-Francia aquí ya hay muchos temas historia guerras a ver es el ataque de Francia bestial contra Inglaterra que defensivamente es peor yo creo que Francia es mejor yo daría Francia Francia sin finalistas y Bélgica-Portugal yo creo que Bélgica es mejor que Portugal hostia Bélgica se mete en semis bueno ya lo hizo en 2018 sí 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 me salen unas semifinales bonitas mira me salen los tres que yo digo mejores y Bélgica sí sí vale aquí Holanda-Argentina no Argentina-Messi Messi va a dar mucha guerra Alemania-Bufa Alemania-Brasil-Brasil Inglaterra-México es que claro México ya me he flipado demasiado yo no se lo van a creer ni ellos no no pues sabes que te digo vamos México grande y Uruguay-Bélgica lo siento uruguayos os quiero mucho pero tengo que ser ya tengo que volver a la realidad creo que Bélgica tiene equipo o sea mira los dos hemos metido a Bélgica en semis ah ojo eh ojito con Bélgica eh claro es que queda eliminada los grupos ahora semis buah buah vaya semis tío Argentina-Brasil no puede ser la final que yo decía Francia-Bélgica primera semi Argentina-Brasil Argentina-Brasil esto es una cosa de locos en semifinales de un mundial en semifinales de un mundial Neymar contra Messi la última oportunidad para Messi para Neymar probablemente también fíjate que locura de partido o sea es que esto es una final anticipada podríamos casi decir es una final anticipada yo creo que tiene más Brasil un poco más Brasil también es verdad que a semifinales luego a ver cómo llegan porque un equipo a lo mejor ya tiene uno que no puede jugar uno que se ha lesionado pero si todo llega bien vamos a ponernos en exacto en la situación de que está perfecto todo yo apuesto por Brasil ¿sí? Brasil la final ¿no ves una genialidad de Messi de cargarse casi solo la veo pero también la puedo ver de Neymar de Neymar sí sí yo Brasil venga Brasil pasa ¿y Francia-Bélgica? Francia Francia ¿no has dudado mucho? no yo creo que Francia con lo que tiene arriba en una semifinal ya hay el peso histórico ya le ganó en 2018 con un gol de un tití recuerdo de cabeza así que Brasil-Francia la final se repetiría la final del 98 bueno yo Argentina-Brasil para llevar la contraria voy a ir con Argentina y México-Bélgica vamos allá vamos con México sí señor reivindicando reivindicando como pase como pase ya sé que tu podcast es el más visto en toda América se convierte en este que estamos haciendo en lo más visto de la historia de los podcasts no 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 yo creo que me hacen una estatua en México o algo directamente también la merecerías sí sí en vez de la azteca le llaman el estadio Jordi White bueno atención hostia que finalaza Brasil-Francia que finalaza bueno yo tengo que seguir pensando lo que pienso yo creo que Brasil-Francia a un solo partido con todo lo que puede pasar yo daría Brasil campeón Brasil ganado Argentina-Bélgica Argentina-Tercera y Brasil campeona vale y yo voy con sabes cuando digo no no pues no a ver no sabes que te digo que yo voy con todas con México sí señor México gana el Mundial y señor se ha vuelto loco y hostia la apuesta es de población millonario no lo podemos mirar si quieres imagínate una apuesta de México ganando el Mundial no se deben pagar no lo sé 400 a 1 no igual no sí voy a poner 10 euros va a poner 10 euros y gana 4.000 4.000 sí no está mal si pones 10 y gana México y dices porque no hubiera puesto 10.000 claro claro pero lo más probable es que los pierda no a ver mira siendo objetivos porque estoy con la coña siendo objetivos hombre entre Argentina y México ganaría Argentina creo yo pero bueno estamos con la coña hasta el final venga pues bueno Brasil para ti gana el Mundial en una final contra Francia y para mí gana México en una final contra Argentina bien ves lo que has dicho lo más probable ves esta trayectoria a la vez posible como aciertes en todo me das miedo no no creo eso es muy difícil porque en un Mundial habitualmente siempre pasa hay algún es que en cuanto un partido salga mal ya se descabala todo imagínate que ya yo que sé Brasil es segunda que es muy difícil siempre hay un partido que descabala todo o Francia es segunda Francia puede empatar con Dinamarca y que luego meta menos goles al resto y ya es segunda ya se descabala todo eso es casi imposible que los cruces cuadren cuadren ¿cuál sería por eso la final soñada por ti? Argentina-Brasil Argentina-Brasil eso sería lo que crees que sería el bombazo más bonito claro porque creo que son los dos mejores selecciones y me encantaría ver una final entre ellos que España llegue me encantaría pero quiero decir desde el punto de vista de lo que yo pienso que puede pasar la Copa del Mundo creo que Argentina-Brasil sería la final más lógica por cómo ve a los dos ¿qué porcentaje le das a España de ganar el Mundial? ¿de ganar el Mundial? a ver si ponemos joder no sé ¿qué te viste haciendo porcentajes en tu canal? sí, sí, y tanto por ejemplo si a Brasil le damos es que claro el porcentaje yo no puedo decir que un 100% a Brasil no, no, imposible a ver a España le podría dar un 15% ¿un 15 de ganar? ¿te parece mucho? un mucho hombre un 15 un 15 es que está ahí la eterna buena un 8 un 8 ¿y México? a mí un 0,5 va a ganar no tengo ninguna duda muy bonita esta porra sí, pero todos los suscriptores míos en México se me están yendo no, no, ya bueno no, hombre, no tiene mucho sentido el humor los mexicanos en Latinoamérica hay mucho sentido del propio humor hay mucha ridiculización propia aunque pasó lo del eslan y todo eso pero hay mucha ridiculización porque es bonito eso la historia del fútbol deja claro que México es muy difícil que gane un mundial que lo pueda hacer y más este año que no tiene el mejor equipo y más este año lo puede hacer por supuesto lo puede hacer cualquiera que juegue no lo puede hacer Italia eso seguro hostia de los que no están ¿cuáles son los equipos o selecciones que te da más pena que no estén? Italia sin duda sin duda es una pena que no esté Italia pero bueno al final por eso te decía antes las eliminatorias también son importantes que no esté Italia es una pena Italia no pasa pero si hubiera pasado sería un equipo peligroso sí pues campeón de Europa es que es bestia eso pasa que al final volvemos a lo de antes al final cuando juegas tuvo un mal día con Macedonia que tiró 70 veces no metía ninguna y Macedonia en una jugada al final aislada metió un gol y la dejó fuera porque eran eliminatorias también es verdad que ha tenido muy mala suerte porque los dos partidos con Suiza fallan dos penaltis uno en cada partido solo con que hubiera metido uno de los dos Giorginho que falló los dos ya estaría en el mundial pero bueno las cosas son como son claro no llegará a esa situación tan peligrosa si esta actual Italia estuviera en el mundial yo la pondría por lo menos a la altura de España hay posibilidades a veces son detallitos los que dejan y yo creo en Sudamérica más o menos están todas bueno Chile podría estar pero bueno está Ecuador yo creo más o menos ahí y luego en África bueno me da pena que no esté Nigeria igual podía cambiar a Nigeria por Marruecos quizá y algún jugador que te dé mucha pena que no esté Haaland es como el gran me da pena que no esté Noruega por Haaland no por el fútbol de Noruega pero que no esté Haaland me da mucha pena hay dos o tres jugadores que no están y es una pena fundamentalmente Haaland es la gran historia del fútbol mundial que no va a estar en el mundial claro ¿para ti es el mejor jugador del mundo ahora mismo? no es el mejor delantero pero no lo pondrías como el mejor jugador actual no le pondría como el mejor 9 el mejor delantero goleador que es para lo que es impresionante o sea lo que está haciendo Haaland es histórico es histórico en el fútbol mundial es que como estamos viviendo no nos lo damos cuenta pero lo que está haciendo Haaland las cifras de goles que está alcanzando es una cosa que jamás se podía imaginar en el fútbol de élite en el máximo nivel entonces me da pena que no esté por eso yo creo que es el mejor delantero del mundo ahora mismo Haaland el mejor 9 del mundo y luego el mejor jugador del mundo en cuanto a momento de forma ahora mismo pues es que puede ser Leo Messi tal y como está Messi, Neymar Mbappé está bien entre esos tres yo creo que debería estar ¿sí? sí, sí, sí de verdad de verdad que como están más que De Bruyne más que De Bruyne De Bruyne también está muy bien pero yo creo que para ser determinante todavía lo que estoy viendo de Messi me parece un poco más aún también es verdad que no es lo mismo ser determinante en el Paris Saint Germain en la liga francesa con lo que tienes alrededor que ser determinante en el Manchester City compitiendo exactamente con equipos ingleses cada semana todo eso hay que valorarlo pero a mí claro vamos a la actualidad terminamos lo del mundial que creo que hemos hecho un buen bueno has hecho un buen análisis no, no, los dos yo México ganador o sea que tampoco no se me puede tomar mucho en consideración pero creo que hemos abarcado casi todo lo del mundial creo que sí que estamos con muchas ganas imagínate tienes ganas de pillar un avión e irte que no te aguantas no me aguanto ya vamos a la actualidad que también hay muchas cosas que están pasando mira para empezar lo de Piqué se retira qué te parece la trayectoria de Piqué para ti qué ha sido Piqué bueno Piqué ha sido uno de los grandes centrales de la historia del fútbol no solo de la historia del fútbol general no del fútbol español no digo al mejor pero si pones 10 centrales 10-12 centrales de la historia del fútbol hay que meter a Piqué de todas las épocas ahí está hay que meter a Piqué o sea Piqué o sea tú ves jugar al al Barça al gran Barça reciente y ves o reciente al gran Barça ganador y ves a al Barça de Guardiola porque nos entendamos y ves a Piqué salir con la pelota desplazamientos en largo la envergadura por arriba es que era completísimo y luego el talento que ha tenido muchas veces se compara Piqué y Puyol muchos me critican yo creo que Piqué siendo Puyol también para mí de los 15 mejores creo que Piqué tenía más talento que Puyol todavía Piqué para ti es mejor central que Puyol con más talento con más talento para hacer más cosas con más talento para jugar Puyol era un central rápido agresivo que ha habido mucho del físico también un bulldog Piqué ha vivido más todavía del talento puro si me dices como concepto global sí si tú fueras un entrenador ¿a quién hubieras fichado antes? ¿a Piqué o a Puyol? a Piqué sin ninguna duda por todo lo que te da también depende del tipo de equipo que quiera armar pero a Piqué sí ¿entiendes que se retire ahora o crees que tenía aún guerra que dar? se ha sido la primera ¿se ha sido injusto con Piqué? yo creo que el Barça ha sido injusto la gente se ha reído del meme creo que el Barça en general yo creo que el Barça le ha abierto un poco la puerta a Piqué sinceramente desde el propio Xavi cuando le dice que no va a jugar porque eso se ha contado cuando la temporada pasada estuvo bien estuvo bien Piqué la temporada pasada fue de los mejores centrales del Barça no fue culpa suya la temporada no acaba bien la liga el Barça no la pelea prácticamente en ningún momento realmente y la Champions el Barça no pasa la primera fase es un desastre la temporada del Barça seamos honestos pero Piqué estuvo bien no el mejor Piqué pero estuvo bien a mí me sorprendió que no le daba prácticamente oportunidades y yo no sé si por el club prefería que se fuera por lo que fuera pero me parece que la salida no ha sido todo lo que lo que merecía Piqué sinceramente creo que no lo ha sido y es una lástima pero creo que volverá él volverá como presidente seguro tarde o temprano por lo menos lo va a intentar cuando hablamos de Piqué es que no se puede separar al futbolista de la persona o sea Piqué es una persona yo tampoco tengo gran relación con él pero he estado a veces con él hablando de cosas que no son del fútbol y te das cuenta que es un tipo con una inteligencia que está pensando en mil cosas desde el punto de vista empresarial por todo lo que se sabe y eso al final hace que ya pensara menos en el fútbol de la que a lo mejor necesita un jugador de la máxima élite y todo eso a lo mejor le ha empujado cuando tienes otras cosas aparte del fútbol tan importantes que te llenan la vida pues probablemente te cuesta mucho menos dejarlo y eso es lo que le ha debido pasar seguro y luego ha influido que era suplente el famoso partido del Inter que el Barça queda fuera y verá con un error suyo muy grave muy grave y luego la pitada pues le pitaron fue contra el DT Club y pitaron un poco después y eso creo que ha sido la gota que colmó el Barça o sea tú crees que aunque hubiera sido suplente si no hubiera habido la cagada del Inter y la pitada a lo mejor hubiera aguantado hasta final de temporada o sea yo creo que si el Barça está clasificado para octavos de Champions solo con eso no hubiera habido pitada evidentemente no creo que se hubiera marchado no lo sé no soy Piqué pero no creo que se hubiera marchado ¿con quién te quedarías en su prime? ¿con Sergio Ramos o con Piqué? con Ramos yo creo que Ramos es el mejor central español de la historia el mejor el mejor porque tenía yo creo que en cuanto a talento pueden estar bastante parejos pero Ramos tenía una cosa que Piqué también ha hecho alguna vez pero Ramos es un jugador que tenía una capacidad para hacer goles que también a ver un central tiene que defender pero si luego eres capaz de hacer goles importantes en momentos decisivos eso te da un plus claro es que Ramos ha metido el gol que le da al Madrid la Champions contra el Atlético de Madrid el gol de Milena el año siguiente se le vuelve a meter Supercopa de Europa goles decisivos realmente Ramos yo creo que está un escalón por delante como el mejor central de la historia del fútbol español y también por supuesto entre los 10 mejores de la historia y a lo mejor está entre los 5 centrales de la historia ¿con sería el mejor para ti central Beckenbauer? Beckenbauer sí siendo un concepto algo distinto porque era más un líbero que salía con la pelota pero creo que Beckenbauer sí por todo lo que ha hecho ya por la significación histórica y por el nivel futbolístico siguiendo con el Barça aquí pues Albert me ha dado la palanca la palanca el Barça de las palancas ¿qué opinas del Barça de las palancas? a ver ¿qué opinas de las palancas? para empezar ¿crees que es un error histórico? ¿crees que se está hipotecando el club? ¿o que no había otra opción? a ver no soy un gran un gran especialista en economía en este sentido pero pero es evidente que se está que se está hipotecando es evidente es evidente pues lo que estás haciendo es que un dinero que vas a cobrar ya directamente lo estás adelantando ¿no? es así explicando en pocas palabras con lo cual te estás hipotecando y sí que es peligroso es peligroso lo que pasa es que yo creo que no tenía más remedio es que yo creo que el Barça es un equipo tan grande con una dimensión social tan grande que no se puede permitir cinco años de travesía del desierto lo que podría haber pasado sin este ingreso imagínate el Barça sin Lewandowski sin la mitad de los jugadores que tiene pues a lo mejor estaba sexto en la liga eso no se lo puede permitir el Barça no se lo puede permitir de ninguna manera entonces ha tenido que tirar hacia adelante como ha podido también hay que decir que gracias a ser el Barça ha venido Lewandowski porque Lewandowski podría haber ido al Manchester City o al Manchester United y ha preferido el Barça porque sabe que es un equipo con un peso histórico muy grande hay jugadores que les apetece jugar los equipos que han marcado la historia del fútbol y el Bayern es uno pero ya había jugado mucho ahí pues ha preferido el Barça se ha aprovechado de ser el Barça para atraer una serie de jugadores pero yo creo que no tenía mucho más remedio que hacerlo otra cosa es que le pueda salir muy caro a largo plazo o a medio plazo pero creo que no le quedaba otra ¿qué opinas de la Xavi neta de Xavi que tú tienes muy buena relación con él Xavi es un tío fantástico de hecho hombre aprovecha porque yo lo quiero traer a ver si nos está viendo Xavi y si no le voy a decir Xavi tienes que no sé si conoces si me da Tarraza no me jodas esto es una vergüenza según pasamos por favor hombre Xavi no fúteme yo no sé si ve este podcast no lo sé pero si no que le llegue yo creo que cuando estaba en Qatar lo vería porque tenía tanto tiempo para hacer todo yo le voy a llamar y voy a intentar convencerle para que venga aquí porque merece mucho la pena además tú no eres un tío que vayas a intentar sacar titulares que le puedan hacer daño yo quiero hablar de su trayectoria espectacular si te puedes hablar de fútbol con Xavi claro yo creo que le diré bueno te tendrá que decir oye tío vamos a parar ya porque vamos a querer tú vas a querer estar 18 es impresionante hablar de fútbol con Xavi es un poco como tú que es un apasionado del fútbol es un apasionado del fútbol en general no solo del Barça sino del fútbol del fútbol en general o sea hablando con él te das cuenta que le apasiona el fútbol si es que es así a ver yo hablando un día con él te lo contaba antes una anécdota vais a ver a qué viene esta anécdota yo me fui a Valencia a comprar la colección completa de Don Balón que es una revista es una revista histórica España está hablando de yo que sé 300 tomos que yo la quería tener y no la tenía y alguien que se murió su padre que era árbitro bueno una historia me fui con el coche de mi mujer la cargué y me lo traje y todavía ni las he leído porque es que es imposible no te da tiempo a leer eso es como para tenerlo la tengo ahí y un día le mando una foto a Xavi le digo mira tío lo que he conseguido macho esto es la hostia me contesta no me jodas ilusionadísimo tío una estrella mundial del fútbol ilusionadísimo pero donde la has sacado tío que pasada que maravilla y le digo mira Xavi sabes una cosa sabes por qué he hecho esto porque me he cogido me he gastado la pasta una cosa que a lo mejor ni la voy a abrir y le he pedido el coche a mi mujer por pasión tío y sabes por qué estás entrenando al Barça por pasión Xavi tú puedes estar el resto de tu vida viviendo en un yate con tu familia sin nadie que te tocara las narices sin nadie que te criticara y estás entrenando al Barça por pasión tío por pasión culeo por pasión por el fútbol si es que no hay otra claro y es un apasionado y es un apasionado del fútbol y hablas con él y te das cuenta y como habla y como todo todo yo creo que a veces yo creo que a veces la pasión le ha perjudicado en la eliminación de la Champions desde el punto de vista táctico creo que le ha pasado ¿por qué? pues ¿por qué? pues porque yo creo que ¿cuál es el qué está pasando con el Barça y Europa? bueno yo creo que el Barça para empezar tiene un grupo muy difícil y un grupo en el que realmente si somos objetivos y vemos los partidos podría haber pasado porque el fútbol se decide por detalles y el Barça en el primer tiempo de Múnich es superior que falle un gol de Vandowski y se la eche fuera no es culpa de Xavi y el día de Milán sinceramente el Barça no mereció perder no obviamente en la jugada famosa de Danfres y tal porque los hábitos se equivocan pero el Barça dominó como por lo menos para empatar y en el partido del Camp Nou que es a lo que voy el Barça cuando está ganando el Barça Xavi yo creo que lo que le pasa a Xavi sinceramente es que él tiene una visión muy idílica del Barça porque él ha jugado en el mejor Barça de la historia y a lo mejor este Barça es para jugar otra cosa en muchos momentos incluso para contra algunos equipos ponerte un poco la etiqueta si no de equipo pequeño si de equipo en algún momento de conservar un poquito más lo que tienes y no ir a tumba abierta permanentemente con tu forma de jugar yo creo que contra el Inter es que te empaten el Barça estaba ganando 1-0 y estaba siendo superior al Inter marca de Embele te vas al descanso 1-0 que es lo que necesitabas y luego el partido te empatan por un error de pique bueno te han empatado no pasa nada quedan 40 minutos por delante sigue siendo mejor y ahí ya se pone a jugar como si fuera el minuto 90 a lo loco a lo loco sabiendo que el Inter es un equipo que contragolpea de maravilla que además había metido a jugadores para contragolpear pues te matan porque eso se lo haces a la Almería con todos los respetos y no pasa nada pero eso lo haces al Inter y te crujen y es lo que le ha pasado yo creo que es lo que le ha pasado no hay más que eso y por eso en la Liga está marcando la pauta que está marcando y en la Champions se ha quedado fuera o sea no crees que como algunos decían o dicen que el Barça ha sido eliminado porque es lo que hay que no tiene nivel para estar en la Champions no pero vamos a ver pero cómo se puede decir eso o sea yo no de verdad que el Barça no es mejor plantilla que el Inter a mí no me lo puede decir nadie o sea no me lo puede mostrar nadie que el Inter te pueda ganar pues igual que le puede ganar México a Argentina un día creo que te puede ganar si esto es la máxima élite pero si tú analizas plantilla por plantilla o sea si jugaran 20 partidos seguidos el Barça-Inter yo te digo a ti que el Barça ganaba más puntos seguro 100% te lo garantizo pues es mejor equipo porque es mejor equipo es mejor equipo es el equipo que tiene el Barça es que tiene un equipo también tiene muy mala suerte sí las lesiones Araujo pero aún así el equipo que tiene el Barça es una pasada pero bueno se ha quedado fuera de la Champions y a lo mejor resulta que contra el Manchester también queda eliminado porque esto es fútbol pero por eso yo creo que tiene que tener el Barça cierta paciencia para ver un poquito más a medio plazo a ver qué pasa en esta liga yo lo he dicho lo dije al empezar y lo digo ahora no tengo problema en decirlo creo que es una liga a dos claramente y yo creo que es favorito para mí ligeramente el Barça ganarla antes que el Madrid si tú tuvieras ahora que postar tú dirías a día de hoy tú me das 10 euros me dice yo me la juego al Barça seguramente muy igualado hasta el final pero me la jugaría al Barça campeón sí que me puedo equivocar te gusta este Barça aún con sus lagunitas me gusta este Barça aún con sus lagunas ¿qué pasó con el Madrid? ¿por qué el Madrid fue tan superior? ¿la temporada pasada? no el último partido ah el partido fue un baño y el Madrid parecía que iba a medio gas es que iba a medio gas casi en algunos momentos ¿por qué? porque el Barça tiene un equipo para luchar yo creo que el Barça volvía era después del Inter venía del impacto del partido del Inter venía muy tocado mentalmente incluso y eso el Barça lo acusó y el Madrid ese día jugó muy bien el Madrid jugó concentrado en algunos momentos y luego ya la segunda parte que perdió un poquito la concentración el Barça se metió en el partido el Barça dominó con esa jugada tan buena de Anso Fati con esa jugada dominó marcó el gol que creo que fue Ferran pero ya no le dio tiempo pero una de las cosas que sí creo que he hecho fíjate que yo me llevo de maravilla con él pero no tengo problema en decir que una cosa que a mí creo que no estoy de acuerdo con Xavi es que a veces le veo poco realista en los ruedos de prensa quiero decir como que siempre está buscando alguna excusa y muchas veces tú eres peor que el rival o sea tu modelo de juego puede funcionar muy bien pero hay días que no funcionan por algo bueno pues esos defectos tienen que estar ahí y se tienen que ver ha habido cosas que no han funcionado en el Barça y por eso el Barça está donde está también en este momento yo creo que es un poco lo que te he dicho el día del Inter en la Champions que es el máximo nivel y que son torneos en los que no te puedes equivocar pasa como en un Mundial porque tú en la Liga pierdes un partido el Madrid lo te ha perdido con el Rayo y no pasa nada tienes 28 partidos por delante no pasa nada pero pierdes con el Inter y estás fuera yo creo que muchas veces tienes que ser capaz de asumir que hay momentos en los que el rival es mejor que tú momentos del partido y en ese momento saber refugiarte no pasa nada porque el Barça juega 20 minutos replegado en el área no pasa nada y no todo todo salta venga permanentemente pues somos el Barça a atracar pues te crujen a este nivel te crujen que es lo que le ha pasado sigues siendo dembelista moriré dembelista claro que sí es un enamorado de Dembélé y nunca te has escondido incluso en la época más oscura reconociendo sus defectos o sea que tampoco soy un fanático yo desde que le vi a Dembélé jugar en Francia me entusiasmó luego le vi en el Dortmund y me entusiasmó es un futbolista muy completo que maneja las dos piernas tiene velocidad lo que pasa que es verdad que con la edad que tiene todavía sigue siendo joven pero ya debería empezar a definir mucho mejor yo me acuerdo de una frase que dijo el gran Michael Robinson que en paz descanse que yo aprendí mucho de fútbol con él tantos años un día hablando viendo hacíamos partidos me dice joder Dembélé le han pagado el pastón que han pagado y ahora le tienen que enseñar a jugar pues es eso eso es Dembélé o sea tú pagas un dinero por un tío que sabes que es muy bueno y ahora tienes que enseñarle a jugar al fútbol ¿qué potencial tiene Dembélé? bueno para ser de los 10-15 mejores jugadores del mundo ¿no lo es ya? no, no lo es ya no lo es ya porque no lo es ya porque porque muchas veces para ser de los mejores jugadores del mundo tienes que ser bueno casi en todos los partidos hay partidos en los que te desesperas hay partidos en los que te desesperas con Dembélé yo me desespero porque yo es poco lo que pasaba con Benzema hace tiempo o sea Benzema es muy parecido Benzema hace tiempo te desesperas porque sabías que tenía potencial para ser de los 5 mejores jugadores del mundo y no lo era pues ahora sí lo es si Dembélé es capaz de Benzema de empezar a elegir que se deje barba a elegir siempre mejor a todo eso que a lo mejor nunca va a serlo puede ser entonces será entre los 10-15 mejores jugadores del mundo porque tiene potencial yo si fuera defensa no querría enfrentarme a Dembélé porque no sabes por dónde te va a salir lo peor que puede haber para un defensa en un delantero es que maneje bien las dos piernas porque sale por los dos perfiles claro o sea hay jugadores que son muy buenos mira por ejemplo este ¿cómo se llama? el nigeriano del Villarreal bueno el Samu Chukwece Samu Chukwece es un zurdo cerrado la derecha la tiene prácticamente para apoyarse para no caerse pues entonces se le defiende mucho más fácil porque le dejas sabes dónde va a ir no le dejas al perfil un buen defensa le dejas salir al perfil derecho y con eso le defiendes pero Dembélé no porque es que cualquier sitio que le quieras defender pues te va a salir por el otro por eso son jugadores que casi no hay casi no existen ¿y tú crees que se tendría que hacer con Dembélé? para Puri si tú fueras Xavi ¿qué incidirías mucho? en que viera muchos vídeos de fútbol táctica insistiría con él no no insistiría con él y hay cosas que no se pueden aprender y sobre todo yo creo que es un tema más de mentalidad de mentalizarle mentalizarle que eres el mejor que eres el mejor Xavi lo ha hecho muchas veces eres el mejor eres el mejor y te necesitamos y poco a poco ahí convencerle y ya depende más de él le ha pasado a muchos jugadores que de repente explotan a ser mucho más regulares y no hay quien los pare o sea Dembélé en Francia va a ser suplente pero si de repente Dembélé empieza a jugar en Francia y juega a un nivel espectacular a ver quién le quita claro 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 mirando delanteros top sí tú con quién te quedas con Lewandowski y con Benzema ahora mismo o sea según estamos hablando ahora mismo con Lewandowski a día de hoy a día de hoy porque Benzema evidentemente no está en su mejor nivel está lejos de su mejor nivel o sea si tuviera que elegir mañana la temporada pasada Benzema fue el jugador más en forma del mundo Lewandowski ha demostrado durante muchos años tener mucho más gol que Benzema es decir Lewandowski tiene una trayectoria mucho mejor es casi lo que podemos decir de Messi y Maradona tiene una trayectoria mucho mejor Lewandowski durante muchos años pero jugar al fútbol aunque sea en un momento concreto ha jugado mejor Benzema que Lewandowski que fue la temporada pasada el top claro entre el momento más alto es más alto que el momento más alto de Lewandowski efectivamente lo que pasa es que es decidir entre que que era un tío que durante 10 años ha metido tantos goles o uno que es Messi o Maradona es parecido el debate ¿te parece que como se dice el VAR los árbitros hay mucho follón últimamente están haciendo daño al fútbol ¿quitarías el VAR? ¿crees que no se utiliza bien? ¿qué está pasando con...? yo soy muy pro VAR me gusta el VAR me gusta mucho el VAR creo que mejora el fútbol porque mejora la justicia en el fútbol porque los árbitros son humanos y se van a equivocar como todo el mundo y porque creo que en la edad que vivimos es bueno que la herramienta te pueda ayudar a no cometer errores lo que pasa que a veces que se yo creo que se utiliza demasiado yo el VAR lo utilizaría para casos que realmente son demostrables es decir una mano clarísima un gol que no entra o entra un fuera de juego porque eso es demostrable el otro día no sé quién me lo preguntaba le hizo mucha gracia en un programa lo dije un fuera de juego que era muy justo un día que la luna en tres o cuatro goles a Benzema en un partido hace muy poco ¿te acuerdas? y uno muy justo y me dicen y me dijo Susana Guásera me dice ya pero está muy justo le diría a Susana pero tú que eres mujer una mujer o está embarazada o no está embarazada o estás en fuera de juego o no estás en fuera de juego aquí no hay término medio no hay 0,3 o sea si estás por un milímetro estás por un milímetro otra cosa es que sea una pena o que no te beneficies de esa de esa posición pero yo creo que en los fuera de juego es bueno que aparezca el VAR bien utilizado y con rapidez porque tampoco es bueno que el partido se pare mucho claro entonces tú eres probado yo sí probar y la gente se queja ¿por qué? porque estamos en el fanatismo este de que tiene que quejarse esto es como todo te quejas cuando va contra tu equipo esto es como todo si va a favor de tu equipo no pasa nada y si va contra tu equipo miras para otro lado ¿quieres que haya ayuda a algún equipo en España? no yo siempre he creído en la honestidad de los árbitros al 100% siempre lo que pasa es que al final yo no te digo que no pueda pasar un árbitro sumano y que en un partido en el que Madrid o Barça juegan en casa con 90.000 tíos gritando en una jugada tal pues que eres humano y al final no sé como que el ambiente pero eso pero no porque lo haga premitado o sea yo no creo que nadie le diga a un árbitro hoy te gana el Madrid hoy te gana el Barça o sea yo no me lo creo o sea yo creo en la honestidad al 100% yo hablo con muchos que se equivocan a veces que se equivocan sí pero no no lo creo sinceramente tú que siempre hablas con sinceridad ¿qué opinas de Tito Florent? bueno tengo muy poca relación con él a ver hay gente que lo tiene endiosado yo creo que es el como presidente del Real Madrid es impresionante porque hay que reconocer que ha hecho ha hecho cosas muy buenas muy buenas en muchos en muchos sentidos el Madrid a ver el Madrid era un equipo muy grandioso cuando llegó él pero también lo es más todavía lo del estadio creo que el Madrid ha crecido mucho con él sinceramente yo creo que sí y luego yo esto no lo sé pero es verdad que muchas veces es que él es muy futbolero y muy madridista entonces muchas veces seguramente sin querer hacerlo es como cuando tu jefe te dice oye ¿por qué no pones esta taza aquí? no es que la quiero tener aquí pero ¿por qué no la pones aquí? al final es tu jefe entonces eso a veces puede llegar a pasar pero sin ninguna malintención yo solo coincidió una vez en mi vida con él que fue tomando un café con Paco González los tres y charlé un rato con él y la verdad que el tío en el trato en el tú a tú me cayó muy bien me cayó bien no te dijo nada bueno me dijo de los pocos periodistas que se puede tomar en serio me dijo le dije eso le dirás a todos tal el típico vacile el típico vacile el típico vacile ¿no? sí, sí bueno a ver aquí tuvimos a David Jiménez y claro él le explicaba el tema del palco del Bernabéu por ejemplo cuánto poder hay ahí reunido pero eso ya no es solo porque es Madrid es el Real Madrid claro pero eso pasará con él y sin él claro claro son sitios de poder de influencia el fútbol pero el fútbol en general pero pasa en otros niveles o sea yo estoy seguro que a nivel de la comunidad valenciana el palco del Valencia pues será parecido claro y a nivel más pequeño de un pueblo del ayuntamiento el palco del pueblo tal del equipo de segunda B pues eso será parecido entonces el palco del Madrid lógicamente te abre muchas puertas también personales evidentemente él siempre ha sido un empresario bestial pero si no fuera presidente del Madrid no le conocerían y el 5% de la gente que le conoce le conocerían en el ámbito profesional en su ámbito de éxito yo veo por aquí al presidente de no sé de Endesa no sé quién es claro pero si fuera presidente del Madrid sabría quién es perfectamente claro siguiendo con el tema del Madrid el año pasado se produjo uno de los milagros más grandes desde que Jesucristo caminó por la tierra estoy de acuerdo que fue la Champions del Madrid explícame eso a ver tú que eres un entendido del fútbol un loco del fútbol ¿qué cojones pasó ahí? a ver no tiene una explicación demasiado lógica no es así para ti fue un milagro para empezar la Champions milagro si juntamos todo todo lo que fue pasando casi se acerca eso sinceramente porque futbolísticamente futbolísticamente no hay razones para explicar desde el punto de vista del juego que el Madrid ganará esta Champions porque fue peor contra el Paris Saint Germain el 80 por ciento de la eliminatoria fue peor contra el Chelsea el 60% fue peor contra el City el 98% y fue peor contra el Liverpool fue peor por lo menos el primer tiempo con todo contra equipazos que no estamos hablando que tuvo no no que le tocó lo peor el Madrid tiene una cosa que puede buscar se puede buscar por ahí el Madrid tiene un aura que eso el Barça no lo tiene y es una cosa y tú que eres del Barça lo sabes sin duda que es que el Barça cuando las cosas empiezan a ir mal hay un catastrofismo debacle debacle histórica en el Barça que es una cosa que no puedo entender pero en los propios jugadores en los propios jugadores y el Madrid no o sea yo te digo a ti que el Barça no remonta el partido contra el Paris Saint Germain como lo remontó el Madrid en el Madrid en cuanto en cuanto abres un poquito la posibilidad el rival lo matas porque el Madrid se crece de repente y eso le pasó contra el Paris Saint Germain cuando empata con el error ese de Donnarumma que empata Benzema yo estaba en el estadio haciéndolo para Movistar en ese momento el estadio se vuelve loco y el Paris Saint Germain le empiezan a temblar las piernas da igual Messi, Neymar el otro le temblaban las piernas el tercer gol es increíble es una pelota que cede Marquinhos hacia su portero que eso no lo puede hacer Marquinhos que es un central fantástico son jugadores se les va la olla y por ejemplo la semifinal contra el City hay una cosa que no se ha hablado mucho cuando mete el 2-1 Rodrigo que el Madrid estaba eliminado y mete dos goles está perfecto hay media hora si tú has sido 99 tú has sido mejor que el Madrid durante toda la eliminatoria salvo 5 minutos significa que eres mejor que eres mejor bueno pues vamos a jugar una prórroga 30 minutos en la que vamos a ser mejores bueno pues el Manchester City esa prórroga estaba entregado estaba entregado que yo lo vi que es que estaba entregado mentalmente estaban derrotados fuera estaban fuera y por mucho que intentó Guardiola que lo intentaría decirles esto seguro que les dijo esto porque pero joder si somos mejores nos han metido dos goles que el fútbol es un juego de momentos vale perfecto tenemos una prórroga media hora por delante pues nada y es verdad que el Madrid cree y luego tuvo un Benzema y un Courtois excelentes al final el fútbol normalmente lo ganas si tienes un gran portero y un gran delantero tienes mucho ganado el Madrid tuvo a un Courtois y a un Benzema que eran espectaculares aun así realmente es prácticamente imposible repetir algo igual prácticamente imposible porque fue milagro tras milagro final apoteósico tras final apoteósico el del Manchester City estaban 0-1 habían perdido la liga 4-3 0-1 y faltaban casi el descuento y saca dos el City que la que saca Grilis el campo ya estaba la gente se estaba yendo ya si es que era decir bueno casi falla Grilis y piensas bueno al City le da igual porque esto está decidido es así fue increíble fue una locura una locura es un poco una diferencia histórica entre Barça y Madrid que es esa aura de que todo es posible de que todo es posible de que vamos a acabar ganando de que todo es posible y eso al Madrid le pasa muy habitual es bastante habitual no es ni dos ni tres ni cuatro no fue el año pasado excepcional en ese sentido fue excepcional que fueron tantas veces seguidas claro pero yo he visto al Madrid remontar contra el Borussia Mönchengladbach un 4-0 que eso es muy difícil de hacer metiéndole 6 he visto no sé no remontar un 5-1 metiéndole 4-0 he visto unas remontadas increíbles en la historia de la Copa Europa del Madrid y eso no es casualidad claro siguiendo con temas de actualidad antes hemos hablado de Messi del momento en el que está que está espectacular espectacular ¿tú crees que Messi va a volver el año que viene al Barça? se ha hablado mucho de que es posible puede ser no lo descartarías yo creo que él declaró que hasta que no ganan algo grande con el PSG no saldrá el PSG y algo grande no es la Liga que esa la ganan prácticamente cada año sinceramente sin un gran esfuerzo con lo cual se refiere a la Champions entonces pues mira ya que no está el Barça el Barça le interese que ganara el PSG en la Champions porque entonces hay más posibilidad de que Messi diga a mí me encantaría que volviera a la Liga Española y como al Madrid no va a ir evidentemente Messi solo puede jugar en el Barça no va a jugar en el Atlético de Madrid me parece imposible entonces yo me encantaría que volviera porque me encantaría volver a ver a Messi en directo entonces como afición al fútbol verle en el estadio a Messi claro a la Liga Francesa no me voy a ver los partidos pero en la Liga Española veo los partidos en los estadios mucho le estoy pegando mucho al micro no 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 tranquilo ¿sería bueno para el Barça? ¿no crees que a veces cuando se termina una etapa es mejor dejarla terminada? bueno que sí pero yo creo que si el Barça tiene la posibilidad de que vuelva a Messi a este nivel es que estamos hablando de los mejores jugadores del mundo ¿por qué no? yo creo que sí debería hacerlo lo veo difícil pero debería hacerlo sí lo veo complicado lo veo complicado sí yo creo que Xavi estaría supongo que estaría encantado ayudaría mucho a crecer a jugadores jóvenes que tiene el Barça los Pedri y Gaby etcétera aprendería bueno ya con Pedri y hubo una el último año de Messi ya había una conexión muy buena con Pedri claro y aprendería y mejoraría el equipo seguro sí sí sería un incluso como un profesor para ellos te veo emocionado por si puede pasar sería como un profesor no sé qué decirte para mí Messi es el mejor jugador de la historia siempre lo he dicho lo adoro pero yo sí que pienso que a veces las segundas partes pueden ser jodidas ya no tan solo por un tema futbolístico es un tema emocional si Messi viene mucha gente está rebotada con él y esto es inevitable tú crees que a la mínima que no fueran las cosas bien a la mínima de un mal partido acuérdate como estaban con Dembélé y en cuanto ha empezado a jugar medianamente bien la gente se ha vuelto loca o sea Messi de repente el primer día empieza a jugar a su nivel y la gente se vuelve loca seguro pero claro ya habría a la que pasara lo contrario sería una bomba ya luego ya empezaría en cuanto cobra uy pero ha venido ya te la tienes que jugar luego está el tema de los contratos o sea que yo creo que habría mucha tensión si todo va fantástico bueno pues fantástico eso te la tienes que jugar sí eso te la tienes que jugar claro luego también a ver Messi como vendría aquí con un contrato de mínimos como una estrella mundial a ver qué tipo de contrato querría me cuéntate mínimos no creo vendría como una estrella mundial claro pero el Barça puede pagar una estrella mundial claro es el problema es que el Barça tampoco va a poder acometer salvo que tengáis más de estas sí acometer salvo que ya en la puerta se ponga yo que sé de go-go en alguna discoteca no creo a ver yo creo que el Barça tiene un plantillón ahora mismo para pensar que puede ganar perfectamente la liga ya digo para mí sería ligeramente favorito ahora mismo que puede perderla puede ser que gana el Madrid perfectamente ganar la Europa League el batacazo de la Champions el duelo tiene que pasarlo no queda otra no queda otra y la temporada que viene intenta ganar la Champions otra vez es que no le queda otra tú si fueras Mateo Alamay ¿hay algún jugador que en el mundo que tú digas? Berratti Berratti ¿por qué él y no otro? de hecho cuando porque me parece que es una posición que el Barça necesita mejorar porque Busquets este es su último año porque a De Jong pudiendo jugar ahí no le veo ahí y porque me parece el mejor para el estilo del Barça de Berratti de hecho cuando en el día del cierre de mercado la abuela que estaba en la última hora empezó a remorear que se hablaba de Berratti y le mandó un mensaje a Chévin y me dijo no me jodas tío que vais a traer a este tío no me lo puedo creer lo que faltaba ya traer a este tío y me dijo es el jugador que le faltaba el jugador que le faltaba que parte es una incorporación que cambiaría hombre a ver si me distraes a Haaland no pero de los realistas de los realistas Berratti yo creo que Berratti es un tío que le puede sacar del Paris Saint Germain que jugando en esa posición de pivote con lo que tiene el Barça un pivote Berratti Gaby y Pedri es una locura más luego Frenkie de Jong si es que es un jugadorazo Berratti a mí me tiene entusiasmado y yo creo que para esa posición sería ideal para el estilo del Barça otra cosa es que el PSG claro lo vaya a vender no está en un equipo está en el PSG sacarle de ello es difícil claro puede ofrecerle lo que quiera pero bueno es un jugador que yo creo que si él forzara un poco y tal tampoco es Mbappé ni Neymar es un jugador que bueno le puedes vender tampoco es una cosa que fuera el G que va a volver loco se tiene que quedar como sea y tal yo vamos lo tengo muy claro pero el PSG yo creo que este es un equipo que tiene una mentalidad tan elitista que creo que no quieren vender ya por orgullo ya es un tema de aquí no se va nadie si no queremos nosotros que se vaya que supongo lo que pasó con Mbappé esa guerra de le pasaba con Cavani en su momento ellos tienen tanto dinero con Rabiot alguno de estos con Rabiot no me acuerdo pero ellos que ellos al final son muy poderosos económicamente se sienten el rey del mambo porque además lo son desde el punto de vista de la economía y tal y dicen pues no te vas es que si te vas a otro equipo es que prefieres otro equipo y no quiero que esto se demuestre pero bueno yo creo que en el caso de Berratti yo creo que podría salir no me parece tan tan que se pusieran tozudos para no lo creo sinceramente no lo creo o sea que irías a por él yo iría a por él vamos vamos no sé me imagino que pues sobre todo lo habrán pensado otra cosa a lo mejor te imaginas que llega Berratti en el que viene a mí me gustaría es un fenómeno me encantaría me parece buenísimo una edad perfecta además me parece bueno por ejemplo el partido que hizo el año pasado cuando gana 1-0 el PSG al Madrid con el gol de Mbappé al final en París que se lo hice yo en el estadio con la tele es que es un espectáculo ese tío jugando al fútbol es un espectáculo o sea cómo lee el fútbol cómo interpreta todo cómo sabe cuando tiene que guardar la posición la guarda cuando llega bueno es una maravilla el jugador sería ideal para claro el relevo de Busquets que eso va a ser también traumático además es una posición difícil de ocupar y no hay tantos jugadores para el nivel Barça claro y para un equipo que juega como el Barça eso es que va a querer mucho el balón que necesita presión claro porque por ejemplo el Madrid ha acertado con Chouameni ha acertado el Madrid lo está haciendo muy bien que es fichar gente joven digamos con un registro futbolístico que puede ser un poco lo que busque en el futuro que es se va a Modric y Cross y el Madrid quiere un equipo más directo más de vuelta más físico y en eso Chouameni es fantástico Chouameni es un jugadorazo espectacular a mí me gusta más fichaje de la hostia Verratti bueno si me das elegir un turno por juventud ya veríamos pero bueno y luego tienes a un Camavinga que también está muy bien Valverde o sea este centro del campo es un cambio de registro el Madrid lo está haciendo muy bien es que el Madrid va a ir por ahí va a ir por un equipo más físico sí claro es evidente o sea Cross o Modric le puede quedar no sé dos años como mucho Modric a lo mejor quedan 15 no pero no le puede quedar ojalá no ojalá se quede mucho pero es difícil si tiene 38 o sea le puede quedar uno y a Cross dos tres claro Camavinga es un niño son todos niños a lo mejor que es un poquito mayor pero también es sí porque tiene 25 25 o sea es un jugador con lo cual el Madrid dentro de tres años tendremos un Madrid muy físico con jugadores muy ida y vuelta y un fútbol distinto al que ha estado jugando más luego Rodrigo Vinicius que son muy jóvenes fíjate lo que tiene el Madrid ya tenemos Barça y Madrid para años yo diría que sí más Madrid que Barça porque Lewandowski tampoco va a durar mucho entonces pero Gabi Pedri sí Busquets no bueno Valde también Valde también pero lo que es la estructura central el Madrid tiene mejor mejor futuro que el Barça en más posiciones más posiciones claro yendo fuera del de Barça y Madrid quiero preguntarte tú que has visto 144.000 partidos que seguramente no me equivoco para la gente cuenta cuál es para ti los cinco mejores partidos de la historia del fútbol pero luego te voy a preguntar para que te lo vayas pensando ya cinco partidos que nadie ha visto porque son los típicos que no son famosos y que tú recomendarías que si eres aficionado al fútbol que los busques y los veas pero primero los cinco mejores general o más emocionantes que significaron más y que tú dices se tienen que ver no vamos a ir mucho a mundiales evidentemente porque es el lo más grande la élite la élite por ejemplo la semifinal Italia-Alemania del 70 4-3 en Ciudad Azteca en la Azteca de México en Ciudad de México ese uno esa es la gran prórroga de la historia del fútbol yo diría ¿qué tuvo tan emocionante? bueno el partido acaba en pate el partido empieza marcando 1-0 Italia nada más empezar y es todo el partido Italia metida en el área pero metida a lo bestia atacando Alemania atacando Alemania atacando Alemania y en el minuto 90 empate Alemania y van a la prórroga y en la prórroga se vuelven locos todos empiezan a atacar todos para arriba y para abajo acaban 4-3 Italia-Uf todo marca Italia empate Alemania marca Italia empate Alemania marca Italia un partido increíble que luego a Italia le pasó mucho factura en la final ese es un partido que la gente tiene que ver el Italia-Brasil del Mundial 82 partido que deja fuera Brasil ese partido es una maravilla con los tres goles de Paolo Rossi la final de la Copa Europa de Estambul Liverpool Liverpool-Milán que ganaba ese partido es increíble es que el fútbol en la primera parte le pega un baño el Liverpool al Milán perdón el Milán escandaloso 3-0 tiene 15 minutos el Liverpool muy bueno se empata a 3 y a partir de ahí baño escandaloso a través del Milán parecía que se hubieran dejado increíble bueno pues al final por penalti se ganó el Liverpool con Dudek ese es un partido que también tienen que ver por ver fútbol más antiguo y por ver lo que era el fútbol de la época que también tienes un mérito la final de la Copa Europa del 60 Real Madrid-Entrag que gana el Madrid 7-3 para ver a Di Stéfano a Puskas a Gento a todos esos jugadores merece mucho la pena llevamos cuatro ¿no? sí y luego por ejemplo un partido que para mí ha sido muy emotivo muy bonito que es la también porque yo lo viví y tal pero es la semifinal del Mundial del 2006 en Dortmund Italia-Alemania que gana 2-0 en la prórroga Italia metiendo delanteros ahí a lo loco y tal se me ocurren esos cinco si me pongo a pensar por ejemplo el Brasil-Francia ahora que viste la final que he puesto yo del Mundial del 86 es un partidazo que gana Francia por penaltis también es un partidazo partidazo emocionante impresionante y luego partidos que la gente no ahora partidos a Tomás Underground pero que tú digas esto es espectacular y de equipos que tampoco no sea caro un partido de tongo mira por ejemplo la final de Copa Inglesa del año 79 Manchester United de Arsenal ese partido es tremendo se conoce como la final de los cinco minutos que tampoco quiero destripar el partido pero un poquito con la sinopsis de la película es un partido que gana United 2-0 muy fácil partido en Wembley y tal y luego de repente empata a dos en dos zarpazos el Arsenal y ganando el Arsenal 2-0 empata a dos el United y luego marca el Arsenal todo en los últimos tres o cuatro minutos increíbles a finales una de las finales de Copa Inglesa más bonitas que ha habido la final de Copa Inglesa siempre es un partido muy emocionante y sobre todo es un momento importante en la historia del fútbol europeo cada año ese uno por ejemplo un Boca River del 81 que es un partido histórico en el fútbol argentino en Argentina bueno saber lo que estoy hablando que es un partido que gana Boca 3-0 que es la primera etapa de Maradona y es un partido que se jugó de noche es un partido que tiene mucha historia en el fútbol argentino 3-0 juega Maradona juega Kempes juega Fillol juega Pasarela y es el primer gran partido de Maradona contra River y es un partido para disfrutar del mejor Maradona ese otro Maradona joven Maradona joven antes de ir al Barça antes de ir al Barça hay un partido que es impresionante que es un Nápoles me viera Maradona Nápoles-Milán 4-1 que gana el Nápoles en el famoso partido que marca un gol Maradona desde fuera del área de cabeza no era habitual no era habitual y ese partido para ver a lo que era que el Nápoles es una pasada yo creo que el gran Milán de esto a los madridistas no les va a gustar pero es un partido más recordado pero bueno la famosa semifinal de Copa Europa del 5-0 del Milán a la quinta del buitre ese partido para ver lo que era el gran Milán de la época que era Rigosaki ¿no? el entrenador ese partido es una pasada con Ancelotti en el mediocampo ese partido era increíble es increíble ¿cómo jugaba el Milán? ¿aquel Milán? sí lo he escuchado mucho porque es como muy mítico claro era un equipo que tenía grandes individualidades en punta con Van Basten con punta o cerca con Gullit con Rijka atrás pero sobre todo era un equipo que tácticamente era muy rico porque lo que hacía era la defensa adelantada que en el fondo ahora te explico el Milán y te cuento otra cosa más pero la defensa adelantada del Milán de aquella época que levantaba la mano Varesi y el equipo salía entonces no había tanto que se hacía eso tácticamente el fútbol había evolucionado pero eso era una cosa medio novedosa no era habitual no era habitual y eso el Milán y luego tenía el centrocampista con Mancelotti era un equipo fantástico un equipo que que arrasaba a los rivales arrasaba a los rivales o sea no había manera de meterles mano pero por ejemplo esta defensa adelantada es una cosa que ya hacía el estándar de la hija de los 80 en el 82 Raymond Gettles que luego le gana al Milán en el 90 en Copa Europa en una eliminatoria histórica contra el Marsella dirigiendo al Marsella es el primero que yo vi de verdad hacer una defensa adelantada a lo bestia lo que era la chica de espacios que luego intentó el Atlético de Madrid aquí con Menotti pero muy bien hecha eso lo hacía muy bien en el estándar que pierde una final en el Camp Nou de Recopa en el 82 no te acuerdas de ese partido no había nacido yo es otro partido bonito para ver por ver cómo el fútbol evolucionaba tácticamente y luego por ejemplo por hablar de algún partido de Mundial que no sea tan conocido el Holanda-Argentina del Mundial del 74 porque ahí vas a ver realmente lo que era el fútbol moderno de verdad en ese momento con Holanda o sea Cruyff en ese momento bueno Cruyff y todos Neskens, Cruyff, Reb Rensenbring y cómo y cómo Argentina se le ha quedado muy atrás en el fútbol me digo sin boya sí, sí de la emoción ya estamos en la recta final pero hombre por favor lo que tú quieras lo que tú quieras ay cuánto llevamos hablando aquí rajando dos largas 2-2-2 2-2-2 qué bonito 2-2-2 es un número número 22 2-2-2 joder macho pasa rápido telita telita esto lo cortas esto siendo no bueno si te mueres si si te mueres si cortamos o a lo mejor tiro adelante Nacho tiramos adelante hombre sería viral sería viral pero sonriendo pensando en el fútbol por lo menos que me muera después del mundial después de la final Argentina-México por supuesto que es que no no hay fallo esto es la predicción Argentina-México te consagras hostia no no me asustaré te asustarás digo bueno que tengo un poder aquí místico sería tremendo sería espectacular antes has dicho una cosa y luego os hablaba incluso fuera de fuera de cámaras donde hemos comido y todo que era el tema de los mejores de la historia y por qué no ponías a Cristiano y te lo quería preguntar antes pero no me he acordado y me ha venido ahora a la cabeza y esto puede ser polémico porque sabes que hay tanto fanatismo sí bueno al final esto parece que hablar de Cristiano o de Messi es hablar de Barça y Madrid aquí en España que es como si atacas a uno atacas a todo el colectivo tú por qué no pones a Cristiano en los cinco mejores claro primero tengo que decir una cosa que yo no ponga a Cristiano entre los cinco mejores hay gente que piensa que pienso que Cristiano es muy malo o sea a lo mejor le pongo el sexto mejor de la historia del fútbol o el séptimo no sé seguramente le pondría el sexto o sea imagínate lo que yo pienso de Cristiano Ronaldo o sea no estoy pensando que es un jugador no le pongo entre los cinco primeros porque yo considero que hay una cosa que quiero explicar primero el mejor normalmente suele ser el último es decir seguramente el último jugador top es mejor que un jugador seguramente no seguro que hace 20 años porque la evolución de la especie lleva hacia eso pero aquí tenemos que jugadores mejores preparados claro eso es evidente o sea tú te pones a Di Stéfano que para mí es mejor que Cristiano Ronaldo en la historia del fútbol le pones desde el punto de vista exacto es mejor jugador Cristiano Ronaldo por supuesto igual que es mucho mejor un médico actual que un médico de 50 años pero a lo mejor el médico de 50 años descubrió algo muy importante que el actual no es capaz de hacer entonces sobre esa base yo creo que yo considero los cinco mejores jugadores de la historia de jugadores que han marcado que han conseguido algo en la evolución del fútbol que han pasado la historia por algo por conseguir algo muy importante que también Cristiano lo ha hecho la duda es entre Cruyff y él porque para mí es que Maradona Messi Pelé y Maradona Messi Pelé y de Stefano es que yo hay es que ni discuto son intocables es que ni discuto yo discuto entre 4 y 5 entre 5 y 6 esos cuatro primeros es que yo creo que vamos sin discusión y entonces creo que Cruyff si hablamos de la historia del fútbol ha hecho más que Cristiano porque es el primer jugador moderno es el jugador que cambió el estilo del fútbol casi por completo el que le dio la vuelta al fútbol no solo él pero su equipo y él el abanderado de ese equipo es decir en un capítulo de la historia del fútbol estaría mucho antes lo que ha hecho Cruyff que lo que ha hecho Di Stefano perdón que lo que ha hecho Cristiano Ronaldo aunque Cristiano ha hecho cosas bestiales pero creo que es más importante en la evolución de algo como es el fútbol lo que hizo Cruyff que lo que hizo Cristiano a eso es a lo que me refiero que es el más simulador de la historia del fútbol de selecciones que ha ganado 5 Champions todo eso es verdad también Cruyff ganó 3 Copas de Europa pero yo la sensación que tengo es que el pozo histórico si bajaran unos marcianos dentro de 100 años y les tuviera que explicar los grandes personajes de la historia del fútbol yo pondría antes a Cruyff que a Cristiano Ronaldo no tengo duda además Cruyff es de los jugadores más haters nada más para por supuesto Cruyff es de los jugadores más estéticos que has visto jamás de los más estéticos Cruyff es el primer jugador moderno de la historia que por eso yo creo que hay que meter entre los 5 primeros es el primer jugador moderno de la historia en la historia hay un momento de la historia del fútbol que cambia claramente y es el Mundial del 74 que en cuanto a selecciones porque ya el Ajax en el 71 72 con Mischel y con todos los jugadores que era la selección holandesa en el 74 ya en ese momento esa Holanda y ese Ajax estaba cambiando lo que es el fútbol pero cambiándolo completamente de arriba a abajo y Cruyff es el primer jugador de verdad yo creo que como elegancia como capacidad goleadora Cruyff metió dos goles en una final de Copa Europa al Inter 2-0 los dos goles de Cruyff capacidad goleadora sin ser un delantero centro puro la forma de dirigir al equipo de manejarse la personalidad todo eso me hace pensar que Cruyff tiene que estar el quinto mucha gente lo discute igual que lo de Messi y Maradona pero bueno estos son opiniones personales claro un jugador como Cruyff hoy en día sería titular en cualquier equipo yo creo que sí yo creo que sí seguro seguro yo creo que es uno de los jugadores que podríamos adaptar es decir no meterle una máquina del tiempo porque físicamente pero si tú si hubiera nacido otra vez si hubiera nacido Cruyff hoy con los entrenamientos de hoy y todo sería el mejor jugador del mundo de los tres mejores estaría con Messi y con Neymar ahora mismo seguro 100% pero cualquiera de los que digo Maradona estaría bueno Maradona si era el mejor jugador del mundo directamente Di Stefano Di Stefano es el primer jugador que yo he visto jugar en todas las zonas del campo prácticamente desde la defensa hasta delantero Di Stefano era el primer todocampista de la historia cuando el fútbol era un juego mucho más mucho más simple porque la Holanda 74 digamos que complica el fútbol antes era técnicamente ser bueno hay muchas cosas podemos hablar de muchos matices la WM de Herbert Chapman variantes tácticas hay antes pero pero como concepto más global era jugar jugar bien ser técnicante ser bueno y con eso más o menos te podía dar para la élite pero el fútbol cambia completamente con Holanda y antes yo a Di Stefano le había visto jugar en varias posiciones muy buenas en partidos que he visto grabados evidentemente y lo que ha significado para mí Cristiano es el segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid y Di Stefano el primero lo pones por delante por lo que ha significado para el Madrid para el Madrid para la historia del fútbol fútbol femenino has hablado de él y de hecho en tu canal tienes incluso una experta sí Sandra ahora no puede estos días llevan tiempo sin poder porque está súper liada pero vamos para tener también cubierto eso pero has hablado del fútbol femenino varias ocasiones sí y ¿qué es lo que opinas? cuéntalo yo te opino con sinceridad yo no lo veo el fútbol femenino pero no lo veo entre otras cosas porque no me da la vida para ver fútbol femenino yo creo que me encanta que las mujeres jueguen al fútbol creo que el nivel es el que es y hay que entenderlo ¿qué nivel es? pues mucho más mucho peor que el fútbol masculino pero yo creo que no estoy diciendo nada que pueda ofender a nadie la realidad si tú enfrentas pero por muchas razones si tú enfrentas al Real Madrid femenino con el Real Madrid masculino pues es que no podrían ni jugar no podrían ni jugar de la misma forma que a lo mejor si enfrentas a Rafa Nadal con una gran tenista por muchas cosas por el tema físico por muchas razones me parece que es muy bueno que crezca yo creo que les ha pasado algo que es evidente que es que creo que han querido construir un poco la casa por el tejado porque yo creo que el fútbol femenino tiene su gente tiene su público poco a poco tiene que ir creciendo poco a poco pero creo que intentar forzar eso no es bueno y yo creo que ha pasado en algunos momentos también también es importante que la selección española sea importante para que haya un poquito más de afición yo no lo veo pero no lo veo sinceramente porque es que tengo que priorizar otras cosas porque no me da la vida para verlo pero yo le prometí a Sandra que iba a ver la final de Champions que jugó el Barça con el Lyon en Turín y la vi me divertí viendo el partido ¿qué es lo que viendo comparando fútbol masculino y femenino ¿dónde ves similitudes y dónde ves grandes diferencias? veo similitudes en la técnica individual de las mejores técnicamente como están jugando entre ellas pues lógicamente el nivel físico se iguala y técnicamente es divertido verlas porque algunas juegan bien y tal y técnicamente son buenas creo que el problema de los porteros o las porteras es evidente también sí es curioso eso sí y lo he hablado con ella y me da la razón yo creo que por alguna razón que sea digamos que baja mucho el nivel de la portería la portería con respecto al resto del juego me acuerdo que me encantó la lateral izquierda del Lyon yo no me acuerdo como se llama pero me volvió loco y me gustó Aitana que además le dije oye me ha gustado mucho a la chiquitita lo dije en Twitter y se enfadó pido perdón porque no lo decía con mala intención no es muy alta claro claro por eso lo he dicho de un hombre y no pasaría nada pero hay como mucha sensibilidad me ha gustado la chiquitita del Barça y me dijo Aitana y se enteró el representante y creo que se enfadó pero de verdad que no lo dije con ninguna mala intención Alexia que me parece la vez jugada además creo que es muy importante para el fútbol español que sea balón de oro pero es verdad que el nivel es el que es yo creo que las cosas hay que saber verlas hay que tener el concepto claro o sea no se puede comparar comparar el fútbol masculino con el femenino es absurdo es absurdo porque es que no tiene sentido no tiene sentido entonces yo creo que puede llegar a ser un buen espectáculo si sabes valorar lo que estás viendo pero en mi caso es que es difícil porque no me da la vida ¿Cambiarías algún concepto por ejemplo campos más pequeños donde no hubiera no fuera necesaria tanta explosividad tanta potencia pues es posible menos resistencia ¿Harías algún cambio? Es posible que haciendo el campo más pequeño la sensación no fuera que queda muy grande el campo por momentos podría llegar a pasar incluso porterías más pequeñas si ves en la élite no pasa tanto en la élite el fútbol femenino a lo mejor que sí no da tanta sensación pero en otros partidos sí la sensación lo que pasa es que eso es un tema muy complicado porque el fútbol es fútbol entonces el fútbol es fútbol y si tú juegas es como decir entonces vamos a poner el campo más pequeño en los 17 en los niños que antes se hacía 40 minutos por tiempo y ahora se hace 45 como el fútbol normal entonces a mí me parece un producto bueno bonito para ver para el que le guste y tal pero yo personalmente no lo veo además lo dije y lo dije en el canal no tengo problema en reconocerlo pero porque no me da la vida pero vi ese partido y me divertí vi ese partido y me divertí y me acuerdo que la portera del Barça que no sé cómo se llama estuvo mal ese día y luego ¿cómo se llama? Sandra Paños estuvo mal ese día y luego me dijo Sandra tienes que ver en la Eurocopa femenina que yo estaba de vacaciones le dije mira a ver los partidos estoy de vacaciones y luego veía otros claro y le digo no me va a dar tiempo a verlo pero luego España se fue clasificando mejor empezó con Inglaterra creo se fue clasificando y me dijo venga ¿por qué no te ves un resumen con los partidos de la primera fase? y yo dije esta chica Sandra Paños no tenemos otra porque es que me acuerdo que dos o tres goles me dijo no se va a enfadar se lo dije allá en personal y me dijo bueno hay dudas en la portería y no sé qué yo creo que pero debe pasar en todas si está viendo esta Sandra Paños lo siento que la pones pero es lo que le dije y para el Mundial que es el año que viene ver algún partido también ¿te da rabia por eso que a veces se critique o se te critique decir que hay diferencia de nivel? no me da rabia porque es que creo que no decirlo me parecería pero ¿cómo no va a haber diferencia de nivel? o sea pero vamos a ver es que no es que ya poco es que sabéis mal la diferencia de nivel entre el fútbol femenino y el masculino la diferencia de nivel es decir si los enfrentamos entre ellas no se pueden enfrentar no se pueden enfrentar tú pones a la selección brasileña masculina contra la femenina y no pueden no habría ni partido realmente y diferencia de nivel si hay diferencia de nivel ¿cómo no hay diferencia de nivel? técnico también lo hay ¿técnico también? también lo hay aunque técnicamente son buenas muchas pero técnicamente lo hay yo creo que lo hay vamos igual mucha gente no está de acuerdo y no creo que sea nada ofensivo que lo diga pero creo que técnicamente lo hay al final es un poco mostrar lo que hay ¿no? sí claro pero que tiene mucho mérito tiene muchísimo mérito sí sí yendo ya a lo final a la parte final te pido que nos cuentes alguna anécdota joder 35.000 anécdotas ¿cuéntas alguna anécdota buena? venga contaste una ya que fue la del esa no la había contado otra vez pues ya la conté no claro la final la final que venían todos los jugadores top como si fuera Dios como si fuera Dios sí pero tienes más cositas seguro Maradona yo le conocí mucho en el Mundial 2006 trabajando con él y es una persona que él su obsesión era ser normal ¿lo notabas? él quería ser normal pero no puede ser normal Maradona igual que no puede ser normal yo que sé Mick Jagger es un tío que no es normal va por la calle y no es normal porque es él y ya está entonces Maradona pero quería ser normal entonces me acuerdo que hicimos un partido fíjate lo que te voy a contar es increíble claro teníamos que ir a cenar en sitios que no había nadie para que no le vieran porque se montaba allí la de Dios él era conocido absolutamente por todo el mundo por todo el planeta da igual o sea da igual que fuera un niño de 15 años que el presidente de Coca-Cola se le tiraba el cuello igual daba igual no te puedes imaginar imposible imposible entonces pero miles de personas entonces un día hacemos el partido España España-Ucrania en Leipzig y nos vamos al hotel entonces nosotros él se va al hotel a su hotel y nosotros nos vamos en el mismo hotel pero nosotros nos quedamos haciendo el pospartido el Sepira cuando haya no sé qué y justo el hotel en Leipzig estaba en todo el centro y estaban las fanfests estas que hay que hay miles y miles y miles de personas viendo un partido en una pantalla gigante y estaban jugando Alemania-Polonia imagínate 75.000 alemanes en una plaza viendo Alemania-Polonia como loco llegamos allí y nos encontramos a Maradona apoyada así en una barra viendo el partido y la gente no estaba no no y le decimos ¿qué haces aquí? delante del hotel pero a 70 metros del mogollón le digo ¿qué haces? te has vuelto loco tú no te das cuenta que como se den la vuelta tres alemanes te matan aquí de amor se monta aquí la de Dios y me decía no pero yo estaba en la habitación del hotel y yo quería esto es el fútbol yo quiero vivir como la gente tenía un guardaespala que se llamaba Alfredo que tenía unos brazos vamos que una bestia y de repente se dieron cuenta le intentamos convencer y nada no había manera yo quiero esto el fútbol es esto es la calle pero tú eres Maradona tú no puedes estar aquí porque es que se dé cuenta alguien yo lo siento pero hay cosas que tú no puedes hacer tú no eres un tío normal ni para lo bueno ni para lo malo y al final se dieron cuenta tres o cuatro se dieron la vuelta empezaba a venir gente el cubano quitando gente de encima y al final estuvimos corriendo ahí salir corriendo de allí son cosas porque él quería ser ya digo él tenía su obsesión en ser uno más y ser normal pero no podía no podía y así hay muchas pero esta me pareció increíble por lo que es la obsesión por ser alguien que no puede ser estar con él es estar como una figura tan legendaria como no ha habido casi otra en el mundo del fútbol quizás no ha habido otra porque Messi es verdad que es espectacular pero a nivel de leyendas a nivel de mito lo de Maradona va más allá de un ser humano va mucho más allá porque tenía su iglesia a mí me mandaban la iglesia maradoniana me mandaban camisetas de todo el mundo para que las firmaran en los descansos la iglesia maradoniana de cualquier ciudad que te puedas imaginar ¿y él qué pensaba de la gente? de la gente en general ¿ser alguien como él era hizo que tuviera al final ya odio a la gente? no, yo no noté eso no, yo no noté eso no, no noté eso él decía que muchas veces en Italia cuando jugaba que no soportaba la semana italiana la presión que había pero yo no notaba eso si no, no se hubiera bajado ahí con 70.000 alemanes él no esquivaba a la gente lo que pasa es que no había más remios nosotros teníamos que llevarle a los estadios con un coche con cristales tintados para que no supieran que era y meterle hasta ya entrar justo hacia la zona no podía caminar 10 metros alrededor de un estadio tú imagínate es imposible es imposible además que era tan físicamente reconocible claro, claro, claro eso me pasó me pasó una con Hugo Sánchez muy graciosa también bueno, claro, el otro esta te va a gustar en el Mundial de Sudáfrica hice Francia-México mira, Francia-México ojo, eh ojo ganó México, además en el Mundial de Sudáfrica ganó México y yo comenté el partido con Hugo Sánchez Hugo Sánchez no en Maradona pero en México hombre, y la pinta que tenía claro, claro y entonces hacía frío allí en Sudáfrica llevamos unas chaquetas con tal y le digo bueno, Hugo hay que salir del estadio tío había ganado Francia México creo 2-0 2-1 y aquí hay 40.000 mexicanos claro, como te vean ¿qué hacemos? entonces el mismo Carlos y yo y le pusimos la capucha así como íbamos con Hugo Sánchez los dos ahí paseando entre los mexicanos y dice como a alguien se le ocurra echarle ese tal no salimos y fuimos ahí con él fue un momento muy gracioso íbamos cagados íbamos cagados y es que ahí con la esta ahí una persona hubiera hubiera mirado tal y hubiera dicho y ya se lía porque ya ahí no sales están todos fotos y tal y no sales claro pero sí con Maradona tuve muchas pero es que me acuerdo de muchas pero esas esas buenas esas buenas ¿Tienes alguna otra anécdota? ya no quizás ni con Maradona pero de alguna cosa en un mundial que digas tú una aventura algo que vivieras muy peculiar bueno mira por ejemplo esta te va a gustar también porque a ti Stoikov te gusta hombre por favor Risto Stoikov grande mira me encantaría hacer algo con él hombre además este no se caiga vive en Miami si viene por Barcelona le voy a avisar venga porque no se caiga yo me llevo con él muy bien es un tío fenómeno es un tío cojonudo es un fenómeno es una personalidad arrolladora bueno este te va a hacer un podcast vas a flipar le digo Risto ya está vas a flipar es que en mi casa es Risto es Dios mi padre claro culés de toda la vida esa época se va a decir entonces España-Suiza mundial de Sudáfrica que pierde España 1-0 el primer partido de España del mundial que luego gana lo pierde sí 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 que ya era en plan bueno pues bueno claro entonces estamos en el palco ahí después del partido Michael Carlos y yo y viene Ristoikov que nos estaría haciendo con la televisión búlgar con la mexicana me imagino yo iba viviendo en México que siempre le digo pero tío si no sabes ni cómo visten los equipos tío estás comentando la liga mexicana y nos viene y nos dice bueno ya estáis eliminados le digo pero Cristo que cojones vamos a estar eliminados si quedan dos partidos estáis eliminados tío y nos saca fíjate cómo era el tío que era él era así va a dejar ganar por este este se va a empatar con este había hecho todos los cálculos como todo trucado para que España hiciera lo que hiciera estaba eliminada y dice bueno Cristo no seas así tío digo pero cómo dice sí 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 porque y lo decía de verdad decía de verdad estaba convencido porque si Chile se deja empatar con Suiza para echar a España entre todos se van a poner de acuerdo para echar a España y luego se la van a jugar se ha eliminado seguro y tal y un día me acuerdo me encontré con él en Brasil también en el IBC después de un partido no era de Croacia bueno nos dio un ataque de risa tío porque él ha sido durísimo siempre jugando unas patadas mala hostia ha tenido siempre y me dice me dice ¿ha visto los colatas? las patadas que pegan entonces le miro y nos empezamos a deshuevar los dos y nos empezamos a reír los dos tío nos dio un ataque de risa como diciendo lo que acabo de decir siendo yo claro bueno tu bolsa con el árbitro el pisotona que eso fue ya audíctor fue yo creo sí 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 bueno y como comentarista ha tenido algún pufo guapo ¿qué fue con Figo? ¿con Figo? ¿no fue con Figo que tuvo en un programa de televisión? no me acuerdo claro él es muy culé él es más culé que uno nacido en Barlarona yo me acuerdo cuando hacía partidos los primeros tres años en la tele yo iba de sí ¿no? que tuvo a mí me suena algo así algo así mal rollo era es un tipo yo me acuerdo de los primeros partidos que yo decía en la tele que íbamos de cuando yo empecé año 90-91 era un chaval iba de cámara NG que es ir a una cámara aparte con tu cámara y decirle coge esto coge esto a pie de campo yo siempre seguía estoico en el Camp Nou porque es que le hacía unas miradas a los jueces fuera del juego y le miraba en línea con esa cara diciendo ¿pero tú quién eres? no tienes ni derecho como te perdona vidas pero una cara de mala leche a mí me hacía gracia y luego en persona ha sido encantador encantador muy majo muy divertido un tío muy divertido mañana te va a decir que él ha sido mejor que Messi que todos juntos y además lo cree poco carácter Zlatan Ibrahimovic sí, sí él lo cree le está convencido que su Barça ha sido el mejor y tal y te lo dirá te lo diga él pero si viene ya te diré pregúntale estas cosas que va a ir salsita vamos a disfrutar mucho con él va a ir salsita un balón de oro al final hombre claro es que al final durante años fue de los mejores del mundo balón de oro claro ese Barça era impresionante era un jugador agresivo era impresionante fíjate que él llega al Barça hay una eliminatoria de recopa contra el Vitosa y Sofía y viene aquí al Camp Nou y mete un golazo en el Camp Nou el Barça elimina a ese equipo y es el día que que Minguella con el que tenemos que hablar también para que bueno esta es historia viva de los representantes un fenómeno el tío joder pues si quieres hacer algo con Minguella te estoy arreglando el podcast pero bueno o sea si Minguella es comentarista nuestro súper amigo Minguella viene ese te lo garantizo además está por aquí cerca que está en Cataluña imagínate es magnífico hombre Minguella además está medio retirado no tiene mucho que hacer vas a disfrutar con él y Minguella no fue clave para Messi Minguella trajo a Messi no solo de la servilleta la servilleta te cuenta la historia esa Minguella trajo a Maradona trajo a Messi trajo a Stoico bueno yo creo que a Rivaldo yo creo que Minguella ha traído a prácticamente todos los grandes jugadores del Barça de muchísimos años y te cuenta como los ha traído a todos te cuenta cada cosa que flipas es brutal te vas a rir mucho con él es un showman lo ha sido siempre ha estado en televisión muchas veces te vas a rir mucho con él y te cuenta unas historias increíbles bueno hostia Nacho salgo de aquí con 14 podcasts lo de Messi que te cuenta la de la servilleta que se ha mola mucho que bueno es la historia mítica pero mola que te la cuente él con Charlie Reshak también hay que traerle como sea que bueno ese día cambió la historia del Barça claro que sí ese día cambió la historia del Barça y luego hay otro día que cambia la historia de la selección española porque Messi podía haber jugado con España pero Argentina se dio cuenta y montó corriendo un partido de sub-17 contra Paraguay un partido que se jugó en un campo sin público entonces yo me imagino que la regla o era para convencerlo la regla ya había cambiado no había cambiado todavía y jugaron ese partido que era solo para eso montaron un amistoso corriendo con Paraguay para que jugara para convocarlo y que jugara con Argentina con la sub-17 porque antes no si tú ya estabas en un supongo que será por eso o para convencerle a él o para que tal porque podía haber jugado imagínate con Messi y España en el mundial ya es el colmo a lo mejor tendría dos mundiales ya pues probablemente claro ese equipo ya mítico ese equipo en 2006 bueno en 2010 lo ganamos en 2014 todavía estaría Messi pero es que España bueno habría que verlo pues mira ya la última que te hago de fútbol porque me ha venido a la cabeza ahora tú has dicho que el Barça de Cruyff de Guardiola ha sido el mejor club el mejor fútbol que has visto en la historia del fútbol sí el mejor el equipo que mejor la perfección el que más se ha acercado a la perfección porque la perfección a lo mejor no puede llegar a existir el que más se ha acercado sí dime hazme rápidamente un top 5 teniendo claro que este es el primero ¿cuáles serían los otros cuatro equipos míticos legendarios que hayas visto un fútbol divino selecciones equipos clubes probablemente la Brasil del 70 es un equipo maravilloso de ver jugar que probablemente hoy jugar este mundial no pasaría ni la primera fase por lo que hemos dicho antes claro que el fútbol la evolución tiene su mérito entonces yo creo que la Holanda del 74 también que no ganó el mundial o el Ajax el Ajax de los 70 el Bayern de los 70 que ganó tres seguidos pero no eso no me convenció yo creo que la Brasil del 82 que no ganó el mundial en un equipo maravilloso de ver llevamos cuatro y quizá el Milan de Saki quizá el Milan de Saki por lo que significó por lo que ganó por cómo aplastaba a los rivales yo creo que el Milan de Saki aplastaba ¿no? ese era un dominio absoluto sí porque dominaban dominaban no te dejaban jugar te comíamos hablando con Valdano en la época porque habíamos los partidos juntos decían son como el comecocos se adelantaban te acuerdas los antiguos comecocos vienen detrás tú y te comen ¿no? te comían te comían es una cosa que intenta hacer Japón ahora en este mundial lo vamos a ver Japón intenta hacer este juego tan no exactamente porque lo que decía Varesi levantaba el brazo gritaba algo y todo se en bloque hay que tener mucha presión para hacer eso mucha precisión uno le sale mal y adiós claro quedas solo contra el portero claro claro encima entonces tú estabas en fuera de juego aunque la pelota no te cayera a ti solo estando por ahí claro con lo cual era más peligroso todavía cara hostia y esto cambió hace mucho hace bastante hace mucho es un buen cambio en la evolución del fútbol pero bueno y Japón intenta salir salir adelantar un poco la línea de presión y obligar al rival a recular ¿y se les da bien? se les da bien tengo curiosidad de ver Japón-España tengo curiosidad porque tú has dicho que es un equipo que juega tan divertido es un equipo divertido puede ser un partido muy bonito no va a ser un partido que a Japón se va a encerrar otra cosa es que tú le metas atrás porque si España empieza a combinar al final no tiene más remedio que meterse atrás pero no es la intención inicial de Japón con lo cual es un partido que a España dentro del riesgo le puede venir bien tengo curiosidad tengo mucha curiosidad por este mundial ¿te vas a ver muchos o no? sí, a ver los de España seguro y los que vaya pillando porque el horario es bueno claro claro, a mí se me da coña a mí cuando habían horarios esos de a lo mejor súper de la mañana y todo eso era como en plan yo soy nocturno pero claro, a mí si hay a partir de las 2 del mediodía me va fantástico menos cuando esté grabando y todo pero me va maravilloso qué guay o sea que voy a ver y la final México-Argentina que es esta la voy a ver también seguro vaya final ves, al final espectacular hay una final de Copa América del 90 y... la del 93 en Ecuador fue Argentina-México pues no te voy a decir nada pero se repite en el Mundial es que la predicción dos goles de Batistuta creo recordar ¿sí? o sea, mira hemos hablado antes de... del gran Batigol del Batigol, ¿eh? o sea, qué crack me acuerdo de ver la camiseta esa lila del morada del... de la Fiore metió un brazo en el Camp Nou ¿no te acuerdas un partido de Recopa? no me acuerdo del gol pero sí de la camiseta tengo la imagen de pequeño era un jugador impresionante Batistuta él juega con Newell Solvay en una final de Copa Libertadores contra Nacional yo creo y luego ya, bueno llega a Europa y aquí lo hace muy bien Europa pasa por River pasa por Boca y en Europa lo hace muy bien ¿salió de Italia? dime ¿salió de Italia? o toda su carrera en Europa la hizo en Italia yo creo que toda la carrera en Europa la hizo en Italia yo creo que sí por el fin en Trier estuvo muchísimos años luego pasó por la Roma menos pero estuvo en la Roma y yo creo que ya volvió a Argentina creo recordar que sí un jugador italiano que se habla mucho y Guardiola por ejemplo adora es Roberto Baggio para ti lo tienes tan 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 en alta estima como Guardiola Baggio para mí ha sido el mejor jugador italiano de la historia el jugador más por lo menos más elegante de ver el mejor para mí ¿cuándo tenías en un top 10 histórico? igual tanto no igual tanto no top 10 histórico es mucho claro eso ya es mucha tela es ahí sí está cristiano para que no se enfaden no pero es que lo pienso lo pienso o sea un tío que ha metido tantísimos goles y ha ganado tanto tiene que estar es evidente pues el máximo goleador de fútbol de selecciones de fútbol de selecciones sí es una pasada pero por ejemplo Roberto Baggio era un jugador mucho más elegante o sea yo pagaría una entrada antes por ver a Roberto Baggio que por ver a Cristiano Ronaldo porque era elegancia pura era una de vez jugaba con la Fiorentina en la época y con la Juve era una maravilla con la selección italiana en el mundial del 90 a veces un poquito baguete a veces se dejó un poco físicamente un gordo rápido y vago en el campo también no le gustaba presionar demasiado este tipo de jugadores como por ejemplo pasaba con con Bocchini Bocchini era un jugador argentino que los argentinos todos lo reconocen que solo jugó unos minutos en un mundial contra Bélgica en el 86 pero es un ídolo en Argentina ¿y solo jugó a un partido? en la selección en la selección más pero en el mundial solo uno a uno pero es el ídolo de Maradona es el ídolo de Maradona de Maradona Bocchini y Bocchini tenía una premisa que es que en el fútbol no había que correr tú le ves jugar y jugaba andando el tío y una vez le preguntaron por Cruyff y dijo Cruyff aunque corría era bueno el tío iba al relentí durante todo el partido sí era otro fútbol ese que no podría jugar hoy se lo comían pero ahora sí igual que le pasó a la Colombia famosa de Valderrama que era un equipo que tocaba mucho pero que hay un partido Colombia-Inglaterra en Wembley antes de que la gran Colombia consiguiera buenos resultados que le pega un baño Colombia-Inglaterra en Wembley escandaloso y acaba el empate no le puede ganar es que no le ha metido un gol a nadie hostia jugaban increíble pero les faltaba el arranque le faltaba el fútbol sin porterías claro nos jugamos por la mitad y ya está sí, sí pero es un baño un baile con Valderrama Valderrama era un jugador brutal de aquella época alucino hablando contigo porque si te acuerdas de todo de partidos históricos de hace 46 años muchas se me quedan grabadas porque no tengo la retina claro y también tienes tu histórico archivo sí, claro eso lo sigo ¿cuántos partidos tienes a día de hoy? ¿lo sabes? no los he contado pero tiene que haber más de 200.000 igual ¿y los has visto todos? no, no, no no tengo cuenta que yo grabo a lo mejor o me graban porque tengo gente que trabaja para hacer para mí a lo mejor unos 300 a la semana 400 a la semana simplemente los tengo como archivo por si los necesito ver o sea, por ejemplo yo tengo todos los partidos que ha jugado Arabia Saudí en los últimos 10 años pero no los he visto a lo mejor he visto los cuatro últimos para preparar el Mundial y todo ¿cuál es el mejor jugador de Arabia Saudí? el mejor jugador de Arabia Saudí es Al-Shahran y el lateral izquierdo no me vas a pillar y menos en este Mundial ¿y delantero centro quién es? de Arabia Saudí el delantero centro de Arabia Saudí es que no tienen grandes delanteros de Arabia Saudí no juega con Al-Mubalaf en un costado juegan en las dos bandas tienen dos extremos pero delantero centro así nada del otro mundo pero el mejor es Al-Shahran y el lateral izquierdo ese sí bueno está bien ¿dónde juega? juega juega en Arabia Saudí no sé en qué equipo exactamente mejor juega hay dos o tres equipos grandes ahí está Al-Hilal y Al-Itihad pues uno de los dos ¿sabes quién ganó la última liga de Arabia Saudí? pues mira te digo en serio yo conozco bastante al presidente de Al-Hilal que es uno de los dos grandes equipos de allí allí hay dos equipos grandes que son Al-Hilal y Al-Itihad son los dos grandes de allí tienen una rivalidad entre ellos tremenda y allí van jugadores importantes ya como cuando se van a retirar no lo típico intentan fichar gente así más o menos porque tienen mucho dinero a muchos no les pueden convencer pero tienen bastante dinero de hecho Al-Hilal no hace mucho ganó la Champions de Asia y perdió la semifinal del Mundial de Club solo 1-0 contra el Chelsea Al-Hilal o sea que no es un ahí jugaba a Gomis ¿te acuerdas de Gomis? un francés hostia sí jugaba en Al-Hilal pero él sí que es mayor ahora mismo debe un poco más mayor 30i 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 sí debe tener bueno mira para algunos es un buen retiro sí claro te vas ahí te ganas un dinerico bueno y buenas noches ya me ha visto ganas muchísimo dinero yo iría antes por eso Estados Unidos la MLS está creciendo mucho la MLS sí tiene buen nivel la liga sí tiene mejor nivel ha crecido mucho ¿qué tal Ricky Puig? él lo hizo bien pero el equipo como el pudo el equipo regular no está mal pero en ese fútbol destaca más no es muy fan de Ricky Puig no nunca me ha gustado mucho Ricky Puig yo creo que es un futbolista que es verdad que es muy agradable ver pero creo que le han inflado demasiado y yo sinceramente creo que para nivel Barça nunca ha tenido para ser titular o para consolidarse en el equipo para ser importante en un Barça yo creo que nunca ha tenido y al final él se quería quedar tenía ilusión tenía ilusión pero al final tenía que marcharse no le quedaba otra lo raro es que se haya ido tan joven a Estados Unidos sí raro ¿no? que no haya intentado bueno podría haber ido a otro equipo a la Liga Belga o algo así o aquí en España quizás estoy seguro que tendría alguna oferta algún equipo quizás de media tabla probablemente como por ejemplo Ferran Jutla que está en el Bruja está jugando muy bien hay jugadores Carvajal ¿te has sorprendido? sí que jugar a este nivel sí porque ahora mismo va a ser un jugador que se lo van a rifar seguramente equipos ya más grandes sí saldrá del Bruja y seguramente se lo rifará mira Carvajal el lateral se fue al Bayern Leverkusen y luego vuelve al Madrid para ser un jugador muy importante el Madrid tantos años muchas veces los jugadores tienen que salir seguidos para jugar y el caso de Cucurella que se ha pagado una millonada por él ¿lo entiendes? ¿crees que valía lo que han pagado? al final los jugadores valen lo que rinden hay jugadores que son muy caros que pagas mucho y son baratos y jugadores que pagas poco y son muy caros porque no te rinden pero a mí Cucurella me parece un jugador quizás se ha pagado mucho pero te puedes jugar bien en varias posiciones puedes jugar central en defensa de tres lateral lateral largo a mí sí me gusta ¿está titular? sí, está jugando bastante o central teniendo cuenta que ahora está con Graham Potter que es el que fue su entrenador en el Brighton con lo cual confío mucho en él te conoce bien y le está poniendo vale, vale bueno, es que eso es no parar te has que hacer una cosa antes de que nos vayamos ah, sí hostia, tú empiezas un podcast sí ¿qué significa? el Maldini Project no, no, no el Rincón de Maldini con Spotify hacemos un podcast que se presenta allá mismo se presenta allá mismo y son 11 historias de los mundiales vale, son 11 episodios 11 episodios 11 podcasts vale solo se puede escuchar en Spotify exclusivo exclusivo Spotify y son los sacamos creo que el viernes sacamos dos y luego vamos sacando de dos en dos que durará todo el mundial hasta que termine todo el mundial sí, todo el mundial y son anécdotas de los mundiales algunas que está muy bien yo que sé por ejemplo la de famoso Jürgen Sparbaser de Alemania Oriental ni idea son cosas muy de los mundiales Muepu y Lunga que no las quiero contar pero son divertidas son curiosas la de Muepu y Lunga es increíble ¿cómo se llama? Muepu y Lunga se hicieron camisetas de él es un jugador de Zaire del 74 hostia, ni puta idea este fue el 74 te hace ilusión sí, sí no, no ya lo veré y luego la de Jürgen Sparbaser que quien fue Sparbaser fue el jugador de Alemania Oriental que le marca el gol a Alemania Federal en el 74 cuando estaba Alemania dividida luego se acabó escapando del país a ver, yo utilizo la anécdota para hablar un poco en general de la situación por ejemplo el tema de Muepu y Lunga tiene mucho que ver con el gobierno de Zaire con la dictadura de Zaire de la época entonces habla un poquito de todo lo que rodeaba aquel momento lo de Sparbaser todo lo que era el fútbol alemán oriental en aquel momento cuento lo de las camisetas de Maradona del 86 que esa está muy bien de Bilardo cuento lo del famoso lo de Quiroga del 78 del 6-0 de Argentina-Perú no sé lo que eran las maravillas sin alas de los ingleses del 66 Gaetjens que es una de las grandes figuras de la historia de la Copa del Mundo en cuanto a sorpresas el norteamericano del 50 que le mete el gol a Inglaterra el detalle es que a lo mejor incluso la gente joven no conoce no conoce y a través de él te hablo un poco de la historia del fútbol claro duran 15 minutos cada uno yo creo que mola a la gente le va a gustar pues en Spotify ya sabéis tendréis aquí a Maldini contando historias de los mundiales curiosas anécdotas y a través de él vertebrar un poco lo que es la historia de los mundiales y ver lo que es el fútbol que fútbol un mundial es tan grande que es mucho más que un partido de fútbol es mucho más que un partido de fútbol todo lo que representa todo lo que significa claro es la coyuntura los países en qué momento se enfrentan exactamente imagínate ahora que hubiera habido una Ucrania-Rusia imagínate imagínate no lo de la Argentina-Perú del 78 es impresionante lo que pasó cuando entran es que no quiero contar todo pero hay un momento a Perú no se jugaba nada necesitaba ganar por cuatro goles para jugar la final y hay un momento que entra Videla el dictador de la época de Argentina no el dictador de Perú pero con un embajador de Perú para contar a los jugadores entrar en el vestuario de Perú a contar a los jugadores lo importante que era para Argentina o sea diciéndoles tíos dejaros ganar lo importante que era para Argentina los dos pueblos están unidos para Argentina era muy importante ganar este Mundial tal no sé qué tal y estaba Brasil esperando que Brasil iba a jugar la final entonces les dan una chapa y tal ¿y se dejaron? yo creo que no pero eso nunca se sabe eso nunca se sabe pero le metieron 6-0 sí a ver podría ser eso nunca se sabe algunos jugadores peruanos viendo los goles dicen ¿ves este gol? porque uno lo típico uno dice que se compró uno otro que se compró el otro otro que no se compró ninguno nadie se fía de nadie muchos años después esto os parece un thriller claro entonces muchos dicen ¿ha visto este gol? el cuarto gol fíjate el lateral izquierdo los propios peruanos no nos había dicho nada pero fíjate que no se mueve pero el lateral dice pero que yo no hombre pero fíjate tú en el tercer gol que tú eres parece una novela de Agatha Christie ¿quién ha sido el comprado? es un partido histórico partido por eso pues son buenas historias y curiosas son buenas historias pues nada te doy una cosa que ahora por fin puedo hacer te doy mi libro que es La puta vida dedicado o me lo leo ya o me lo leo en Qatar donde tú quieras así es La puta vida que es un título muy bonito muy bonito se puede aplicar a todo puta vida exactamente en Costa Rica dicen pura vida bueno yo también podría decirlo pero no me encanta ¿y qué es de tus vivencias? no es un poco unas reflexiones mías sobre la sociedad actual las redes sociales la salud mental cosas que hablo aquí del podcast un poco la realidad de lo que es para mí la vida y te he dejado una dedicatoria muy bonita y eso me alegro poder cuando viene la gente pues ahora me alegro porque siempre que viene alguien me da cosas y tal pues ahora me alegro a mí poder poder daros esto y tenia mucha ganas de conocerte porque te sigo mucho el podcast de verdad te lo digo te lo dije me encantó me encantó el que hiciste con el que era director del mundo David Jiménez he visto muchos pero ese mega podcast pero como habla el tío habla con una sí es que dice cosas muy interesantes muy interesantes y la forma de expresarlas sí al final es un tío que viene de las guerras que ya y de las guerras y de Corea viene de vuelta de todo ya de Fukushima claro ya te he contado unas historias que se te va la flapa pero si le sumas que fue que estuvo en unos diarios más importantes de España con todo el TGMNG que hay que lo cuenta claro tú estás en el mundo del deporte pero también habrás visto cosas que no podrás contar que son de la hostia hombre claro pero fíjate macho y él lo cuenta me gustó muchísimo me gusta mucho lo que haces con con la chica del póker con Leo con Leo a las tertulias la conocí una vez fugazmente y me parece majísima también además tiene un mérito porque además mira en un mundo de hombres porque eso es un mundo de hombres se ha ganado un puesto magnífico y se está ganando la vida en algo y se ha ganado el respeto además total y ya lo he explicado mucho el tema este que durante un momento las empresas de póker estaban desesperadas para que muchas mujeres entraran porque coño pensaban es que es la mitad de la población eso es un dinero que estamos perdiendo y hicieron mucho esfuerzo para pillar y no lo consiguieron y sigue siendo súper minoritario las mujeres que hay mira que es un deporte una competición en la que no importa el género porque no importa el físico es puramente la inteligencia el talento el talento exacto la idea la creatividad que tengas jugando lo bueno que seas matemáticamente yo es que no sé jugar al póker pero debe ser muy divertido no has jugado nunca nunca has jugado bueno una vez me enseñaron intentaron enseñarme porque iba a hacer unas publicidades que fue cuando conocí a Leo pero al final me enteré un poco por encima pero no escalera es un juego en el que teniendo malas cartas puedes ganar claro con lo cual esa es la leche que ahí se basa en la mentira hombre algo influirá si te caen buenas cartas siempre pero pero a largo plazo no hay suerte claro a suerte están partidas concretas pero a largo plazo la gente que es buena acaba ganando claro 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 porque es estadística al final que pasa pues es muy interesante pues nada seguiré todos los podcast en Qatar cuando tenga que tener ratos ahí a ver los siguientes que haces pues mira te doy un rotulador y tienes que firmar dedicar dibujar lo que tú quieras en el Justin Bieber de la suerte aquí no puedes poner lo que te dé la gana si encuentras sitio ¿eh? ¿canean muchos sitios? Estos buenos ¿aquí? sí a ver ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? me gusta que eres un crack total que es lo que eres te lo han hecho mucho pero me apetecía dejarlo aquí puesto hombre, hola ahí hola ahí ya me has dado una alegría te digo una cosa ¿alguien como tú que inventa algo así? bueno, no tampoco he inventado nada yo he estado no, no, no no has inventado los podcast pero he inventado una forma de hacerlo que triunfes como triunfas tiene mucho mérito de verdad o sea es el ejemplo exacto de que nadie te regala nada en la vida no, eso sí que no o sea que no, eso sí que no eso ojalá, ¿eh? pues no, pero no yo siempre lo decía hostia, si mi padre hubiera sido el productor de tal pues yo encantado lo tendrías más fácil o cogieras el teléfono y te vendrían aquí gente o más gente pero vamos bueno, como decía si es la puta vida a veces no te dan regalos no te dan nada y tú lo tienes que montar tú por tu cuenta y tan contento que estoy de que haya sido así y de poder traer a gente como tú que al final yo te lo decía el primer día claro, yo me acuerdo desde pequeño de verte me acordaba, claro de ver en la tele a Robinson a ti, claro y mucha gente ha crecido con nosotros en la tele claro y por eso también muchos de nosotros un Ibai por ejemplo que también ha hecho muchas cosas con gente de periodistas deportivos que es que hemos crecido con vosotros claro el lógico no es al revés vosotros nos conocéis ahora pero nosotros o un Iker Jiménez que me hizo mucha ilusión la primera vez que hablamos porque lo seguía desde pequeñito al final es bonito porque es gente eso que os hemos visto y que ahora estamos un poco a la par de oye pues mira es de tú a tú claro, claro que es lo bonito eso me pasa a mí con José Ángel de la Casa por ejemplo que fue el periodista mío referencia pues al final le conoces y eso es magnífico es magnífico es bonito pues lo último te voy a pedir dos cosas bueno una vez la despedida y que hay que despedirlo como claro o sea yo quiero que te despides con chau 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 eso seguro si no no me voy a dormir tranquilo y después quiero repetir la imagen del bíceps de la resistencia o sea quiero quiero que muestres a cámara pero si quieres algo más difícil que esto bueno si quieres te voy a hacer un pino a ver que ya que estamos pues nada ¿a esta? sí a esta el bíceps es tuyo y como quieras te despidas pero el chau 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 tiene que ser lo último que digas bueno voy a ir hablando ahí está ¿está bien? sí sí Nacho lo pillamos o no cabe amplía 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 la cámara bueno ha sido un placer venir aquí a este podcast ha sido un auténtico placer de verdad una maravilla un sueño para mí hostia pues llevo dos días que no he podido oír la verdad pero bueno no pero está bien ahí se nota se nota se nota el ejercicio pues nada que muchas gracias por invitarme sobre todo a ti y ahora tienes la cámara para decir lo que quieras al público bueno pues nada esto lo ve el millón el millón de suscriptores es verdad a ver si os animáis que nada que es un placer venir y muchas gracias a todos sois una legión enorme que seguís esto así que para todos un abrazo chao chao chao